No nacemos neuróticos o psicóticos, simplemente nacemos. Una buena terapia implica el desmantelamiento de las causas de la tensión, de los sistemas de defensa y de las neurosis. Las personas más sanas son las que están desprovistas de defensas. Todo lo que construye un mecanismo de defensa más poderoso, profundiza la neurosis. Esto lo consigue acumulando la tensión neurótica en estratos de mecanismos de defensa que quizá permitan a la persona funcionar mejor hacia afuera, pero lo destruyen por la tensión interna. Todos somos criaturas de la necesidad. Nacemos necesitando y la gran mayoría de nosotros muere después de una vida de lucha con muchas de nuestras necesidades no satisfechas. Esas necesidades no son excesivas. Ser alimentado, mantenerse al calor y seco, crecer y desarrollarse a un ritmo propio, ser tenido en brazos y acariciado y recibir estímulos. Estas necesidades primarias son la realidad central del niño. El proceso neurótico empieza cuando quedan sin satisfacer durante un cierto tiempo. Un recién nacido no sabe que debe ser levantado cuando llora o que no debe ser detestado demasiado pronto, pero cuando sus necesidades no son satisfechas, sufre. Al principio el niño hará todo cuanto esté en su poder para satisfacer sus necesidades. Se incorporará para que lo levanten, llorará cuando tenga hambre, moverá las piernas y se agitará para dar a conocer sus necesidades. Si esas necesidades no son satisfechas durante un cierto tiempo, si no es tenido en brazos, cambiado o alimentado, padecerá un sufrimiento continuo hasta que pueda hacer algo para conseguir que sus padres lo satisfagan, o hasta interrumpir el sufrimiento interrumpiendo la necesidad. Si su dolor es drástico, puede producirse la muerte, como se muestra en estudios hechos sobre niños de asilos. Como el niño no puede vencer por sí mismo la sensación de hambre, o encontrar un sustituto del afecto, se ve obligado a separar sus sensaciones. Hambre, deseo de que lo tomen en brazos, de la conciencia. Esta separación entre uno mismo y las propias necesidades y sentimientos es una maniobra incintiva encaminada a suprimir el dolor excesivo. A esto le llamamos escisión. El organismo se escinde con objeto de proteger su continuidad. Pero esto no significa que las necesidades no satisfechas desaparezcan. Por el contrario, durante toda la vida siguen desplegando una fuerza, canalizando intereses y produciendo motivaciones tendientes a la satisfacción de dichas necesidades. Pero el sufrimiento ha hecho suprimir de la conciencia las necesidades, y entonces el individuo debe lograr gratificaciones que sirvan de sustituto. En una palabra, debe lograr la satisfacción de sus necesidades simbólicamente. Como no le estaba permitido expresarse, quizás se ve obligado a tratar de conseguir que otros lo escuchen y entiendan más tarde en su vida. No solo hay necesidades insatisfechas que persisten hasta lo intolerable separadas de la conciencia, sino que sus sensaciones se sitúan en otros sectores donde puede lograrse mayor control o alivio. Así se pueden aliviar los sentimientos orinando, más tarde el sexo puede tener el mismo efecto, o controlarlo suprimiendo la respiración profunda. El niño insatisfecho aprende a disimular y cambiar sus necesidades en otras simbólicas. Como adulto, quizá no sienta la necesidad de succionar el pecho de su madre debido a un despete brusco y temprano, pero será un fumador incesante. Su necesidad de fumar es una necesidad simbólica, y la esencia de las neurosis es la búsqueda de las satisfacciones simbólicas. La neurosis es un comportamiento simbólico de defensa contra un sufrimiento psicobiológico excesivo. La neurosis se perpetúa a sí misma porque las satisfacciones simbólicas no pueden satisfacer necesidades reales. Para que las necesidades reales sean satisfechas, deben ser sentidas y experimentadas. Por desgracia, el sufrimiento ha hecho que esas necesidades quedaran enterradas. Una vez enterradas, el organismo pasa a un estado continuo de vigilancia. Ese estado de vigilancia es la atención que impulsa al niño y más tarde al adulto a satisfacer la necesidad de cualquier manera posible. Esta vigilancia es necesaria para asegurar la supervivencia del niño. Si perdiera la esperanza de satisfacer alguna vez sus necesidades, quizás moriría. El organismo sigue viviendo a cualquier precio, y ese precio suele ser la neurosis, la exclusión de necesidades y sentimientos corporales insatisfechos porque el sufrimiento es demasiado grande para resistirlo. Todo lo que es natural es una necesidad verdadera. Crecer y desarrollarse a un ritmo propio, por ejemplo. Esto significa para un niño no ser destetado demasiado pronto, no verse obligado a caminar o hablar demasiado pronto, no tener que atrapar una pelota antes de que el sistema neurológico esté en condiciones de asegurarlo con facilidad. Las necesidades neuróticas no son naturales. Se desarrollan a partir de la no satisfacción de las necesidades reales. No hemos nacido en este mundo con la necesidad de que nos alaben, pero cuando los verdaderos esfuerzos del niño son virtualmente menospreciados desde que nace, cuando se le hace sentir que nada de lo que haga será lo bastante bueno como para que sus padres lo quieran, quizá desarrolle un ansia de elogios. Análogamente, la necesidad de expresarse en la infancia puede quedar suprimida, incluso por falta de alguien que escuche. Esa negación puede convertirse en la necesidad de hablar incesantemente. Es querido el niño cuyas necesidades son satisfechas. El afecto hace desaparecer el sufrimiento. El niño no querido es el que sufre porque está insatisfecho. Un niño querido no necesita que lo alaben porque no ha sido menospreciado. Es valorado por lo que él es, no por lo que puede hacer para satisfacer las necesidades de sus padres. Un niño querido no desarrolla de adulto una insaciable ansia de sexo. Sus padres lo han tomado en brazos y lo han acariciado, y no necesita usar el sexo para satisfacer esa primitiva necesidad. Las verdaderas necesidades salen de adentro hacia afuera y no a la inversa. La necesidad de ser tomado en brazos y acariciado forma parte de la necesidad de ser estimulado. La piel es nuestro órgano sensorial más amplio, requiere por lo menos el mismo estímulo que los otros órganos sensoriales. Cuando el estímulo es insuficiente al comienzo de la vida, pueden producirse consecuencias desastrosas. Los órganos pueden empezar a atrofiarse por falta de estímulo. A la inversa, Kretsch ha mostrado que con un estímulo adecuado pueden desarrollarse y crecer. Debe haber un estímulo mental y físico constante. Las necesidades insatisfechas suplantan a cualquier otra actividad del ser humano hasta verse satisfechas. Cuando las necesidades se satisfacen, el niño siente. Experimenta su cuerpo y el medio que lo rodea. Cuando las necesidades no son satisfechas, el niño solo experimenta tensión, es decir, se siente desconectado de la conciencia. Sin esa conexión necesaria, el neurótico no siente. La neurosis es la patología de la sensibilidad. La neurosis no empieza en el momento en que el niño suprime su primer sentimiento. Pero podemos decir que el proceso neurótico, sí. El niño se encierra en etapas. Cada supresión y negación de una necesidad lo encierra un poco más. Pero un día... Se produce un viraje crítico en que el niño queda primordialmente encerrado, en que es más irreal que real, y en este punto crítico podemos considerarlo neurótico. A partir de ese momento operará con un sistema de yo doble, el yo real y el yo irreal. El yo real está constituido por las necesidades y sentimientos reales del organismo. El yo irreal es la cubierta de esos sentimientos y se convierte en la fachada que necesitan los pacientes neuróticos para satisfacer sus propias necesidades. Un padre que necesita sentirse respetado porque ha sido humillado constantemente por sus propios padres quizá exija hijos sumisos y respetuosos que no se le insolenten o digan nada negativo. Un padre infantil quizá exija que su hijo crezca demasiado rápido, que haga todos los trabajos penosos, y en realidad se convierta en adulto mucho antes de que esté preparado para ello, de manera que el padre pueda seguir siendo el niño cuidado. Muchas veces las solicitaciones para que el niño sea irreal no son explícitas. Sin embargo, la necesidad de los padres se convierte en orden implícita para el niño. El niño ha nacido en medio de las necesidades de sus padres y empieza a luchar por satisfacerlas casi a partir del momento en que llega la vida. Quizá lo apremien para que se sonría, para que parezca feliz, para que parlotee, diga adiós con la mano, más adelante se siente y camine, después se esfuerce para que sus padres puedan tener un hijo adelantado. A medida que el niño se desarrolla, las exigencias con él son cada vez más complejas. Tendrá que ser el primero, colaborar y hacer trabajos penosos, quedarse quieto y no preguntar, no hablar demasiado, decir cosas brillantes, ser atlético. Lo que no será es el mismo. Las miles de operaciones que se producen entre los padres y los hijos que niegan las necesidades primales naturales del niño significan que el niño sufrirá. Significan que no puede ser lo que es y ser querido. Esas profundas heridas son lo que se llama dolores primales o sufrimientos. Los dolores primales son las necesidades y sentimientos reprimidos o negados por la conciencia. Dañan porque no se les ha permitido expresarse o satisfacerse. Esos sufrimientos totalizan lo siguiente. No soy querido y no tengo esperanzas de que me quieran siendo realmente yo mismo. Cada vez que un niño no es tomado en brazos cuando lo necesita, cada vez que se lo hace callar, se lo ridiculiza o ignora, o se lo apremia para que vaya más allá de sus posibilidades, se añade más peso al pozo de sus heridas. Este pozo es el que llamaremos pozo primal. Cada cosa que se le añade vuelve al niño más irreal y neurótico. A medida que los asaltos al sistema real aumentan, empiezan a aplastar a la verdadera persona. Un día se producirá un acontecimiento que, aunque no sea necesariamente traumático en sí mismo, dejar al niño con una babysitter por centésima vez, desplazará el equilibrio entre lo real y lo irreal y volverá neurótico al niño. A ese acontecimiento le llamaremos la principal escena primal. Hay un momento en la vida del niño en que todas las humillaciones, negaciones y privaciones pasadas se acumulan en un comienzo de interpretación. No hay esperanzas de que me quieran por lo que soy. Entonces, es cuando el niño se defiende contra esa catastrófica comprobación escindiéndose de sus sentimientos y deslizándose suavemente en la neurosis. La comprobación no es consciente. Más bien, el niño empieza a representar en torno a sus padres y luego en cualquier parte, en la forma que ellos esperan. Dice las palabras de ellos y hace las cosas de ellos. Actúa de un modo irreal, es decir, en desacuerdo con la realidad de sus propias necesidades y deseos. En un breve plazo, el comportamiento neurótico se vuelve automático. La neurosis entraña una escisión, una desconexión de los propios sentimientos. Cuanto mayores son las agresiones de los padres contra el niño, más profundo es el abismo entre lo real y lo irreal. Empieza a hablar y a moverse de las maneras prescriptas, a no tocar su cuerpo en las zonas prohibidas, literalmente a no sentirse a sí mismo, a no ser exuberante o triste y así sucesivamente. Pero la decisión es necesaria en un niño frágil. Es la manera reflexiva, es decir, automática, de que el organismo mantenga su integridad. La neurosis, pues, es la defensa contra la realidad catastrófica para proteger el desarrollo y la integridad psicofísica del organismo. La neurosis implica ser lo que uno no es a fin de conseguir lo que no existe. Si el afecto existe, el niño será lo que es porque el afecto es eso. Dejar que cada uno sea lo que es. De manera que no es necesario que ocurra algo terriblemente traumático para producir la neurosis. Puede arrancar del hecho de exigir a un niño a que puntualice cada frase con un por favor o un gracias para probar cuán refinados son sus padres. También puede proceder de no permitir que el niño se queje cuando es desdichado o que llore. Los padres se precipitan a sofocar los sollozos a causa de su propia ansiedad. No pueden permitir la cólera. Las nenas buenas no tienen berrinches. Los nenes buenos no contestan para probar que son padres respetados. La neurosis también puede ser provocada por hacer actuar a un niño como si fuera un actor pidiéndole que recite poemas en una fiesta o resuelva problemas abstractos. Cualquiera que sea la forma que adopte el niño tiene muy pronto una idea de lo que se pide de él. Representar o cualquier otra cosa. Ser lo que ellos quieren o si no no hay afecto o lo que pasa por ser afecto la aprobación una sonrisa un guiño en su momento la representación llega a dominar la vida del niño que transcurre representando rituales y farfullando conjuros al servicio de lo que sus padres piden. Lo que causa la decisión es la terrible desesperanza de no ser nunca querido. El niño debe negar la idea de que sus necesidades nunca serán satisfechas haga lo que haga. No puede vivir sabiendo que es despreciado o que nadie se interesa realmente en él. Le es intolerable saber que no hay manera de que su padre sea menos crítico o su madre buena. Para defenderse debe desarrollar necesidades de reemplazo que son neuróticas. Tomemos el ejemplo de un niño que ha sido continuamente denigrado por sus padres. En clase quizá echarle mucho y el maestro tenga que estarle encima con dureza. Durante los juegos quizá fafarroné sin cesar y aleje a los otros niños. Más adelante quizá ansíe de una manera incontrolable y exija a propósito algo tan evidentemente simbólico para el espectador como la mejor mesa de la casa en un restaurante caro. El hecho de conseguir la mesa no anula la necesidad que tiene de sentirse importante sino ¿por qué repetir la representación cada vez que come afuera? Escindido de una auténtica necesidad inconsciente ser reconocido como un ser humano digno deriva el sentido de su existencia del hecho de ser saludado por su nombre en restaurantes de moda por los metros del hotel. Los niños nacen pues con verdaderas necesidades biológicas que por una u otra razón sus padres no satisfacen. Puede ser que algunos padres y madres no reconozcan sencillamente las necesidades de su hijo o que sus padres por deseo de no cometer errores sigan los consejos de alguna augusta autoridad en crianza de los niños y levanten a su hijo a hora fija lo alimenten siguiendo un horario que envidiaría una compañía de aviación lo desteten con arreglo a un plan previo y le enseñen a hacer uso de los artefactos sanitarios lo antes posible. Sin embargo no creo que la ignorancia o el celo metodológico expliquen la exuberante cosecha de neurosis que ha producido nuestra especie desde el comienzo de la historia. la principal razón de que los niños se vuelvan neuróticos reside en que sus padres están demasiado ocupados en luchar contra sus propias necesidades infantiles insatisfechas. Así una mujer puede quedar embarazada para que la traten como una niña que es lo que en realidad ha necesitado toda su vida mientras es el centro de la atención se siente relativamente feliz. una vez libre de su hijo puede sentir una aguda depresión. El embarazo servía a su necesidad y no tiene nada que ver con traer al mundo a un nuevo ser humano. Es posible incluso que el niño sufra por haber privado a su madre al nacer del único momento de su vida en que podía estar al cuidado de otros. Como no está preparada para la maternidad quizá se quede sin leche dejando al recién nacido con el mismo cúmulo de privaciones tempranas que tal vez haya sufrido ella misma. De esta manera los pecados de los padres recaen en los hijos en un ciclo que parece ser infinito. Esto podríamos llamarlo lucha a la tentativa del niño de agradar a sus padres. Esta lucha comienza con los padres y se generaliza después del mundo. Se extiende más allá de la familia porque la persona lleva consigo sus necesidades insatisfechas a donde quiera que vaya y esas necesidades deben ser representadas. Buscará padres de reemplazo con los cuales representará su drama neurótico o convertirá a casi todos incluidos sus hijos figuras paternas que satisfarán sus necesidades. Si ha sido reprimido en su expresión verbal y no se le permitía hablar mucho sus hijos van a tener que escuchar. Ellos a su vez al haber tenido que escuchar tanto tendrán la necesidad reprimida de que se los escuche lo cual quizá esté a cargo de sus propios hijos. La escena de la lucha se desplaza de la necesidad verdadera a la neurótica del cuerpo a la mente porque las necesidades mentales aparecen cuando se niegan las necesidades básicas. Pero las necesidades mentales no son verdaderas necesidades en realidad no son necesidades puramente psicológicas. las necesidades psicológicas son necesidades neuróticas porque no sirven a las exigencias reales del organismo. El hombre del restaurante por ejemplo que tiene que tener la mejor mesa para sentirse importante actúa en virtud de una necesidad que se ha desarrollado por no haber tenido afecto porque sus verdaderos esfuerzos en la vida fueron ignorados o suprimidos. quizá necesite que el maître lo llame por su nombre porque al comienzo de su vida solo se hacía referencia a él por categoría hijo. Esto significa que era deshumanizado por sus padres y que trata de obtener una respuesta humana simbólicamente a través de otros. De haber sido tratado como ser humano único por sus padres se hubiera evitado esta más llamada necesidad de sentirse importante. Lo que hace el neurótico es poner rótulos nuevos la necesidad de sentirse importante a viejas necesidades inconscientes ser amado y valorado. Con el tiempo podés llegar a creer que esos rótulos saluden a sentimientos verdaderos y que su búsqueda es necesaria. La fascinación de ver nuestros nombres en carteles luminosos o en la página empresa es solo un indicio de lo profundamente privados que estamos muchos de nosotros de reconocimiento individual. Esos logros por reales que sean sirven de búsqueda simbólica del amor de los padres. Agradar a un público se convierte en la lucha. Gracias a la lucha el niño no siente su desesperanza. Esa lucha está en el trabajo excesivo, en afanarse por conseguir posiciones más altas en ser la estrella. La lucha es la esperanza del neurótico de ser amado en lugar de ser él mismo. Lucha por convertirse en otra versión de sí mismo. Tardo o temprano el niño llega a creer que esta versión es su ser verdadero. La representación ya no es voluntaria y consciente, es automática e inconsciente, es neurótica. Hay dos clases de escenas primales, las principales y las secundarias. La escena primal principal es el acontecimiento singular más desgarrador de la vida del niño. Es ese momento de soledad helada, cósmica, la más amarga de todas las epifanías. Es el momento en que empieza a descubrir que no es amado por lo que es y que no lo será. Antes de la principal escena primal, el niño ha tenido innumerables experiencias menores, escenas primales secundarias en las que ha sido ridiculizado, rechazado, descuidado, humillado, inducido a representar. Llega el momento en que todos estos acontecimientos perjudiciales empiezan a cobrar sentido para el niño. Un acontecimiento crucial parece resumir el significado de todas esas experiencias pasadas. No les gusta como soy. Este significado es catastrófico, es negado y enterrado. Lo sustituye la lucha por el yo irreal y a partir de ahí la experiencia quedará amortiguada por ese paragolpes. De modo que a menudo el niño no sabrá cuándo sufre. Su lucha cubrirá su dolor. Algunos pacientes recuerdan una escena crucial que fue la suma de todas las anteriores escenas secundarias. Para otros hubo simplemente un añadido lento, monótono, de pequeños traumas, cada uno insignificante en sí mismo, que un día da por resultado un gran desgarrón. Ya asumo una forma dramática como escena primal o sea simplemente el resultado de la acumulación de escenas menores. Llega el día en que el niño pasa a ser más irreal que real. La decisión producida en la escena principal significa el fin del niño como ser humano integrado y conectado. La principal escena primal suele producirse entre los 5 y los 7 años de edad. Entonces es cuando el niño aprende a generalizar a partir de la experiencia concreta. Es el momento en que puede empezar a entender el significado de cada acontecimiento dispar que le ha ocurrido antes. La escena principal no es necesariamente traumática desde un punto de vista objetivo. No tiene por qué ser un choque automovilístico o un accidente de avión. Es más bien una comprensión, un atisbo rápido, aterrador de la verdad que golpea al niño durante lo que puede ser un acontecimiento común. Un paciente, por ejemplo, recuerda que de muy pequeño llamaba a su madre pero el que acudía era el padre, a quien él temía. La impresión era de que mi madre nunca va a venir cuando la necesite. La base de esto era que muchas noches al ir a acostarse llamaba a su madre para que le llevara un vaso de agua. Ella nunca acudía, solo iba su padre. Un día entrevió que su madre nunca acudiría cuando él la necesitara. Se sintió dividido porque al querer que fuera su madre aparecía el padre temido que lo castigaba por llamar. Así, querer era conseguir lo que no quería. Nunca volvió a llamarla pretendiendo que no necesitaba una madre. Hasta el día en que pudo llamar con dolor a su mamita. Las escenas menores son simplemente los pequeños acontecimientos que afectan al yo verdadero. Críticas, humillaciones. Hasta que un día en la escena principal ese yo se fractura por la tensión. Es posible que pueda haber una escena primal en los primeros meses de vida. Esto ocurre cuando se produce un acontecimiento en sí mismo tan desgarrador que el pequeño no puede defenderse y debe desindirse de su experiencia. Ese hecho produce una ruptura irreparable que durará hasta que sea revivida de nuevo en toda su intensidad. Un ejemplo de ello lo constituye el ser arrebatado a los padres y enviado a un asilo en los primeros meses de vida. Las escenas primales claves son significativas porque representan muchos cientos de otras experiencias cada una de las cuales significa dolor. Por esta razón cuando se reviven durante la terapia estas escenas arrastran en su despertar una marea de recuerdos asociados. Lo que une a todos los acontecimientos es un sentimiento tal como no hay nadie que me ayude. Cuando Nick tenía seis años acababa de terminar la segunda guerra mundial y su padre volvía del ejército. Esa navidad la primera que la familia pasaba junta desde Pearl Harbor iba a ser muy alegre. Nick había estado esperándola como solo puede esperarla un niño. Compró a su padre una corbata que envolvió lo mejor que pudo poniéndole una tarjeta que había hecho él mismo. A las dos de la tarde todos los regalos estaban abiertos salvo el que él le había hecho a su padre. A las tres todos disfrutaban del pavo relleno salvo Nick. Su padre había ignorado totalmente su regalo. Al fin alguien se dio cuenta de que seguía debajo del árbol y lo llevó al comedor. Cuenta Nick mi padre estaba borracho y en cuanto lo vio empezó a hacer su número. ¿Por qué diablos es esto? ¿Un automóvil? ¿Un barco? ¿Qué es? No es un aeroplano. Envuelto así no más claro pero yo diría que es un aeroplano. Todo el mundo se reía. Me dieron ganas de meterme debajo de la mesa. Me dio vergüenza haberse me ocurrido alguna vez hacerle un regalo. Mi padre siguió arrastrando la cosa por el suelo. Cuando estaba borracho podía ser implacable. Pretendía no saber de quién procedía aunque la tarjeta que yo había hecho decía papito y yo era hijo único. Por último accedió a abrir el paquete y entonces vino a donde yo estaba sentado y me baboció todo. Luz de mi vida dijo de las 210 corbatas que tengo en mi armario estas serán adelante para siempre mi favorita. ¿Porquerías así? Simplemente añadió la burla al insulto. Por último cuando dijo por quinta vez no deberías haber gastado tu dinero en tu papá no pude soportarlo más. Me levanté de la mesa y salí corriendo mientras pensaba claro que no hubiera debido. Objetivamente en un mundo cuyo alimento cotidiano son las bombas nucleares los campos de concentración y el genocidio muy poco importó lo ocurrido aquella tarde de navidad. Sin embargo contribuyó poderosamente como la gota que rebasa a la copa a condenar a un hombre a casi un cuarto de siglo de trastornos nerviosos aberraciones sexuales y graves accesos de depresión. Para Nick aquella corbata de navidad simbolizaba el sentimiento de que nada que hagas será nunca lo bastante bueno para que tú me quieras papito. La principal escena primal pone en foco pues centenas e incluso miles de incidentes que significan la desesperanza para un niño. A partir del día en que se produce los sentimientos reales fortalecerán el yo irreal de modo que el niño no reconoce más muchos de sus sentimientos. Así después de la pubertad Nick disfrazó su necesidad de un padre afectuoso y la sustituyó por fantasías homosexuales. Además el yo irreal reprime esos mismos sentimientos reales para que no se conecten y finalmente se resuelvan. Objetivamente Nick solo sentía desprecio por su padre que era un alcohólico. Hasta la navidad de 1946 Nick había sido tenso. Después su tensión no se evaporó así como sus necesidades y sentimientos no desaparecieron por el simple hecho de ser negados. Permanecían en su interior encerrados en su mente en forma de recuerdos reprimidos que traspasaban todo su sistema orgánico. Eso lo mantenía tenso. Esa tensión no le permitía tener conciencia de comportarse como lo hacía y provocaba la lucha para sentir simbólicamente la necesidad homosexualidad. Es fácil ver pues que el núcleo de la lucha neurótica es la esperanza la esperanza de que lo que el neurótico haga le proporcionará consuelo y amor. Pero la esperanza del neurótico debe ser irreal porque lo obliga a tratar de obtener por el camino de la lucha neurótica algo del mundo que sencillamente no existe padres afectuosos. El neurótico trata de convertir al mundo en padres solícitos interesados cariñosos. Si realmente hubieran sido personas buenas afectuosas la lucha sería innecesaria. Después de las crisis de la principal escena primal se producen muchos otros miles de experiencias perjudiciales en el curso de la vida familiar. Cada una de ellas ensancha la brecha y ahonda la neurosis. Cada una de ellas vuelve más irreal al niño. Otra de las escenas primales es la de Peter. El padre de Peter de cuatro años solía pegarle por diversas faltas sin importancia. Peter soportaba las palizas pensaba que debía de haber hecho algo terrible para merecerlas y seguía andando. Un día que había salido con su madre se produjo un accidente y el auto familiar quedó reinado. Cuando Peter y su madre llegaron a casa el padre estaba esperando furioso. ¿Cómo fuiste tan estúpida? fue su primera observación. Todavía bajo la conmoción del choque la madre de Peter se echó a llorar y el padre se enfureció aún más. Por último le pegó y la derribó al suelo de un golpe. El niño se precipitó gritando hacia su padre y lo agarró del brazo preparado para asestar otro golpe. El padre de Peter lo sacudió brutalmente y lo empujó contra la pared. En aquel momento Peter comprendió que su padre podía matarlo si lo provocaba. A partir de aquel día el niño tenía que vigilar todo lo que decía, cada movimiento que hacía alrededor de su padre. su infancia se convirtió en una época de terror porque estaba muy ocupado en apaciguar a su padre pero aún tenía la posibilidad de recurrir a su madre. Sin embargo poco después incapaz de soportar la vida con un marido brutal la mujer empezó a beber tanto que hubo que enviarla a un sanatorio. Cuando se la llevaron Peter supo que era el fin y así fue para su condición de ser humano normal integrado durante los 20 años que siguieron se comportó con todos de una manera simbólica lo que hacía era representar el sentimiento de por favor no me lastimes papito y este sentimiento infectó todos los aspectos de su vida. Veamos otro ejemplo del comienzo de una neurosis como estado del ser que parece inocuo sin embargo es la principal escena primal de Anne un día a los 6 años de edad a Anne la pescó la lluvia una mujer del vecindario la encontró empapada y temblando se llevó a la niña a su casa y la calentó junto a una chimenea mimándola de pronto Anne se sintió rara extraña y sin decir una palabra a la buena mujer salió corriendo de la casa y volvió corriendo a la suya bajo la lluvia en su cuarto lloró durante casi una hora la madre de Anne fue a ver qué pasaba pero la niña no sabía estaba simplemente inconsolable después se secó las lágrimas y bajó a ayudar a su madre a preparar la cena esto es todo lo que fue su principal escena primal pero resultó más traumática que cualquier paliza porque no podía ser integrada y entendida antes del día de la lluvia Anne había recibido palizas por ensuciarse decir malas palabras o levantarse el vestido todas las cosas habituales que nos ocurren a la mayoría en todos los casos sabía que había procedido mal pedía disculpas como es debido y seguía viviendo su vida pero experimentaba en su totalidad lo ocurrido el día de la lluvia no había hecho nada malo no había disculpas que pedir nada que enfocar para que ella pudiera sentir lo que había sentido la afectuosidad de aquella vecina le mostró el vacío de su vida tuvo entonces un atisbo de lo que nunca había conseguido en su casa que le dedicaran tiempo que fueran buenos tranquilizadores simplemente humanos con ella y comprendió que no podría ser nunca lo que era y que al mismo tiempo su madre la quisiera corrió a su casa a llorar por lo que había comprendido antes de haber recibido el choque total antes de sentir ese devastador nunca después de llorar cuando la niña bajó las escaleras para ayudar a su mamá su vida real había cesado por fuera se volvió cortés dócil dulce y servicial por dentro se formaban tensiones Anne trató de librarse de su desconsuelo ayudando constantemente a su madre que estaba enferma la mitad del tiempo voluntariamente se hizo cargo de su hermanito luchó la tensión se ahondaba como su neurosis no es que quisiera hacerse cargo del hermanito quería que se hicieran cargo de ella y la mimaran no es que quisiera lavar los platos lo que quería era jugar pero accedió a lo que la mamá quería y se negó a sí misma se pasó la vida tratando de convertir a su madre en aquella bondadosa vecina que le ofreció su afecto sin un kit propós la lucha le impedía sentir la verdad de que su madre nunca sería la persona afectuosa que ella necesitaba la niña estaba atrapada si dejaba de ser dócil y bien educada haría resaltar el resentimiento de su madre por tener que serlo para empezar la docilidad era para Anne la manera de evitar un rechazo total de modo que dejaba que la mamá se convirtiera en la niña mientras ella adoptaba el papel de su madre en la vida una esperanza irreal le hacía asumir a Anne esa carga tenía la esperanza de que algún día habría algo para ella y entonces luchaba por el amor imaginario de su madre pero nunca consiguió más que lavar los platos sucios la escena primal es pues un acontecimiento que no es plenamente experimentado permanece desconectado y sin resolver esto no significa que hay solo un momento en nuestra vida en que se produce la neurosis sino que esa vez es decir la principal escena primal establece un curso inalterable y cada nuevo trauma ensancha la brecha entre el yo real y el irreal la principal escena primal es el momento en que la acumulación de pequeñas heridas rechazos y represiones se cuajan en un nuevo estado del ser la neurosis es el momento en que el niño empieza a entender que para poder pasar debe renunciar a una parte de sí mismo esta idea demasiado penosa para ser soportada nunca llega a la plena conciencia de modo que el niño empieza a actuar neuróticamente sin un atisbo de reconocimiento de lo que le había ocurrido algunas escenas primales pueden ser dramáticas otras no tienen por qué serlo como cuando mamá dice si vuelves a hacer esto de nuevo te voy a echar de casa no es la escena como tal es el significado que tiene para el niño lo que la vuelve destructora una amenaza aparentemente insignificante unos pocos azotes pueden ser subjetivamente tan traumáticos para el niño como que lo manden a un asilo el yo real y el irreal aunque nos referiremos al yo real y al irreal debemos recordar que son aspectos de un solo yo el yo real es el verdadero yo lo que éramos antes de descubrir que no era aceptable para nuestros padres hemos nacido reales ser real no es algo que tratemos de ser el caparazón que construimos alrededor del yo real es lo que los freudianos llaman un sistema de defensa pero los freudianos creen que los humanos necesitan un sistema de defensa y que una persona sana bien integrada es la que tiene el sistema de defensa más fuerte la persona normal es totalmente indefensa no tiene un yo irreal cuanto más fuerte es la defensa de una persona más enferma está es decir más irreal es un ejemplo de la forma literal en que se suprime el yo sensible real es el del yogui que camina sobre carbones encendidos o duerme sobre un lecho de clavos todos los días se ven pacientes que se las han arreglado para separarse por completo del sentir como un paragolpes contra el sufrimiento y que ya no pueden experimentar sus heridas psicológicas como el yogui no experimenta dolor físico en algunos momentos el neurótico puede tener una rápida visión de sí mismo una enfermedad o unas vacaciones le dejan pocas oportunidades de practicar su lucha y se cae en sí mismo a veces esto le provoca síntomas psiquiátricos de pronto se siente despersonalizado extraño como si hubiera perdido los móviles de su vida esta despersonalización suele ser el comienzo de la realidad pero como el neurótico cree que esta irrealidad es la realidad llega a sentir que su yo real es una fuerza ajena por lo general se retira a su irrealidad acostumbrada y enseguida sentirá su viejo yo de nuevo si pudiera dar un paso más si pudiera recorrer todo su camino y sentir la realidad de su irrealidad podría volverse real en el neurótico pues el yo sensible real está encerrado con el dolor original por eso debe sentir ese sufrimiento para liberarse sentir que el dolor deshace el yo irreal de la misma manera que la negativa del sufrimiento lo creo como el yo irreal es un sistema sobreimpuesto el cuerpo parece rechazarlo como si se tratara de cualquier sentimiento extraño la presión se ejerce siempre hacia el ser real como los padres neuróticos no nos permiten ser reales elegimos rodeos es decir caminos neuróticos para alcanzar la realidad la neurosis no es más que la manera irreal en que tratamos de ser reales el sistema irreal es el que deforma el cuerpo dando por resultado una constricción del crecimiento y un desarrollo menoscabado reprime el verdadero sistema endócrino o lo sobreestimula más de lo necesario ejerce una tensión indebida sobre diversos órganos vulnerables determinando estallidos periódicos en una palabra el sistema irreal es total no es simplemente un comportamiento de vez en cuando ser neurótico significa no ser totalmente real de modo que no hay parte nuestra que funcione de una manera regular y normal la neurosis es tan infinita como la normalidad está en todo lo que uno hace hay una manera de que el neurótico atraviese la superficie de su lucha simbólica y los sufrimientos que lo impulsan es el asalto sistemático al yo irreal que produce en su momento una nueva cualidad del ser la normalidad así como los asaltos originales al yo real produjeron un nuevo estado del ser la neurosis el sufrimiento se encuentra tanto en el camino de entrada como en el de salida debemos considerar a la neurosis como la síntesis de los dos yo o sistemas en conflicto la función del sistema irreal consiste en reprimir el real pero como las realidades reales no pueden suprimirse el conflicto es interminable al tratar de satisfacerse esas necesidades son transmutadas por el sistema irreal de modo que solo se pueden satisfacer simbólicamente los sentimientos reales que han llegado a ser dolorosos por no haber hallado satisfacción deben ser reprimidos para que el niño no sea vencido por el dolor pero paradójicamente esas necesidades esas necesidades no se pueden satisfacer mientras no sean sentidas si consideramos esos sentimientos y necesidades negados como una energía que impulsa al organismo vemos que el neurótico es como alguien que tiene el motor en marcha todo el tiempo nada de lo que haga apagará el motor mientras dichos sentimientos y necesidades no sean sentidos en toda su angustia exactamente como lo que son esto significa en cierto modo que el sistema irreal debe ser destruido para que el real encuentre su expresión el simple ejemplo de que al sujeto no le esté permitido llorar al comienzo de su vida puede aclarar este examen ¿a dónde van esas lágrimas? en algunos casos obstruyen los senos nasales y frontales y se convierten en una secreción permanente que desaparece cuando en la terapia la persona llora con todas las fibras de su ser en otros esa tristeza contenida se expresa en los labios caídos o en un aire melancólico en todo caso la necesidad nunca es sentida porque es representada simbólicamente y esta representación es lo que impide a la persona sentir la necesidad y finalmente resolverla así el neurótico continúa negándose a sí mismo la satisfacción de lo que realmente necesita el sistema irreal transforma las necesidades reales en necesidades enfermizas una persona puede llenarse de comida para no sentir su vacío la comida significa amor el exceso de comida es pues un ejemplo de representación simbólica una vez que las necesidades reales se han vuelto enfermizas no pueden ser satisfechas esto significa que una vez que se ha producido la desconexión principal en la escena primal principal se han creado los dos yos en constante contradicción dialéctica el yo irreal impedirá que la necesidad real aparezca y sea satisfecha por eso por ejemplo el amor y el afecto de un maestro pueden ser beneficiosos y el niño no sufre mientras es bien tratado o atendido por un maestro solícito pero el comportamiento del maestro no puede modificar la decisión producida permanentemente por la privación de padres omnipotentes durante los primeros años cruciales de la vida del niño una vez producida la decisión el afecto del maestro suele causar dolor por lo que el niño nunca ha tenido los dolores primales están desconectados de la conciencia porque conciencia significa dolor intolerable son los que el niño experimenta cuando no puede ser el mismo la tensión surge cuando están desconectados de la conciencia es el dolor difuso es la presión de los sentimientos negados desconectados que surgen para aliviarse la tensión produce al hombre de negocios desaforado al drogadicto al homosexual cada uno de los cuales sufre a su manera pero desarrolla un estilo de vida o personalidad para tratar de disminuir y eventualmente amortiguar ese sufrimiento el drogadicto suele ser más honesto que cualquiera de los otros dos ejemplos citados por lo general sabe que sufre los sufrimientos primales son necesidades primales no resueltas la tensión es el sentimiento de esas necesidades desconectadas de la conciencia la tensión opera en la mente como incoherencia confusión y falta de memoria y en el cuerpo como musculatura tensa y desarreglos de los procesos viscerales la tensión es el sello de la neurosis conduce a la persona hacia la resolución pero no puede haber resolución mientras no se sientan los sufrimientos primales es decir mientras no se los experimente conscientemente la lucha neurótica es interminable porque esas primeras necesidades permanecen sin resolver la lucha es la tentativa constante de lograr que el organismo no necesite pero esa lucha es la que nos impide sentir el gran dolor de la necesidad real y así resolverla por fin una persona puede ser abrazada por docenas de amantes sin resolver jamás la necesidad de cariño de los padres puede disertar ante miles de estudiantes y seguir teniendo una necesidad desesperada de que sus padres lo escuchen y entiendan necesidad no sentida que los llevará a seguir pronunciando infinitas disertaciones la lucha es insatisfactoria precisamente porque es simbólica y no real cualquier necesidad real o sentimiento contenido que deriva de la relación temprana con los padres debe ser representada simbólicamente en la medida en que no va dirigida hacia ellos la función de la terapia consiste en ayudar a que la gente sea real pasando por debajo de la actividad simbólica para llegar a sus sentimientos reales esto significa ayudar a que la persona quiera lo que necesita un niño que se desarrolla normalmente quiere lo que necesita porque siente esas necesidades cuando se vuelve neurótico sus deseos y necesidades se escinden porque no puede tener lo que necesita de manera que quiere lo que no necesita en un adulto esto puede manifestarse en ansia de alcohol drogas ropa dinero es la búsqueda para aliviar la atención de necesidades reales no reconocidas mas nunca habrá alcohol drogas ropa o dinero bastantes para llenar el vacío el dolor es importante saber cómo reaccionamos ante el dolor Hess al investigar la contracción y la dilatación de la pupila en respuesta a ciertos estímulos observó que la pupila se dilata cuando el estímulo es agradable y se contrae cuando es desagradable al mostrarle a los sujetos de la experiencia representaciones de escenas de tortura se les contraían las pupilas al pedirle que recordaran esas escenas penosas había otra contracción automática e involuntaria lo mismo ocurre pero de manera general cuando un niño se enfrenta con situaciones desagradables es decir el retroceso ante el sufrimiento es una respuesta total del organismo que abarca a los órganos sensoriales los procesos cerebrales los sistemas musculares etcétera como ocurría con estos experimentos de Hess ese apartarse de un gran sufrimiento es una actividad reflexiva humana que va desde retirar los dedos de una hornalla caliente hasta desviar los ojos de una escena particularmente truculenta en una película de terror para ocultar al yo ideas y sentimientos dolorosos este principio de sufrimiento es consustancial con el desarrollo de la nebrosis en la escena primal pues el organismo del niño se cierra a la plena comprensión y se vuelve inconsciente de ella de la misma manera que una dosis suficiente de dolor físico puede sumir en la inconsciencia al hombre más resistente el sufrimiento primal es un dolor no experimentado y la neurosis puede ser considerada desde este punto de vista como un reflejo la respuesta instantánea de todo el organismo al dolor Barber hizo pruebas fisiológicas con varios sujetos en estado de hipnosis aparentemente despiertos pero informados hipnóticamente de que no sentían nada los sujetos fueron sometidos a estímulos dolorosos informaron que no sentían dolor si bien todas las mediciones físicas indicaron que reaccionaban a él en otros experimentos se produjeron cambios electroencefalográficos ondas cerebrales en sujetos hipnotizados sometidos a estímulos dolorosos que dijeron no sentir nada esto indica en cuanto a la teoría primal que el cuerpo y el cerebro reaccionan constantemente al dolor aun cuando la persona no tenga conciencia de lo que sufre las mediciones fisiológicas muestran que los cuerpos de los sujetos siguen sometidos a estímulos dolorosos aun después de habersele suministrado drogas analgésicas reaccionar físicamente al dolor y tener conciencia de ese dolor pueden ser dos fenómenos distintos cuando el cuerpo se cierra contra un dolor intolerable es necesario algo para mantener ocultos y contenidos los sufrimientos primales la neurosis cumple esta función distrae al paciente de su dolor y lo conduce a la esperanza es decir a lo que puede hacer para llenar sus necesidades como el neurótico tiene necesidades tan urgentes pero insatisfechas sus percepciones y conocimientos deben ser apartados de la realidad el concepto del bloqueo del dolor es importante porque el sentimiento es unitario un proceso total del organismo y cuando bloqueamos sentimientos críticos tan amplios como los sufrimientos primales impedimos nuestra capacidad de sentir los sentimientos primales son como una fosa gigantesca de la que emergemos la neurosis es la tapa de esa fosa sirve para suprimir casi todos los sentimientos tanto de placer como de dolor por eso los pacientes que se han sometido a la terapia dicen después que pueden sentir de nuevo que realmente han sentido placer por primera vez desde que eran niños esta noción de una fosa de sufrimiento dentro del neurótico es más que una simple metáfora suele ser lo que los pacientes dicen de una u otra manera que llevan dentro a todas partes una fosa séptica de sufrimiento por ejemplo cada vez que el papá le pega al niño el sentimiento es el siguiente papá por favor sé bueno conmigo por favor no me asustes pero el niño no lo dice por una serie de razones por lo general está tan encerrado en la lucha que no tiene conciencia de sus sentimientos y si la tuviera esa honestidad me das miedo papá podría asustar al padre tanto que el resultado sería un aumento del castigo de modo que el niño representa lo que no puede decir siendo más cauteloso y complaciente menos fastidioso mejor educado y cortés los sufrimientos primales se acumulan uno por uno en estratos de tensión que irrumpen buscando alivio solo pueden aliviarse mediante la conexión con sus orígenes no es necesario revivir y conectar cada incidente pero es preciso sentir el sentimiento general que subyace muchas experiencias cuando el sentimiento se conecta con el papá el sujeto será bombardeado por un recuerdo tras otro acumulados en la fosa de cuando su padre lo asustó hay pruebas de la existencia de escenas primales clave escenas que son representativas de muchas experiencias cada una vinculada al sentimiento central el proceso primal consiste en un vaciamiento metódico de la fosa de los sufrimientos cuando la fosa está vacía la persona ha llegado a ser real o está bien debajo de los dolores primales se encuentra la necesidad de sobrevivir el niño hará lo que debe para agradar a sus padres un paciente lo explica así me aparté de mí mismo maté al pequeño Jimmy porque era brusco alocado y turbulento y querían algo dócil y delicado maté a mi mejor amigo fue un mal negocio pero era lo único que podía hacer como somos seres humanos unificados el yo real empuja constantemente la superficie y establece aquellas conexiones mentales si no hubiera una necesidad intrínseca de completez el yo real podría ser dejado de lado de una buena vez se quedaría posiblemente dentro de nosotros y nunca haría ninguna tentativa de entrometerse en nuestro comportamiento lo que produce la neurosis es la necesidad de ser enteros de nuevo la necesidad de ser nuestro yo natural el yo irreal es la barrera el enemigo que al fin debe ser destruido es preciso un esfuerzo considerable de parte del terapeuta para forzar al organismo a experimentar de nuevo sus primeros sufrimientos por mucho que el paciente desee mejorar hay siempre resistencia a experimentar sentimientos dolorosos en realidad muchos pacientes temen volverse locos cuando están al borde de sentir esos sufrimientos el aspecto más significativo de este dolor es que permanece encapsulado internamente tan prístino e intenso como el día en que empezó sigue no tocado por las circunstancias de la vida y las experiencias de la persona cualesquiera que sean pacientes de 45 años experimentan estas heridas tempranas con martirizante intensidad como si atravesaran la experiencia que puede haber ocurrido 40 años antes por primera vez y en realidad es así el sufrimiento nunca ha sido plenamente experimentado abortó y quedó tapado antes de que pudiera sentirse su impacto total pero ese sufrimiento es terriblemente paciente nos advierte y recuerda su existencia de varias maneras sutiles cada día de nuestra vida rara vez clama por alivio lo más habitual es que el dolor se entrelace con el sistema de la personalidad de modo que continúe sin ser sentido y en general no reconocido el sistema neurótico manifiesta pues el dolor lo hace tan automáticamente porque el dolor debe tener alguna clase de descarga reconocido o no la descarga puede aparecer en la perpetua sonrisa que dice sé bueno conmigo o en la indisposición física que insiste cuídame o en una conducta voz inglera turbulenta o brillante en una reunión social para decir préstame atención papá cualquiera que sea la posición que un hombre ha alcanzado en la vida por sobre o madura que sea su defensa al rascar un poco encuentro a un niño herido debajo de la apariencia toda buena terapia no consiste simplemente en conocer el sufrimiento consiste en ser el sufrimiento como somos entidades psicofísicas todo enfoque que separe esa unidad no puede dar buenos resultados la neurosis no es una enfermedad emocional ni mental es las dos cosas para volver a recobrar la integridad es preciso sentir reconocer la decisión y gritar la conexión que unificará otra vez a la persona cuanto más intensamente se sienta la excisión más intensa e intrínseca será la experiencia unificadora todas las heridas diarias y actuales que son excesivas o no guardan relación con la realidad vienen del pozo primal del dolor la existencia de ese pozo es lo que hace que los sentimientos incómodos perduren más que las trivialidades o críticas desagradables todos conocemos probablemente a una persona hostil o terrible alguien que parece despertar cada mañana tan hostil y terrible como el día antes sin provocación aparente ¿por qué surgen esos sentimientos de cada día? salen del depósito primal de sentimientos todo lo que produzca una ruptura de la fachada irreal tocará ese pozo y provocará un sufrimiento ascendente una vez un paciente cuyo aspecto nunca satisfizo a su madre escuchó decir a su novio con toda naturalidad que sus lindos ojos azules no combinaban con el negro jade de su pelo este comentario aparentemente sin importancia provocó el sentimiento total de ser rechazada que no pudo detener aunque sabía que su novio no deseaba hacerle ningún daño el análisis de esa situación común fue utilizado como medio de llegar a su sufrimiento se pueden oír docenas de cumplidos en una noche pero una pequeña crítica los anula a todos porque pone de relieve toda una vida en que uno se ha sentido poca cosa no querido inoportuno etc a menudo los neuróticos son atraídos por las personas críticas justamente porque pueden luchar simbólicamente con sustitutos de padres críticos a fin de resolver y finalmente vencer la crítica es el mismo proceso dinámico por el cual alguien traba relación con una persona fría solitaria para conseguir simbólicamente a través de ella que los padres sean afectuosos esta es la esencia de la lucha neurótica establecer la situación doméstica original y tratar de resolverla casarse con un hombre débil y tratar de provocarlo para que sea fuerte o encontrar un hombre fuerte y minarlo sin piedad hasta que se vuelva débil e enorme porque la gente se casa simbólicamente con su papá y su mamá para convertirlos en personas reales cariñosas como no puede ser así lo único que se consigue es prolongar la lucha cabe preguntar en este punto ¿cómo sabemos que el neurótico sufre en realidad algún gran dolor? con independencia del diagnóstico psiquiátrico vemos que el sufrimiento ha subido a la superficie una vez destruida la defensa el sufrimiento está siempre ahí solo que se extiende por el cuerpo en un estado de tensión generalizada por una curiosa peculiaridad racional hemos llegado a creer que el que mejor tolera el dolor es el más fuerte y el más virtuoso la persona que sufre en silencio es el hombre verdadero el que es capaz de soportar sin embargo el hombre irreal es el que mejor puede soportarlo porque está acostumbrado al dolor lo que parecemos decir es que aquel que más se niega a sí mismo que soporta mejor es el ganador de la carrera de neuróticos el hombre occidental parece establecer una relación directa entre la negación de uno mismo y la virtud no solo en la vida religiosa en que se exalta la renunciación sino también en las modalidades del hombre cotidiano que trabaja duro para mantener a su familia y que quizá muera prematuramente a causa de su sacrificio la persona que no ha tenido tiempo para sí misma que se ha estado sacrificando termina literalmente sacrificándose de verdad solo en este sentido podemos decir que la irrealidad mata la primera vez que el neurótico se descinde parece producirse una división en el sistema de recuerdos hay recuerdos reales acumulados con el dolor y recuerdos asociados al sistema irreal la función del sistema irreal es servir de pantalla filtro o bloqueo de los recuerdos que pueden producir el dolor cada nueva escena primal obliga al niño a borrar más su experiencia de modo que cada dolor importante tiene a su alrededor un racimo de asociaciones que están separadas de la plena conciencia cuanto mayor es el trauma más probable es que afecte algunos aspectos de la memoria la hipótesis primal es que esta memoria está acumulada con el dolor y se restablece al sentirlo los pacientes se sorprenden pues por la forma en que dicha terapia abre el banco de la memoria una mujer empezó su terapia reviviendo experiencias que había tenido a los seis meses de edad y en cada día de tratamiento revivió el año subsiguiente de su vida hasta recorrer su vida entera durante cada una de las sesiones su memoria se amplió considerablemente pero sin extenderse más allá de la edad a que se refería a ese día particular entonces cuando recordó que la habían dejado en la cuna se acordó también de la casa en que vivía en aquel momento de los abuelos que iban a jugar con ella de su hermano que la pellizcaba acostada como estaba sin defensa la memoria está íntimamente asociada al dolor tenderán a olvidarse aquellos recuerdos demasiado dolorosos para ser integrados y aceptados conscientemente así el neurótico tendrá recuerdos incompletos en algunos sectores críticos nos referiremos ahora a algunas sesiones en que los pacientes revivieron escenas primales una maestra de 35 años la refiere con furor creciente la llevan en silla de ruedas por el vestíbulo está oscuro la levantan para ponerla en la cama está sola qué miedo aquí se dobla como si le hubieran dado un golpe en el estómago dios mío me meten en la cama por tres años no puedo soportarlo esta escena se ubicó en su recuerdo durante el cuarto mes de la terapia ese día llegó alterada sin saber por qué a medida que hablaba y sentía su perturbación aumentó y empezó a hablar en tercera persona la llevan en silla de ruedas por el vestíbulo de pronto se dobló en dos al pasar por la tercera persona la primera del yo escindido al yo singular cuando dijo no puedo soportarlo gritaba y se retorcía de dolor habló del día en que se descubrió que había tenido una afección cardíaca de origen reumático y debió guardar cama a los 5 años de edad por un periodo de 3 años fue una experiencia tan trágica que se desdobló para hacerla tolerable y a partir de entonces se vio a sí misma a través de los episodios de su vida como si fuera dos personas fue como si dijera no me ocurre a mí le ocurre a ella no en todas las escenas primales aparecen directamente los padres pero si los padres son afectuosos y buenos cualquiera que sea el trauma no habría escisión neurótica hubo una mujer que se acordaba de las bombas que caían sobre un orfanato de la frontera entre Yugoslavia e Italia el principal sentimiento seguía siendo mamá tengo miedo ¿dónde estás? vuelve y protégeme por favor discutió este punto después de la escena primal y dijo que la guerra había sido absolutamente abrumadora para ella porque no había nadie que le explicara ni la protegiera o abrigara no pudo resistir con sus propias fuerzas esa tensión temprana la escena descripta por la mujer con una afección cardíaca de origen reumático había sido hasta entonces solo una vaga reminiscencia había recuerdos de libros para colorear de leche bebida en la cama pero nada sustancial pero nada sustancial el sufrimiento se había llevado consigo a un sector sumergido los aspectos más profundos del recuerdo después de revivir esa escena dijo que sentía los músculos profundos de las piernas y los huesos de los pies de pronto supo por qué había evitado incluso hacer nada de orden físico en su vida en efecto no solo había amortiguado el deseo consciente sino los miembros que debían ejecutar esos deseos instintivos de correr y jugar llevó cuatro meses hacer surgir este recuerdo cuando ocurrió era prácticamente automático aunque el cuerpo estuviera ahora preparado para un sufrimiento aún mayor y fuera capaz de resistir a su impacto el recuerdo llegó en forma inversa como había empezado primero el recuerdo era una experiencia de escisión en la cual la paciente describía a ella y lo que a ella le ocurría después se recordaron partes fragmentadas y separadas de la experiencia el hecho de atravesar el vestíbulo silla de ruedas de ser llevada a la cama etc estos recuerdos desconectados eran como una serie de fusibles cada uno encajado en otro hasta producirse el momento único total de la explosión en que se experimentó la escisión misma cuando ella se convirtió en yo y la paciente volvió a ser una otra escena una mujer de 23 años recuerda esto durante la segunda semana de la terapia yo tenía 7 años me llegaron a ver a mi madre en un hospital o algo por el estilo veo su bata azul y las sábanas blancas y tiesas le veo el pelo rizado como si no se hubiese peinado me siento en la cama no sé eso es todo lo que recuerdo se la insta que se refiera a sus sentimientos y se le pide que mire creo que estaba sentada junto a mamá la miro ah sus ojos no sabe quien soy mamá está loca este recuerdo se abrió considerablemente la paciente siempre creyó soñar que su madre una vez había tratado de matarla pero más tarde recordó que en realidad su madre había tenido una depresión nerviosa bajo la cual había intentado matar a sus hijos su recuerdo de la situación se amplió inmediatamente supo que el lugar donde estaba su madre era un sanatorio para enfermos mentales siempre había recordado ciertos aspectos de la escena la ida al hospital la subida en el ascensor pero nunca había recordado realmente haber visto a su madre ni la verdad sobre su estado las escisiones que se produjeron en esas escenas pueden asemejarse a estados amnésicos no tan dramáticos o completos como la amnesia que conocemos pero si la situación es absolutamente inaceptable como la violación por el padre por ejemplo puede haber grandes sectores en que el sufrimiento ha borrado un año o dos en torno al acontecimiento a veces la hipnosis puede recuperar algunos de esos viejos recuerdos suprimiendo el factor sufrimiento pero no se pueden tocar sectores y recuerdos en que el sufrimiento es abrumador la paciente que fue violada por su padre a una edad temprana solo pudo llegar a ese recuerdo después de unas 30 sesiones de terapia primal y solo por etapas los recuerdos del neurótico suelen ser como sueños que a la persona puede costarle tanto recordar su primera infancia como algunos de sus sueños para que exista memoria concreta debe haber experiencia concreta es decir que el individuo debe estar totalmente comprometido en su experiencia y no es cindirse de ella por temor y agitación algunos pacientes han errado por la vida completamente inconscientes de lo que les pasaba a veces se quejan de que la vida no es algo que les haya ocurrido le ha ocurrido al yo irreal marchaban por la vida sin estar del todo allí vivían habitualmente del otro lado de una barrera que filtraba el impacto de la experiencia solo dejaba entrar lo que era cómodo cuando en la terapia el paciente socava esa barrera puede empezar a ver que algunas de sus experiencias y su comportamiento antes amortiguados por el sufrimiento realmente querían decir algo los recuerdos son sofocados en la medida en que son un eco de elementos similares a los sufrimientos de las escenas primales clave si un insulto común realza una vieja herida oculta por ejemplo sentirse tonto ese hecho puede ser olvidado y recordarse solo vagamente la medida en que sea recordado dependerá de la analogía entre la situación y el sentimiento con la vieja herida la noción de que el sistema de recuerdos irreales comienza en la primera escena primal importante tiene varias consecuencias por ejemplo un neurótico puede tener una memoria fenomenal para fechas lugares y hechos históricos incluso para su propia vida y sin embargo su memoria quizás solo sirva para apuntalar el frente irreal que dice mira qué brillante e inteligente soy los aspectos profundos de sus recuerdos pueden estar totalmente bloqueados los recuerdos de yo y real son selectivos y se adhieren a la mente para aliviar la tensión para sostener al ego esto significa que a menudo la llamada buena memoria de un neurótico es solo una defensa contra la memoria real veamos un caso en relación a esto una mujer de poco más de 20 años sometida con éxito a la terapia había tenido dos escenas primales y era muy perspicaz al final de la segunda semana tuvo un grave accidente automovilístico se fracturó varios huesos y se le diagnosticó un traumatismo craneano después de recobrar la conciencia no recordaba el accidente los médicos dudaban de que recuperara la memoria del trauma y le dijeron que si no recordaba el accidente en un plazo de cinco semanas había la posibilidad de que el recuerdo quedara perdido para siempre después de varias semanas se recobró lo suficiente para asistir de nuevo a la terapia antes de la visita empezó a tener calambres de estómago y no pudo mover el vientre durante tres días después de una escena primal relacionada con un sufrimiento importante de su primera infancia se vio automáticamente llegada sin que nadie la dirigiera a su sufrimiento más reciente el accidente automovilístico recorrió todo el trauma desde el comienzo hasta el final en todos sus detalles sin hacer un esfuerzo consciente para recordar vio el auto que se acercaba oyó el choque sintió el golpe en la cabeza y lanzó el grito aterrador que nunca había proferido en el momento pudo discutir todos los detalles del accidente sin ninguna confusión mental esto indica que los efectos de una conmoción física quizá no sean los únicos responsables de una desaparición de la memoria el sufrimiento consiguiente puede ayudar a silenciar la memoria de los acontecimientos catastróficos si esta suposición es correcta será posible someter a la terapia a personas que hayan sufrido traumas graves como una violación y recobrar el recuerdo del hecho un neurótico no puede tener un sistema de recuerdos completos mientras conserve el dolor primal una vez practicada la terapia parece haber un agudo aumento de la memoria y la mayoría de los pacientes descubren que vuelven fácilmente a los primeros meses de vida para recordar un incidente tras otro es como si con la experiencia del dolor todo el sistema de recuerdos se abriera de par en par no hay neurosis sin tensión y nos estamos refiriendo a la tensión no natural sin sentido en el ser humano psicológicamente normal no a la tensión natural que todos necesitamos la tensión no natural es crónica y deriva de la presión de los sentimientos y necesidades negados o no resueltos es una tensión neurótica lo que el neurótico siente en lugar de los sentimientos reales son grados de tensión cuanto menor es la tensión por lo general mejor se siente cuanto mayor es la tensión peor se siente lo que el neurótico trata de hacer con su comportamiento es sentirse mejor ¿de dónde viene la tensión y cuál es su función? la tensión como parte de la neurosis es un mecanismo de supervivencia que moviliza al cuerpo hacia el cumplimiento de una necesidad o lo protege de sentimientos destructores en ambos casos trata de mantener su continuidad e integridad por ejemplo cuando no somos alimentados se suscita una tensión que nos estimula a buscar alimento y a satisfacer la necesidad si ésta persiste en los primeros meses y años de vida la falta de satisfacción se vuelve dolorosa e intolerable y para suprimir el daño se suprime la necesidad que persiste en forma de tensión mientras no se conecte con la conciencia y se resuelva un movimiento contenido dejar de correr por ejemplo persistirá también como tensión mientras no se conecte y se resuelva en una palabra cualquier supresión crítica de un movimiento o sentimiento en los primeros tiempos de vida se convierte en una necesidad mientras no se son sentidos y expresados y por lo tanto resueltos la desconexión es mantenida por el miedo el miedo emite señales cuando el dolor la necesidad o el sentimiento que provocan sufrimiento se acerca a la conciencia el miedo pone en acción el mecanismo de defensa operando de diversos modos para mantener alejada la necesidad es una respuesta automática que forma parte del mecanismo de supervivencia prepara al organismo para frenar el golpe de la misma manera que nos ponemos tensos cuando nos van a aplicar una inyección cuando el sistema no es capaz de impedir el dolor se produce un miedo consciente es decir la ansiedad además el miedo suele no sentirse conscientemente se convierte en parte del pozo general de tensión la ansiedad es el miedo sentido pero no correctamente enfocado la ansiedad es evocada cuando el sistema de defensa se debilita y permite que el sentimiento tenido se acerque a la conciencia como el sentimiento no está conectado la ansiedad está a menudo fuera de foco la base de la ansiedad es el miedo de no ser querido la mayoría de nosotros evitamos la ansiedad desarrollando los tipos de personalidades que nos preservan de sentir hasta qué punto no somos queridos la personalidad se desarrolla como protección la función de la personalidad es la de satisfacer las necesidades del niño esto significa que el niño va a tratar de ser lo que los otros desean para ser al fin querido la tentativa de ser los otros es lo que produce la tensión el ser uno mismo es lo que la elimina ser uno mismo significa ser completo cuerpo y mente conectados supongamos que un niño necesita que su padre lo abrace pero su padre piensa que los hombres no se abrazan ni se besan el niño que trata de ser un hombre para su padre niega esa necesidad y se comporta con aspereza esa personalidad áspera produce y fuerza al mismo tiempo la tensión entonces ese niño crece tiene una úlcera y es enviado a un psicoterapeuta a veces al comienzo de su tratamiento se lo trata de marica entonces se pone ansioso se ha sido descubierto es decir se le ha puesto el dedo en su necesidad reprimida que puede haberse convertido en homosexualidad latente quizá se enoje cuando se lo trata así pero ese enojo es una tapa de la verdadera herida una defensa para no sentir su verdadera necesidad su enojo es una manera de aliviar la tensión la razón de que el niño se volviera áspero es en primer lugar la necesidad de ser querido por su padre pero esta motivación ha estado enterrada mucho tiempo al no permitirle que sea áspero se lo enfrenta con la pérdida del afecto y la aprobación la desesperanza primal todo comportamiento del presente basado en sentimientos negados en el pasado inconscientes es simbólico es decir la persona trata de satisfacer una vieja necesidad a través de alguna confrontación presente representación simbólica se le llama todo comportamiento presente basado en esas necesidades inconscientes en este sentido la personalidad es la representación simbólica en el neurótico toda su actitud su forma de mirar y de caminar son comportamientos en respuesta a viejos sentimientos enterrados solo la conexión puede detener la tensión crónica neurótica otras actividades la alivia momentáneamente pero no la resuelven no existe una tensión innata o básica ni una ansiedad básica estas solo se desarrollan a partir de tempranas condiciones neuróticas un neurótico es tenso sea o no consciente del hecho neurosis no es sinónimo de defensa es un término más amplio que indica la forma en que están relacionadas las propias defensas los tipos neuróticos son simplemente la constelación peculiar de las defensas de una persona como un neurótico puede usar toda clase de defensas en su vida diaria no existe un tipo puro habitualmente se instala en un estilo el del hiper intelectual por ejemplo que por conveniencia podemos calificar de cierto tipo de neurosis toda neurosis entraña la existencia de un sistema irreal que convierte los sentimientos reales en tensión casi todos los sentimientos y necesidades del hombre son iguales lo que se complica es la forma de defendernos contra ellos pero no es necesario ocuparse de esas complicaciones si llegamos a lo que se encuentra debajo en la medida en que los dolores primales están ahí el neurótico debe ponerse tenso contra ellos su personalidad es la forma más o menos estabilizada que ha encontrado para defenderse a sí mismo suprimir esos sufrimientos es suprimir la personalidad pensemos la cuestión en términos de energía sabemos por la ley de conservación de la energía que ésta no se destruye solo se transforma los sentimientos primales originales como energía esencialmente neuroquímica que se transforma en energía cinética o mecánica incitan constantemente al movimiento físico o a la presión interna la finalidad de la terapia es volver esta energía transformada a su estado original de modo que ya no haya una fuerza interior que impulse al sujeto a la acción compulsiva ese sentimiento de presión es la causa de que tantos neuróticos se sientan agitados o perturbados de que no puedan quedarse sentados de que tengan que estar siempre haciendo algo debemos tener presente que la tensión es un fenómeno totalmente corporal cada nuevo sentimiento bloqueado cada nueva necesidad no satisfecha aumenta el peso de las presiones internas que afectan la totalidad del sistema es posible librarse de la tensión mecánicamente jugando al tenis a la pelota o corriendo en realidad la mayoría de la gente que se mantiene gracias a los nervios se mantiene a fuerza de tensión pero no hay manera de eliminar esos sentimientos primales de modo que la tensión parece ser perpetua podemos comparar a esa gente permanentemente ocupada para gastar la tensión con una gallina decapitada que sigue moviéndose el neurótico está decapitado en cierto sentido mientras no pueda conectar lo que hace su cuerpo con las razones concretas de esas acciones dado el alcance de las respuestas del cuerpo a la tensión hay muchas maneras de medirla un investigador Jacobson define la tensión en función de la contracción muscular cree que la tensión prepara al cuerpo para algún tipo de locomoción vuelo y que el resultado de ello es el acortamiento de las fibras musculares los cambios de las fibras musculares conducen a un aumento del voltaje o presión eléctrica que puede ser medida con un instrumento electrónico llamado electromiógrafo pero el electromiógrafo es todavía un instrumento impreciso que no puede medir los cambios minúsculos de las fibras musculares sin embargo Jacobson sostiene que toda nuestra musculatura interviene en la tensión y fatiga al individuo esté despierto o dormido esto ayuda a explicarse por qué el neurótico se despierta tantas veces más exhausto que cuando se acostó la tensión no solo es un fenómeno total sino que tiende a concentrarse en sectores vulnerables Malmo vio en sus investigaciones que la mayoría de nosotros tenemos sectores concretos de órganos en los que se observa un aumento de los niveles de tensión cuando están sometidos a un esfuerzo si una persona tiene un dolor crónico en el lado izquierdo del cuello por ejemplo una situación de estrés crearía una tensión mucho más alta de ese lado que del lado sano aunque la tensión es la presión interna que resulta de la negación de un sentimiento cada uno de nosotros la experimenta de un modo diferente puede ser una agitación un nudo en los músculos del estómago una tensión de los músculos del esqueleto una opresión en el pecho los dientes apretados una sensación de náusea un sentimiento de catástrofe inminente arcadas un nudo en la garganta o el estómago revuelto la tensión mantiene la boca en movimiento aprieta los músculos de la mandíbula hace temblar el párpado agita el corazón acelera los procesos mentales hace golpetear el piso con el pie intranquiliza la mirada no es preciso insistir en esto la tensión es intolerable y se manifiesta de diversas maneras son tantos los que experimentan la tensión que hemos llegado a considerarla simplemente una de las exigencias del ser humano pero no es así aunque por desgracia varias teorías psicológicas han basado sus supuestos en la inevitabilidad de la tensión el sistema freudiano por ejemplo sostiene que hay una ansiedad básica alrededor de la cual debemos establecer defensas para conservarnos sanos creo que esta ansiedad es solo una función de la irrealidad de la persona se han efectuado varios experimentos tanto tanto con animales como con seres humanos consistentes en hacer sonar un timbre cuando se sometía al sujeto a un shock eléctrico moderado más tarde el sonido de la campanilla bastaba para producir la misma clase de amenaza anticipada y un elevado nivel de activación física este tipo de experimento consiste en condicionar al sujeto algo que comúnmente no constituye una amenaza una campanilla análogamente los sujetos pueden ser descondicionados acompañando el estímulo inocuo timbre con una situación que no entraña un shock a mi modo el shock es una temprana visión de la cosa que de ser plenamente sentida resultaría catastrófica el shock es contenido y representado produciendo un comportamiento tenso años después de pasado el peligro un niño de 6 años cuyos padres lo desdeñan es su impresión pues rara vez esa inquina se manifiesta abiertamente puede correr gran peligro tanto físico como psicológico pero un hombre de 36 años consciente de que sus padres lo desdeñaban ya no corre ningún peligro aunque casi toda su conducta de adulto se haya basado en el miedo a esa impresión para entender por qué 30 años después de haber tenido una impresión perturbadora una persona sigue reaccionando a ella debemos tener presente que el niño pequeño está muy abierto no tiene defensas lo cual quiere decir que percibe de una manera afectiva directa lo que percibe en los primeros meses o años de vida puede ser insoportable entonces se protege quizá aparezcan síntomas o mortigua sus sentidos pero la impresión dolorosa sigue allí esperando a ser experimentada en un caso un paciente vio a los dos años y medio de edad las caras mortecinas de sus padres empezó a percibir la absoluta falta de vida de todo lo que le rodeaba de su propia existencia no lo percibía de un modo completo llegó a tener asma esa realidad mortecina que lo rodeaba solo pudo ser experimentada más tarde cuando estaba a salvo de ella porque eso quería decir que él tenía que estar muerto para sobrevivir con sus padres le llevó muchas sesiones experimentar ese sentimiento en su totalidad el sentimiento de la muerte lo devolvió a la vida el shock psicológico original evocaba el miedo el miedo convertía el sentimiento en una tensión vaga generalizada la persona a que nos estamos refiriendo no era conscientemente ansiosa actuaba de un modo inerte como una manera inconsciente de evitar la ansiedad sus movimientos y su expresión mortecinos eran la forma que había encontrado de arreglárselas con sus padres en la medida en que parecía muerto estaba tenso pero no ansioso al tener que actuar con vivacidad se produjo la ansiedad en la mayor parte de los casos la neurosis representación simbólica contiene la tensión de modo que el neurótico ni siquiera sabe que está tenso la distinción entre el miedo y la ansiedad es cuestión de contexto y no de fisiología los procesos fisiológicos del miedo y la ansiedad pueden ser idénticos pero en el miedo de la persona se la ve que reacciona a la situación presente en tanto que en la ansiedad reacciona al pasado como si fuera presente en el momento en que la tensión es sentida como ansiedad es cuando la persona acude por lo general a la psicoterapia el verdadero miedo es sentir la vida amenazada eso ocurre sin tensión o con un embotamiento de los sentidos y de la mente con el miedo real el organismo está completamente preparado para enfrentar la amenaza el miedo primal embota porque es una herida destructora persiste porque el dolor primal no me quieren persiste esto significa que la vieja amenaza está presente haciendo del miedo ansiedad la ansiedad es el viejo miedo no conectado porque la conexión significa dolor destructor reaccionar ante un camión que se nos viene encima es miedo sentir sentir que el camión podría denunciarnos encima es ansiedad un bebé y un niño pequeño pueden sentir miedo directamente y comportarse con arreglos sus sentimientos pero a medida que el tiempo pasa incluso la demostración de miedo puede ser criticada por los padres neuróticos deja de llorar tú sabes que no hay nada de qué tener miedo de modo de modo que el miedo es negado y entonces se sitúa en el pozo primal como aumento de tensión este miedo negado significa que la persona no puede actuar directa y adecuadamente con arreglo a lo que siente debe inventar objetos de miedo negros comunistas etc para centrar sus sentimientos y aliviar la tensión al forzar al paciente neurótico a sentir más bien que a representar sus miedos primales se le puede ayudar a entender los sentimientos que lo están aterrorizando en ese punto lo podemos llevar al interior de sus miedos y más allá e introducirlo en sus sufrimientos primales un estudio publicado en Psychology Today por Martin Seligman se refiere a esta noción de shock temprano Seligman describe un experimento de Solomon en que se sujeta con correas a un perro y se lo somete a descargas eléctricas después se mete al perro en una casilla con dos compartimentos donde se supone que aprende a escapar a la descarga saltando simplemente una barrera baja del sector donde se produce la descarga del sector donde no se produce se observó que si se sometía a la descarga primera mientras estaba sujeto y no podía escapar ocurría algo extraño en las posteriores aún teniendo libertad para cruzar la barrera el perro se quedaba en el sector donde se producía hasta ser arrastrado literalmente fuera otros perros que no estaban sujetos inermes al producirse la primera descarga aprendieron rápidamente a saltar en busca de la libertad en muchos sentidos el niño pequeño está atado a una situación traumática de la que no puede escapar y tan inerme como los perros sujetos tampoco el niño puede hacer nada eficaz para escapar al sufrimiento incesante y a menudo no puede aprender más tarde cómo actuar en ciertas situaciones para evitar el daño cuando ninguna respuesta al alcance del niño puede cambiar la situación suele tener muy poco que hacer salvo volverse hacia adentro permanecer tan pasivo y herido como los perros sujetos que no podían escapar a la primera descarga importante que habían experimentado en su vida observamos que el experimento de Solomon si se aplicaba la descarga a un perro que estaba en condiciones de escapar o sea de modificar su situación y después se le sujetaba y sometía a la descarga al recibirla en condiciones de responder en libertad aprendía a escapar normalmente Seligman señala que si un niño pequeño llora para que lo alimenten y no hay nadie a su alrededor que lo haga el llanto se convierte en una respuesta inoperante y puede ser suprimido en cierto momento porque no cambia en nada una situación dolorosa o penosa la teoría primal indica que el sufrimiento continuado que causa el no haber conseguido satisfacer nunca las primeras necesidades tiende a callar la respuesta hasta que el individuo retrocede y se atreve a llorar de nuevo como aquel niño pequeño los efectos de los dolores primales se consideran permanentes mientras no son sentidos usamos sentidos para indicar totalmente experimentados esto esto significa que no pueden ser condicionados desde el exterior del organismo así aunque se puedan castigar o gratificar sus manifestaciones superficiales cigarrillos bebedas drogas los dolores mismos no cambiarán seguirán necesitando de salidas neuróticas de uno y otro hasta ser completamente experimentados el neurótico se empeña en un comportamiento real simbólico para aliviar la tensión así puede tener una actividad sexual compulsiva para sentirse querido sin haber reconocido nunca ese primer sentimiento de desamor aunque la tensión se siente en todas partes parece ver un órgano que constituye su foco el estómago la contracción de los músculos del estómago y toda la zona abdominal parece ser el calmante interno del neurótico reich hizo este descubrimiento hace algunas décadas y desarrolló gran parte de esos primeros métodos terapéuticos aliviando las tensiones abdominales del paciente casi todos los pacientes neuróticos ubican el foco de su tensión en el estómago el folclore prueba su importancia con frases tales como tuve que tragarme las palabras no puedo digerir esto me dan la boca del estómago le salió de las tripas cuando se tragan las palabras se alude a un gesto que no es solo simple simbólico las palabras parecen literalmente sofocadas en las tripas como si hicieran nudos en el individuo las más de las veces el paciente no tiene conciencia del grado de tensión a que está sometido su estómago mientras no empieza a aflojarla durante la terapia se observa a menudo que la tensión sale del estómago y sube la persona se referirá consecutivamente a algo que le oprime el pecho a algo que le aprieta la garganta a los dientes que le crujen a un dolor de la mandíbula y entonces cuando se han dicho las palabras importantes todo eso desaparece vemos subir el dolor del estómago a la boca pero hemos consignado en bandas televisadas el fenómeno de la tensión en ascenso durante la terapia los sentimientos que inician su ascenso hacen estremecer y agitar toda la zona abdominal es como si los sentimientos se soltaran del torniquete abdominal que los sujeta suben por el cuerpo y salen por la boca en forma de gritos primales cuando se produce esto los pacientes dicen que sienten por primera vez el estómago desbloqueado evidentemente estaba trabado por la tensión que impedía la completa digestión de los alimentos la tensión no siempre produce una incapacidad de comer en algunos casos ocurre lo contrario la persona entierra sus sentimientos atiborrándose de comida lo que se opera es un fenómeno dual el descenso y el ascenso de la tensión el ascenso se produce cuando el mecanismo de defensa se debilita y los sentimientos se acercan a la conciencia la tensión ascendente ansiedad suele dificultar el hecho de comer la tensión descendente en cambio permite al neurótico mantener en jaque sus sentimientos por medio de la comida de modo que la tensión no se convierte en un estado de ansiedad por regla general la persona con gran exceso de peso tiene una serie de dolores profundos y ocultos las capas de grasa parecen formar un paragolpes que los aísla tensión descendente el concepto de mecanismo de defensa aparece en muchas teorías psicológicas empezando por la freudiana la teoría primal sostiene que toda defensa es neurótica y que no existen llamadas defensas saludables la creencia en las defensas saludables se basa en la suposición de una ansiedad básica que debe ser contenida algo inherente a todos los seres humanos la teoría primal no reconoce la noción de ansiedad básica en los individuos normales el último punto en que difieren la teoría primal y algunas otras teorías con respecto a las defensas recibe en que las considera fenómenos psicobiológicos y no simplemente acciones mentales así la contracción de un vaso sanguíneo puede ser una defensa en la misma medida que la locuacidad compulsiva para la teoría primal una defensa es una serie de comportamientos que funcionan automáticamente para bloquear sentimientos primales cuando el abdomen se aprieta automáticamente cuando un individuo se traga un sentimiento cuando aparecen tics en una cara a consecuencia de la presión el cuerpo se bloquea contra el sentimiento hay defensas involuntarias y voluntarias las defensas involuntarias son las respuestas automáticas de la mente y del cuerpo al dolor primal fantaseos enuresis ahogos pestañeos contracción muscular estas son por lo general las defensas internas del niño la constricción del aparato respiratorio por ejemplo afectará el tono y el timbre de su voz el proceso de constricción y la voz chillona resultante se entretejen como parte del sistema de la personalidad de esta manera la personalidad se construye alrededor de las defensas y forma parte de ellas las defensas involuntarias son de dos tipos la elaboración y el alivio de la tensión al anudar los músculos del estómago se contienen los sentimientos y dan por resultado la tensión orinarse en la cama de noche cuando disminuyen las defensas conscientes es un alivio involuntario de la tensión otras formas de alivio involuntario son el rechinar los dientes los suspiros las pesadillas más estas últimas las defensas voluntarias entran en juego cuando los mecanismos de alivio involuntario fracasan fumar beber drogarse comer con exceso son ejemplos de defensas voluntarias pueden ser frenadas por la fuerza de la voluntad las defensas voluntarias se necesitan para aliviar la tensión excesiva una palabra airada de un cajero en un restaurante puede bastar para perturbar la fachada agradable de un neurótico y crear la necesidad de beber el propósito de ambas formas de defensa es bloquear el sentimiento real las defensas operan continuamente no chiria un hombre afeminado no se vuelve masculino de pronto cuando duerme su afeminamiento es un hecho psicofísico que se produce dormido o despierto está integrado en el organismo esto significa que las acciones no naturales se convierten en la norma porque la persona no siente sus inclinaciones naturales no podrá caminar hablar o conducirse de otro modo mientras no haya recuperado su yo natural las defensas son en líneas generales lo que los padres piden del niño un niño puede hablar continuamente y usar malas palabras mientras otro parece mudo ambos responden a un pedido de los padres que ellos han percibido ambos han cerrado una parte de sí mismos las defensas saltan a la acción como un mecanismo de adaptación para mantener en marcha el organismo de esta manera la neurosis es considerada como parte del equipo de adaptación heredado que todos compartimos como la neurosis es adaptación no podemos simplemente hacerla volar con un aparato de electroshock las defensas deben ser desmanteladas ordenadamente y paso a paso hasta que la persona esté preparada a seguir sin ellas el niño acá ya suyó en los primeros meses y años de vida porque habitualmente no tiene otra opción un niño ruidoso y charlatán quizá no se ha tolerado mucho tiempo por padres reprimidos que quieren un hijo cortés y dócil le pegarán o lo castigarán hasta que cierre esa vía de comportamiento así para vivir el niño debe sentenciar a muerte una parte de sí mismo debe jugar el juego de los otros no el suyo esta misma clase de comportamiento puede resultar de padres que hacen demasiado por el niño y este no necesita esfuerzos propios ha quedado sofocado por la bondad de los progenitores si el frente irreal no funciona si no despierta una respuesta humana a los padres el niño tendrá que adoptar defensas más desesperadas quizás tenga que suprimir todo de sí mismo para no disgustarlos o para que sean cariñosos y buenos con él quizá hable de una manera rígida programada como una calculadora sus pensamientos pueden volverse limitados y estrechos sus ojos apenas una endija en una palabra se ha deshumanizado en una tentativa de humanizar a sus padres puede llegar al caso operar un cambio completo por ellos que un chico se convierta en chica la respuesta total es un concepto crucial la necesidad de afecto no es simplemente algo mental que puede cambiarse cambiando las ideas invade todo el sistema deformando el cuerpo y la mente esa deformación específica es la defensa un niño pequeño no entiende que son sus padres los que están perturbados no sabe que los problemas de ellos son independientes de lo que él haga no sabe que no es cosa suya conseguir que dejen de pelearse que sean felices libres o lo que sea hace lo que puede para poder vivir si es ridiculizado casi desde que nace tiene que llegar a creer que hay algo equivocado en él probará todas las maneras de agradar pero trágicamente lo que debe hacer queda en el terreno de lo vao y lo impreciso porque sus padres no saben qué hacer para ser libres y felices como ellos no saben hacerlo sentirse mejor tiene que confiar en sí mismo comerá todo lo que encuentre se chupará el dedo cuando nadie lo vea se masturbará y más tarde se lanzará a las drogas para aliviar el sufrimiento que nadie puede calmarle ya no es un neurótico la neurosis es su ser el drogadicto es un ejemplo de alguien que ha salido de sus defensas internas suele borrar una parte tan grande de sus sentimientos que lleva a una existencia amortiguada como no puede arreglárselas para defenderse como otros neuróticos establece una relación directa con la jeringa sufrimiento jeringa alivio quítese la jeringa y ahí está el sufrimiento para el homosexual el pene sirve la misma finalidad ambos representan un alivio de la tensión una conexión externa que se ha desarrollado para ocupar el lugar de la conexión interna no establecida con presidencia del sufrimiento que entraña el uso de la jeringa o las relaciones practicadas por varones homosexuales el sentimiento simbólico es de placer o más exactamente de alivio el sufrimiento físico real el sufrimiento experimentado por el yo real es filtrado por el sistema de defensa donde es interpretado como placer las diversas maneras que tiene el neurótico de defenderse han sido clasificadas por los profesionales y se han establecido categorías de diagnósticos pero vamos a subrayar que el sistema de defensa solo es importante en la medida en que enmascara el dolor lo que interesa para la hipótesis primal es el dolor para el neurótico toda su experiencia debe abrirse camino a través del laberinto de sus defensas donde lo que ocurre no se ve es mal interpretado o exagerado el mismo proceso de distorsión influye en su actividad corporal de manera que al final es incapaz de interpretar o entender los tipos de cambios que se están produciendo en su propio cuerpo debe pues ponerse en la animática situación de acudir a un extraño un profesional para que le ayude a entender lo que siente en su interior los sistemas de defensa se complican en función de la situación familiar del niño cuando los padres son brutales la defensa es directa y de superficie cuando la interacción familiar es más sutil el sistema de defensa se vuelve más sutil los individuos que han elaborado estratos de defensas sutiles intelectuales que se les han subido a la cabeza son los más difíciles de curar la terapia de la introvisión insight ha sido el tratamiento central de la clase intelectual cualquier método que acentúe la intervención de la cabeza de esos neuróticos solo sirve para empeorar sus problemas hace unas décadas Reich dio una idea de las defensas corporales podemos decir que toda rigidez muscular contiene la historia y el significado de su origen no es pues necesario deducir de los sueños o asociaciones la forma en que se ha desarrollado la armadura muscular más bien la armadura misma es la forma en que la experiencia infantil continúa existiendo como agente pernicioso Reich explicaba que la rigidez muscular no es simplemente un resultado de la represión sino que representa la parte más esencial del proceso de represión señaló que la represión era un proceso dialéctico en el que el cuerpo no solo se pone tenso a través de la neurosis sino que perpetúa la neurosis por vía de la musculatura tensa no aclaró qué es lo que mantiene al cuerpo tenso año tras año pero creía que en la neurosis podían tener una influencia importante ciertos ejercicios o técnicas destinados a reducir la tensión muscular y más concretamente la tensión abdominal según la teoría primal las necesidades y los sentimientos bloqueados empiezan virtualmente con el nacimiento y las más de las veces antes de la época en que podamos verbalizarlos un niño que no es tenido en brazos lo suficiente en los primeros meses de vida no sabe conscientemente qué es lo que le falta y sin embargo sufre sufre con todo el cuerpo que es exactamente donde está la necesidad la necesidad pues no es solamente algo mental almacenado en el cerebro se acumulan los tejidos del cuerpo ejerciendo una fuerza continua pendiente a su satisfacción esa fuerza es experimentada como tensión podemos decir que el cuerpo recuerda sus privaciones y sus necesidades exactamente donde están las necesidades las necesidades se encuentran en la musculatura en los órganos y en el sistema sanguíneo pero no basta simplemente conocer los propios sentimientos y necesidades inconscientes gran parte de la psicoterapia moderna funciona sobre supuesto de que basta hacer conscientes los sentimientos inconscientes para cambiar a una persona pero la conciencia es el resultado de un proceso afectivo orgánico y el proceso afectivo no simplemente el conocimiento de lo que esas necesidades son es lo que cambia a alguien conocer una necesidad no libera de ella hemos subestimado las muchas privaciones que se sufren en los primeros meses de vida y la forma en que nos afecta por el resto de nuestra existencia los reichianos reconocen que mucho de lo relacionado con el sentir es no verbal y tratan los sentimientos reprimidos físicamente a través de la manipulación corporal el objetivo de la terapia primal es conectar las necesidades del cuerpo con los recuerdos acumulados e inconscientes para unificar así a la persona la terapia a través de la danza el yoga la terapia a través de los movimientos corporales o los ejercicios destinados a liberar al cuerpo de la tensión no servirían de nada porque estas tensiones primeros bloqueos y privaciones inconscientes están inextricablemente entretejidas con recuerdos primales en acontecimientos orgánicos unitarios la incitación a la introvisión divide al individuo de una manera y la terapia a través de los movimientos corporales lo divide de otra lo que necesitamos es algo total una unión inmediata del cuerpo y la mente no hay manera de eliminar permanentemente los recuerdos de un hombre tenso por medio del masaje cuando estos inervan el hombro por debajo del nivel de la conciencia si se observa como nos desarrollamos entenderemos mejor esto el niño pequeño tiene poca capacidad para abstraer o razonar sobre su situación no puede transformar sus necesidades en fantasías concretas ni puede representarlas durante la infancia de manera simbólica su cuerpo debe elaborar sus defensas para él pues no se trata de que la mente controla el cuerpo el niño pequeño no ha desarrollado en los primeros meses de vida la capacidad mental para hacerlo más bien sucede que algunos deben defenderse físicamente casi desde el momento en que nacen había un paciente que había nacido en un orfanato donde no había nadie que se ocupara de ella en el curso de la terapia revivió su situación en una cuna del orfanato y recordó que había llorado largo rato sin que nadie acudiera revivió lo que hizo entonces recordó que hacia los ocho meses después de llorar durante varios minutos se había sentado mirando a su alrededor y viendo que no había nadie sintiendo el cuerpo pesado y arrullándose a sí misma para dormirse esto se convirtió pronto en un hábito se despertaba incómoda empezaba a llorar se callaba y se quedaba acostada en la cama amodorrada esa amodorra se volvió automática en los dos primeros años de su estado en el asilo más tarde cuando lo abandonó adoptó la forma de un amodorramiento cada vez que estaba incómoda o asustada decía era como si fuera succionada desde adentro amortiguaba todas las partes de mi ser de manera que estaba semidormida incluso mientras caminaba esta apatía y falta de vía dicho sea de paso es observada por muchos investigadores en los niños de los asilos deben amortiguarse y crear una barrera para poder sobrevivir lo que había ocurrido a esa mujer en el orfanato era el resultado de un sistema protector del cuerpo esa defensa corporal que la siguió durante parte de su vida se desarrolló debido a su trauma y la decisión empezó antes de que se desarrollaran el intelecto y la posibilidad de defensas intelectuales no creo que por muchos ejercicios quisiera después consiguiese flexibilizar y activar su sistema muscular después de la terapia en la que revivió los traumas infantiles que habían dado rigidez a su musculatura quitándole libertad se sintió liberada y ligera por primera vez pudo bailar libremente sin esa falta de vida automática y ese sentirse pesada que la había atormentado durante casi toda su existencia sentir su muerte la hizo volver a la vida también vemos el caso de un levantador de pesas que era aficionado a mirarse el cuerpo en el espejo lo que veía era una tensión cuidadosamente construida observaba su sistema de defensa y trataba de construirla físicamente todo ello para no sentirse débil y sin protección su actitud inconsciente era esta no hay nadie que me vigile tengo que ser fuerte para protegerme yo mismo el simbolismo es el siguiente si actúo y parezco un hombre ser un hombre en la terapia primal empezó a sentirse como el niño débil y sin protección que era y hubo que hacerle abandonar el levantamiento de pesas es decir dejarlo sin protección para que sintiera esa debilidad la cura de la neurosis debe abarcar siempre el sistema total los terapistas se han pasado décadas hablando de la fachada irreal de sus pacientes pensando que podrían convencer a esa fachada de que renunciara a las necesidades y los sufrimientos que la producían no hay poder en la tierra capaz de conseguirlo cabe preguntarse cuál es la diferencia si me siento bien no es eso lo que importa debo renunciar al modo en que me siento ahora por la idea de alguien sobre un estado más ideal evidentemente la respuesta es no pero muchas personas los homosexuales por ejemplo han llegado a pactar con su enfermedad porque creen honestamente que no les queda otra alternativa aunque la mayoría de los neuróticos no están contentos sufren solamente un vago malestar en la medida en que sus defensas funcionan pero el neurótico debería saber que hay una alternativa un estado que él no puede imaginar quizá haya tomado alguna vez en su vida el SD y haya experimentado sentimientos de una intensidad increíble quizá haya atribuido sus sentimientos a la droga pero las drogas no sienten los que sienten son los seres humanos es decir la gente no neurótica siente y la terapia primal ha contribuido sobre todo a ayudar a que la gente experimente sus propios sentimientos los comportamientos neuróticos son las formas idiosincrásicas que cada uno de nosotros encuentra de aliviar la tensión alterar o contener una conducta superficial específica no cambia la neurosis el creerse y crearse buenos hábitos no comer demasiado por ejemplo debe ser siempre un esfuerzo cuando existe la neurosis porque la persona trata de ahogar el sufrimiento primal la neurosis es el sufrimiento congelado en el curso común de nuestra vida encontramos muchos sufrimientos de los que nos reponemos pero el sufrimiento primal no tiene fin porque no es sentido se puede ver muchas veces ese sufrimiento cuajado en la cara del neurótico torciéndola deformándola aunque por lo común el neurótico no es consciente de sus sufrimientos tiene los nervios desechos puede ser el médico que corre un consultorio a otro o la mujer que pasa de una vaga queja a otra el neurótico suele estar demasiado ocupado tratando de ser él mismo para darse cuenta de que no lo es la neurosis comienza como una manera de apaciguar a padres neuróticos negando o tapando ciertos sentimientos con la esperanza de que al fin esos padres lo quieran no importa cuantos años de decepción pasen la esperanza es eterna ha de ser porque las necesidades son eternas esas necesidades lo conducen a creer en ideas irracionales y a actuar de modos irracionales porque la verdad racional es muy dolorosa mientras la persona no ha sentido el dolor de un modo total no puede abandonar la esperanza en la terapia la persona siente la desesperanza de la infancia que proyecta una esperanza irreal con lo que se fundamenta la lucha neurótica cuando empieza la neurosis a cualquier edad temprana un año cinco diez lo importante es que tiene un comienzo el momento en que el niño se separa de su yo real y lleva una existencia dual significa esto que una escena o un acontecimiento vuelve neurótico a alguien es evidente que no la escena principal es solo la culminación de años de relaciones perniciosas entre los padres y el niño muchos neuróticos se desvían alrededor de los seis o siete años porque es entonces cuando pueden dar un sentido a lo que les ocurre se disocian o se descinden y no pueden volver a juntarse consigo mismos es decir deshacer la tensión neurótica por ningún esfuerzo consciente la neurosis puede empezar a la edad de un año si el trauma es grave y si la historia anterior lo apoya evidentemente la decisión en muchos individuos se ha producido antes de los seis años porque los tardamudos se quejan de que el defecto empezó en el momento en que comenzaban a hablar entre los dos y tres años de edad un paciente dijo que llegó a dividirse a los 13 años fue el momento en que los padres se divorciaron y el padre volvió a casarse se pidió al niño que llamara mamá a la madrastra y la tratara como su madre verdadera en lugar de enfrentar la pérdida de su verdadera madre se encerró en sí mismo por qué la neurosis empieza temprano con más frecuencia que después de los 10 años por ejemplo porque en los primeros meses y años el niño está absolutamente desvalido y depende muchísimo de sus padres ellos son el mundo para él lo que ellos hagan instala al niño en una vía que a menudo se vuelve rígida determinando la forma en que se enfrentará con el mundo por lo general en el momento en que empieza la escuela está desconectado y neurótico y esa neurosis influye en la forma en que actúa con respecto a sus maestros y compañeros un niño que parece de piedra a quien sus padres autoritarios han vuelto tímido y obsequioso tenderá a aplicar el mismo esquema con los demás la decisión por lo general no es estruendosa cataclísmica simplemente un día el niño llega a ser más irreal que real la razón de que ocurra antes de la edad de 10 años reside por lo general en que un niño capaz de llegar hasta ese momento sin una neurosis puede encontrar otro apoyo el afecto de una amiga por ejemplo o un maestro comprensivo que lo ayudará a soportar la presión y el desorden del hogar por lo común al llegar a los 10 años ya ha desarrollado una personalidad que esa ayuda no puede anular sino solo paliar por un tiempo ¿por qué el hecho de no ser admitido en un club estudiantil de fracasar en un curso o de ser rechazado por alguien de quien se está enamorado no produce en una neurosis? porque los acontecimientos individuales incluso en el hogar no provocan reacciones tan fuertes como para determinar una decisión en nosotros un niño normal rechazado por el maestro lo atribuye a sus propios problemas a que estudia poco a que se porta mal es decir siente eso y no se produce una decisión a partir de ese sentimiento el trauma para la teoría primal no es un acontecimiento nefasto como el hecho de ser rechazado por un club estudiantil trauma es lo que no es experimentado es decir es una reacción tan fuerte y omnipotente que hace que parte del acontecimiento sea borrado de la conciencia soliosar por un rechazo social junto a una madre consoladora es muy diferente que comprender que uno es odiado por su madre y no tiene a quien volverse con sus sentimientos ninguna conferencia de familia anulará esto más adelante un niño puede entender por qué su madre lo rechazó al principio pero esa comprensión no modificará sus primeras necesidades insatisfechas la escena primal significa que uno es neurótico entonces y para siempre la escena primal representa el salto cualitativo el paso a un nuevo estado la neurosis a partir de entonces no hay afecto seguridad o cuidados que anulen la neurosis se ahonda con cada nuevo trauma o represión por parte de los padres si cuando el niño tiene 8 años por ejemplo apareciera un progenitor afectuoso quedaría siempre por remediar el daño anterior ese progenitor afectuoso ayuda desde luego porque no ahonda la neurosis pero no puede anularla solo el dolor puede conseguirlo el experimentar los sufrimientos que han exigido tapar partes del yo real la naturaleza de sentir la exigencia la exigencia esencial del cuerpo es ser sentido empezamos a sentir cuando están satisfechas todas nuestras primeras necesidades cuando nos abrazan y nos besan nos permiten expresarnos y movernos libremente y nos dejan desarrollarnos a nuestro ritmo natural satisfechas las necesidades básicas el niño está preparado para sentir todo lo que hay que sentir cada nuevo día las necesidades no satisfechas suplantan lo demás e impiden que el niño sienta el presente este es para el neurótico solo un mecanismo que compensa viejas necesidades y heridas y trata de resolverlas las necesidades y los sentimientos del pasado son inconscientes por dos razones a menudo el sentimiento se desarrolla antes que el uso de los conceptos de modo que es irreconocible un niño no sabe que no debe ser destetado demasiado pronto por ejemplo en segundo lugar aunque los sentimientos hubieran sido reconocibles una vez antes de la escena primal pueden haber sido reprimidos continuamente por padres neuróticos de modo que llega el momento en que el niño no sabe lo que está sintiendo si a un niño no se le permite llorar sea porque un progenitor demasiado solícito no puede soportar un instante de tristeza en su hijo o que se burle tratándolo de nene no pasará mucho tiempo antes de que no sepa siquiera que quiere llorar en realidad quizá también él termine por burlarse de las lágrimas como de una debilidad la represión de sentimiento no tiene por qué ser necesariamente un acto directo de un progenitor la negativa a sentir puede producirse en la infancia antes de que el niño tenga edad suficiente para llegar a una transacción con sus sentimientos y presentar una buena fachada la simple falta de un progenitor que lo levante de la cuna puede crear tanto sufrimiento que al cabo de un tiempo el niño silencia su sufrimiento silenciando su necesidad deja de sentir su necesidad pero la necesidad persiste minuto tras minuto año tras año la necesidad sigue siendo fija e infantil porque es una necesidad infantil un neurótico no puede tener sentimientos adultos cuando lo no oportunan necesidades infantiles puede tener más adelante un comportamiento sexual compulsivo por ejemplo no derivado de una experiencia sexual real sino de una necesidad temprana de ser mimado y querido cuando ha sentido todas las viejas necesidades como son puede sentir realmente el sexo lo cual es muy diferente de lo que el neurótico piensa de la sexualidad lo que el neurótico está representando en el caso de la sexualidad compulsiva es una vieja necesidad posiblemente no conceptualizada quizá le ponga un nuevo rótulo sexo pero la necesidad debe ser sentida al recibir el impacto de este hecho en pleno acto sexual un paciente perdió la capacidad de erección sentimiento sexual simbólico y le pidió a su mujer que simplemente lo abrazara al detener el acto sexual este hombre estaba sintiendo realmente lo cual no fue apreciado por su mujer estaba conceptualizando su verdadera necesidad no ya representándola simbólicamente así pues vemos que el sentimiento es sensación conceptualizada esto significa correctamente conceptualizada una sensación de mordisqueo en el estómago puede ser el sentimiento del vacío de la propia vida el neurótico puede transmutar ese sentimiento en la sensación de hambre la neurosis impide el reconocimiento correcto de sensaciones corporales penosas no me quieren dejando que la persona sufra constantemente puede tratar de aliviar esas sensaciones de una u otra manera mediante el sexo en el caso anterior pero esa sensación no puede aliviarse mientras no esté realmente conectada mientras no se convierta en un sentimiento los dolores primales son las sensaciones de sufrimiento en la terapia se convierten en sentimientos mediante la conexión con los orígenes traumáticos específicos solo la conexión cambia una sensación de dolor en un verdadero sentimiento a la inversa la desconexión del sentimiento de su contenido a comienzos de la vida produce continuas sensaciones penosas jaquecas alergias dolor de espaldas persisten porque no estaban conectadas es como si el sentimiento doloroso estuviera separado del conocimiento estoy solo no hay nadie que pueda entender y asume una vida propia dentro del cuerpo aliviándose de vez en cuando en forma de malestares y afecciones cuando un dolor es experimentado ya no es doloroso y el neurótico puede sentir todo lo que desata verdaderos sentimientos en un neurótico debe evocar el dolor primal toda experiencia de sentimiento pretendidamente profunda que no haga surgir el dolor primal es un pseudo sentimiento una representación no conectada sentimiento no es sinónimo de emoción la emoción puede ser la expresión del sentimiento los mecanismos que se ponen en marcha al sentir la verdadera sensibilidad no necesita mucha emoción en la mayor parte de los casos la emoción se limita a poner en marcha los mecanismos de la sensibilidad sin el sentimiento por desgracia muchos neuróticos han considerado la emoción como un signo de sentimiento y a menos que alguien sea fusivo y reaccione excesivamente tienden a creer que la persona no siente realmente los padres neuróticos suelen ser felices cuando se les agradecen los regalos que han hecho necesitan un profuso despliegue de emociones para tener la seguridad de que son apreciados de esas maneras sutiles los niños no pueden ser ellos mismos y reaccionar con naturalidad antes bien deben hacerlo con exageración porque las reacciones honestas suelen ser tomadas por los padres como señales de rechazo algunos pacientes avanzado de tratamiento dicen que el acto sexual suele conducir involuntariamente a una reacción primal un hombre lo explicó así antes de la terapia yo tenía toda clase de sentimientos contenidos que descargaba a través del sexo me consideraba a mí mismo muy sexual podía hacer el amor todo el tiempo ahora sé que mi gran urgencia sexual estaba constituida por todos los otros sentimientos que trataban de salir como podían yo los descargaba por la punta del pene no es de sorprender que el orgasmo fuera a menudo doloroso para mí solía considerar natural que ese clímax fuera doloroso llegaba enseguida porque todos los otros sentimientos ocultos empujaban por aliviarse antes de que yo pudiera controlarlos cuando era chico eso adoptaba la forma de eneuresis pero no era control lo que yo necesitaba para no orinarme en la cama o para evitar la eyaculación prematura necesitaba sentir todos esos sentimientos reprimidos y liberarme de esa horrible y constante presión cuando ya no pudo convertir en sexualidad esos viejos sentimientos sus motivaciones sexuales disminuyeron mucho y también su actividad sexual esa misma presión podía también dada las primeras condiciones producir la necesidad constante de hablar de usar la boca como desagüe de una gran tensión la persona no habla porque siente habla por tensión se advierte la diferencia porque es fácil perder interés en alguien que charla para calmar una vieja necesidad interna y difícil perderlo por alguien que realmente siente lo que está diciendo el conversador neurótico no habla con nadie habla por su necesidad en realidad le habla a sus padres aquí aparece de nuevo la cruel paradoja una persona tiene que hablar porque nunca ha sido escuchada y su conversación neurótica aleja a la gente y no hace sino agravar su necesidad y su compulsión de hablar más no puede sentir lo que dice mientras no pueda dejar de hablar por una vieja necesidad y no puede lograrlo mientras no sienta el gran dolor de esa necesidad el neurótico estará limitado a la sensación mientras no sienta buscará o bien sensaciones agradables para aliviar las inconscientes que son dolorosas o bien sufrirá esas sensaciones dolorosas en una u otra parte de su cuerpo creyendo que es un verdadero enfermo físico los que beben alcohol para aliviar el nudo que tienen en las tripas quizá mantengan a distancia algo más serio como una úlcera los que disponen de pocas salidas activas para aliviar el dolor interno quizá tengan que sufrir físicamente esos dolores el neurótico puede no beber alcohol pero usa otros calmantes píldoras para aliviar su sufrimiento es lo mismo es lo mismo porque todos los sentimientos reprimidos son dolorosos por definición así ya sea que el neurótico esté gozando de su equipo de pesca submarina del color de un cuadro del euforio del alcohol o del alivio de una píldora se encuentra en el proceso constante de cambiar una sensación dolorosa por otra mientras no conecte esa sensación de tener la garganta apretada que se convierte en dolor bastante pronto con el sentimiento más profundo debe pasarse la vida en el trueque de sensaciones el trueque de sensaciones es en general lo que hay detrás de la sexualidad compulsiva o de cualquier cosa compulsiva para el neurótico el orgasmo se convierte en un narcótico un sedante suprímase esa representación simbólica el sedante y el organismo sufre ¿por qué está el neurótico limitado a la sensación? porque nadie reconoció sus sentimientos el niño puede sufrir daños lícitos tener dolores de estómago por ejemplo pero no dolores emocionales como estar triste así debe sentirse mal donde le indican y actuar simbólicamente cuando todo lo que trata de decir a sus padres es estoy triste vamos a examinar un incidente en la vida de un paciente un joven se va a casar en la fiesta de la boda un hombre mayor un viejo amigo lo abraza de pronto cariñosamente y le desea felicidad inexplicablemente el joven se siente hundido en una profunda tristeza y llora sin control aferrado al hombre mayor no tiene idea de lo que le ha pasado la teoría primal sugiere que el abrazo del hombre tocó al joven en una vieja herida este paciente contó que nunca había tenido un padre afectuoso que lo abrazara o le deseara suerte alguien que se preocupara y fuese verdaderamente feliz viéndolo feliz el joven había arrastrado ese profundo vacío sin sentirlo hasta que el afecto puso de relieve su sufrimiento lo que estaba sintiendo el joven era un fragmento de un sentimiento total que de haberlo experimentado enteramente lo habría inundado de dolor más allá de la profunda tristeza que sentía en aquel momento aunque hubiera recibido afecto aquel día el dolor no se alteraría mientras el hombre no pudiera tenderse en el suelo experimentar el sentimiento en todos sus detalles y cosa más importante conceptualizar su daño la lucha comenzó cuando tuvo el primer atisbo de que no había contado con un padre cariñoso empezó a actuar con independencia aunque en realidad necesitaba el cariño de su padre en la medida en que podía evitar el afecto exactamente lo que necesitaba podía evitar el daño el súbito cariño del hombre mayor lo pescó desprevenido en un momento emocional y vulnerable su boda otro paciente describió así lo que le ocurría con sus sentimientos es como si trazara un círculo alrededor de esa imagen de mí misma como alguien no querido indigno de ser visto o escuchado relegado al olvido pero junto con ese sentimiento de no ser querida desapareció toda mi capacidad de sentir y con ella el amor la fuerza y el deseo yo ya no existía cuando me volví a buscar mi yo encontré un vacío la nada había muerto por el odio y el rechazo de mis padres para mí la realidad era sentir la realidad de mi yo despreciado cuando el neurótico se desprende de su sufrimiento deja de sentir de una manera completa mientras no vuelva a sentir de verdad el neurótico no sabe que no siente por eso no es posible convencerlo de que no siente el único factor convincente es sentir de nuevo mientras esto no ocurre el neurótico puede responder que hace poco vio una escena trágica en una película que lo hizo llorar claro que eso es sentir puede decir pero la persona no estaba sintiendo su propia tristeza personal y por lo tanto no era un sentimiento pleno si relacionara esa escena de la película con las condiciones exactas de su vida podría tener una reacción primal directamente en el cine en realidad muchas escenas primales han empezado al discutir un paciente una escena de una película que lo había hecho llorar pero el sentimiento en el cine y eso siguiente en el consultorio son dos fenómenos diferentes las lágrimas en una película son un fragmento del pasado negado del neurótico son en general más el resultado de aliviar el sentimiento que su expansión total en sentimientos primales totales el proceso de alivio es lo que contribuye a mantener sin experimentar el sentimiento completo invalida y hace abortar el sentimiento mitigando así la herida la misma explicación se aplica a la persona que estalla con frecuencia claro que siente cólera y la expresa pero mientras esa cólera que se proyecta en pedazos cada día contra blancos aparentes no sea sentida y conectada con su contexto inicial no puede ser experimentada como sentimiento primal tómese el individuo que estalla porque ha estado esperando unos pocos minutos bien puede ser el adulto cuyos padres lo hacían esperar constantemente cuando era niño más tarde todo lo que se asemeja a la primera desatención de los padres bien puede provocar una cólera absolutamente desproporcionada a la situación desgraciadamente una falta similar de atención de parte de otras personas continuará provocando cólera hasta que sea capaz de experimentar el verdadero contexto de sus sentimientos de cólera iniciales hasta entonces la cólera no puede ser considerada un sentimiento real puesto que sus blancos son solo símbolos y no constituyen la realidad que la provocó sus estallidos son pues actos simbólicos neuróticos los sentimientos siguen el principio del todo o nada todo lo que evoca el sentimiento hará que sea sentido en la totalidad del cuerpo pero a un neurótico el erotismo le proporcionará a menudo sensaciones localizadas en los órganos genitales más que sentimientos sexuales plenamente corporales sentidos de la cabeza a los pies la fragmentación del neurótico explica su risa sofocada sus estornudos contenidos y las palabras que parecen resumar de su boca sin ninguna relación con el resto de la cara no todo neurótico sufre de estas precisas maneras pero el proceso de fragmentación encontrará alguna forma de expresarse hay ciertas expresiones que se llaman comúnmente sentimientos pero no lo son en realidad el sentimiento de culpa es uno de ellos un neurótico puede decir es horrible haber dicho esa mentira me siento tan culpable yo diría que la culpa la descarga de sentimiento sufrimiento porque pone en movimiento conductas encaminadas a aliviar la tensión una persona sana que ha cometido un error lo siente plenamente y trata de remediarlo en su base la culpa no es más que el miedo de perder el amor de los padres durante una escena primal un paciente dijo que estaba furioso con su padre porque lo había abandonado de muy pequeño dijo que se sentía como un león furioso en las tripas y como un gatito asustado en la boca la culpa dijo le impedía gritar su cólera cuando sintió lo que realmente pasaba descubrió que tenía miedo de cantarle a su padre las 40 por temor de que nunca volviera la motivación de la culpa después vista como un comportamiento en respuesta a un miedo a menudo se piensa que la depresión es un sentimiento los pacientes que se han sometido a una terapia no dicen que tengan depresiones tienen sentimientos de tristeza frente a uno u otro acontecimiento pero estos sentimientos son específicos de una situación la depresión es una máscara de sentimientos muy profundos y dolorosos que la persona no puede relacionar la depresión es un estado de ánimo cercano a los sentimientos primales pero que sigue experimentándose como sensaciones corporales penosas estoy tirado estoy en un pozo tengo un peso en el corazón siento algo que me oprime el pecho porque no hay conexión con la fuente original del estado de ánimo la conexión transforma los estados de ánimo en sentimientos y por eso los pacientes post primales no tienen estados de ánimo sino solo sentimientos cuando se miden las depresiones con un electromiógrafo se observa un nivel de tensión muy bajo lo que demuestra que la depresión es un sentimiento desconectado el doctor Frederick Snyder registró el esquema de sueño de los pacientes depresivos los depresivos comienzan la actividad onírica apenas se quedan dormidos y el sueño es trunco y fragmentado los depresivos tienden a dormir menos que los otros una prueba más de la tensión implícita en la depresión cualquier acontecimiento trivial puede desencadenar una depresión un paciente fue a una fiesta y se volvió temprano deprimida nadie le había hablado ni demostrado interés en sentarse junto a ella la depresión duró varios días y se vio claramente que ya no respondía algo de la fiesta la fiesta evidentemente había puesto de relieve el viejo sentimiento oculto de que sus padres nunca se habían interesado lo bastante en ella como para sentarse a su lado y conversarlo una vez que hubo tenido una reacción primal en la que les rogó que lo hicieran la depresión desapareció algunos algunos tratan de salir de la depresión yendo de compras planeando una cita o una fiesta pero la depresión dormita a la espera de que hayan terminado esas actividades seguirá atormentando a la persona hasta que sienta los sentimientos reales que la abruman hay otros pseudo sentimientos por ejemplo el de rechazo durante una sesión de adiestramiento una persona criticó el informe escrito de un joven psicólogo por considerarlo inexacto éste empezó a lanzar una andanada defensiva diciendo mi intención no era esa además el informe no está terminado etcétera etcétera cuando se le preguntó qué sentía él dijo rechazo lo que en realidad experimentaba era unos soterrados sentimientos de rechazo por parte de su padre nada de lo que haga es bastante bueno para conseguir que me quieras pero para no sentir esa herida arrojaba una cortina de humo de explicaciones proyecciones excusas para protegerse de la herida primal no discutía las inexactitudes de su informe esos errores significaban para él que no valía y no sería querido el sentimiento incipiente de rechazo no estaba experimentado plenamente más bien ponía en acción un comportamiento que tapara el sentimiento lo que en realidad hacía el joven psicólogo era tapar el viejo sentimiento desencadenado por la crítica actual no había nada intrínsecamente doloroso en el hecho de escribir un informe inexacto que justificara todas esas negativas excusas se disculpaba por su informe a fin de mantener a distancia el dolor primal empezó a sentir algo rechazo y el viejo rechazo verdadero pero tapó el sentimiento y por eso nos damos cuenta que el neurótico no siente plenamente está escindido de su infancia y de sus sentimientos infantiles de modo que no puede sentir como experiencia total cada nuevo insulto o crítica que recibe siendo adulto pone de relieve fragmentos del viejo sufrimiento pero sentirse realmente rechazado significa retorcerse de dolor durante una reacción primal sentirse absolutamente solo y no querido como aquel niño una vez experimentado no hay más sentimientos de rechazo sino solo aquellos que corresponden al momento actual así si una mujer lo desaira en una reunión social la persona sentirá no le gusto o está realmente antipática hoy no se sentirá rechazado en el sentido neurótico del término esto significa que no hay historia de rechazo que convierta un desaire en una perturbación duradera la vergüenza es otro falso sentimiento pongamos que un hombre grande llora y después se siente avergonzado por ello realmente siente que no será aprobado por haberse comportado como un débil trata de tapar su acto me siento tan avergonzado pidiendo disculpas por su comportamiento de modo de no sentirse no querido en este sentido el yo irreal que ha absorbido los valores de los padres y más tarde de la sociedad está rebajado al yo real el orgullo es triunfo del yo irreal es un no sentimiento es apuntar a algo a algún acto que a menudo de modo inconsciente los enorgullece a ellos es la representación para ellos la gente que siente no necesita representar para sentir lo que el neurótico hace para sentirse orgulloso cambia con la edad a los dos años no se orina encima y a los 30 mata a un elefante la misma necesidad puede dirigir ambos comportamientos la necesidad permanece constante lo que hacemos al envejecer es subir círculos cada vez mayores de defensas alrededor de la necesidad hasta que nos perdemos en un laberinto de actividades simbólicas cuando el neurótico piensa que alguna situación actual de su vida le provoca tremendos sentimientos la intensidad de ellos es el peso que se añade al pozo primal cuando ese pozo es vaciado metódicamente en terapia la persona descubre que sus sentimientos son en realidad poco intensos cuando el tintorero le devuelva la ropa mal limpiada quizás sienta fastidio pero no furia el neurótico vaciado aprenderá también cuán escasos son los sentimientos del hombre libre de vergüenza culpa rechazo y todos los otros falsos sentimientos comprenderá que estos son sólo sinónimos del gran sentimiento primal oculto el no ser querido aún cuando el neurótico piensa que está pasando por una gran experiencia emocional en un grupo terapéutico corriente por ejemplo no tiene idea del tremendo poder y del alcance del sentimiento neurótico reprimido las lágrimas y sollozos de una terapia tradicional de grupo son sólo minúsculos efluvios de ese gigantesco y dormido volcán interior compuesto de miles de experiencias negadas y compactadas que pugnan por salir la terapia primal suelta por etapas el volcán una vez experimentadas esas negativas no hay ya las grandes profundidades emocionales que hemos llegado a esperar en el hombre la idea primal del sentimiento es totalmente opuesta a la habitual la gente terriblemente emotiva suele representar sentimientos reprimidos del pasado y no siente el presente la gente normal libre de las represiones del pasado siente sólo el presente y ese presente no es tan volátil como la emotividad neurótica porque no hay una fuerza contenida detrás de él así el neurótico puede reírse de un modo explosivo porque tiene una explosión adentro o quizá no sea capaz de reírse espontáneamente porque está resalgado en algún tipo de tristeza en el primer caso ha tapado un sentimiento transformándolo en carcajada en el segundo la risa como la tristeza puede haber sido reprimida porque ha aplastado todas sus emociones lo que el profano no ha llegado a ver como sentimientos verdaderos son sólo fuertes reacciones al dolor cólera miedo celos orgullo y así sucesivamente en la terapia común incluso la posición sentada en una silla frente al terapeuta impide experimentar esos sentimientos convulsivos que tampoco son el resultado de algún tipo de confrontación terapéutica entre el paciente y el terapeuta en la terapia primal la única confrontación se da entre el yo real y el irreal el hecho es que el neurótico es una persona perfectamente sensible sólo que sus sentimientos han sido encerrados por su tensión está constantemente lleno de esos viejos sentimientos no resueltos surgidos en una conexión final que emerge como tensión para que el neurótico sienta de nuevo plenamente debe ir hacia atrás para hacer lo que no fue así puede probar el abrazo y el contacto físico en un grupo terapéutico especial y creer que está derribando las barreras entre él y los otros o que tiene una experiencia de calidez afectiva que lleva a sentir a los demás pero no hay manera de que una persona que no siente llegue a sentir a alguien por mucho que se abrace con los demás primero aprendemos a sentirnos a nosotros mismos después podemos sentirnos a nosotros mismos sintiendo a los demás es concebible que una persona bloqueada toque a alguien todo el día sin sentir nada no exactamente nada sentirá la vieja herida quizá el no haber tenido ningún afecto al comienzo de su vida solo que no sabrá que es eso lo que está sintiendo ser sensual en el sentido que le doy al término es tener todo el aparato sensorial abierto a los estímulos cuando esto falta nos encontramos con casos como el de la mujer frígida que se mete en la cama con cualquier hombre y sigue sin sentir nada la cuestión es que las barreras de la sensibilidad se encuentran por lo general no entre personas salvo de una manera indirecta las barreras son internas la barrera coraza o membrana detrás detrás de la cual viven tantos neuróticos es el resultado de miles de experiencias en que se han reprimido sentimientos y respuestas esa barrera se ha ido espesando a medida que se acallaba cada nuevo sentimiento no hay una manera dramática de quebrarla solo queda volver atrás sentir cada herida importante que sea negado y eliminar así el dique de negaciones hasta que un día no haya más barrera no haya un yo irreal que filtre y nuble la experiencia vivida así cuanto más cerca se está de uno mismo más cerca se puede llegar a estar de los otros las maneras simbólicas de derribar las barreras que las personas han levantado interiormente no pueden resolver los sentimientos reales por ejemplo una técnica popular consiste en juntar a la gente en un círculo con una persona en el medio esta persona aprende a salir empujando el círculo formado por personas tomadas del brazo teóricamente la persona está aprendiendo a liberarse a sí misma parece mágico si cumplo este ritual resolveré mis verdaderos problemas supongo que este ritual tiene por objeto capacitar a la persona para sentirse verdaderamente libre pero mientras no sienta lo que realmente lo constriñe este ritual al estimular la representación simbólica estimulará la neurosis no se diferencia del neurótico que practica el paracaidismo para sentirse libre hay un momentáneo alivio de la tensión a través del ritual simbólico pero poca mella puede hacer al rígido sistema de defensa todo esto equivale a decir que cualesquiera que sean los actos de un neurótico no pueden eliminar la neurosis el neurótico puede tocar pero no sentir escuchar pero no oír ver pero no percibir puede hacer ejercicios de adiestramiento sensorial tales como acariciar a otros para desarrollar su sentido del tacto pero solo cuando pueda sentir esas experiencias tendrá un significado real y entonces no necesitará ejercicios sensoriales para ayudarlo a sentir la idea primal del sentimiento es muy diferente de las otras si durante una sesión de adiestramiento sensorial alguien tiene que tomar la mano de otra persona con un gesto enfático normalmente sería una experiencia interpersonal de afecto pero lo que ocurre al neurótico en esa situación es que el tacto hace chisporrotear sin quemar del todo poderosas necesidades primales que no tienen nombre pero que hacen que la persona suela sentirse atrapada ¿por qué? porque lo que es un simple acto de afecto humano una sensación agradable queda sumido en la profunda orilla emocional de una infancia descuidada estéril añadiendo resonancia y potencias extraordinarias a la experiencia como esa potencia no está conceptualizada tiende a ser una experiencia aislada en la que la persona puede ser vencida por la emoción o en la cual siente algunas inefables sensaciones místicas que puede calificar de experiencia culminante la terapia primal quema ese potencial de sentimiento acumulado y al mismo tiempo lo acompaña de conceptualización después de eso la experiencia puede ser lo que es un contacto y no lo que una historia de descuido ha hecho de ella vemos aquí pues cuán exagerada y neurótica es la respuesta cuando es creada por unas necesidades insatisfechas existen niveles o más bien estratos de defensas que permiten a algunas personas estar más cerca de sus sentimientos que otras depende de cómo se ordene la constelación familiar el medio cultural así como la índole constitucional general de la persona hay algunas familias en las que no está permitido ningún sentimiento otras en las que está permitido el sexo pero no la cólera pero por lo general los padres neuróticos son antisentimentales y lo mucho que de ellos mismos hayan tenido que borrar para sobrevivir es un buen índice de cuánto tratarán de borrar en sus hijos con frecuencia con frecuencia no se trata de un proceso deliberado de supresión puede consistir en imponer constantemente silencio a los niños exuberantes en la mirada de los padres cuando los niños rezongan o se quejan de la turbación cuando hablan de sexo o cuando la hija muestra su cuerpo en el baño puede consistir en el criterio del padre que no admite tonterías y se burla del miedo de su hijo o de la tristeza de su hija puede ser la madre tan castigada por la vida que no tolera o permite que su propia hija exprese su desvalimiento y necesidad de protección está en él no vuelvas a hablar de esa manera o en él ¿qué pasa nena? no te me desinfles se encuentran los miles de experiencias triviales en las que nunca se permite a los niños que sean rezongones críticos exaltadamente contentos o furiosos o más trágicamente puede consistir en el simple hecho de que no haya nadie a quien contarle lo que uno siente una madre que trabaja un progenitor demasiado enfermo o un padre demasiado preocupado para ganarse la vida como para prestar atención todo se suma a la misma cosa la herida real encerrada por el dolor primal algunos dicen que nunca han desarrollado realmente la plena capacidad de sentir otros creen que los primeros sentimientos están enterrados y no pueden recuperarse pero la capacidad de sentir no puede sufrir daños irreparables en realidad el neurótico parece ser un primal andante pues sería alguien que está en un permanente escena primal en el sentido de que sus sentimientos lo acompañan cada minuto del día aparecen en su elevada presión sanguínea en sus alergias sus dolores de cabeza la tensión de sus músculos esqueléticos sus mandíbulas apretadas su parpadeo su cara contraída el sonido de su voz su manera de caminar lo que hasta ahora no hemos sido capaces de hacer es recuperar esos sentimientos fragmentados de las bocas de desagües sintomáticas y unir todos los pedazos para formar un sentimiento claro y completo Freud creía que los sueños eran el camino real al inconsciente si existe un camino real puede ser que esté en la respiración profunda en algunos pacientes la práctica de la respiración profunda junto con otros métodos contribuye a lidiar la tremenda fuerza del dolor que tienen dentro del cuerpo en una investigación realizada hace unos 25 años se insinuó una posible conexión entre la respiración y el desagrado a un grupo de sujetos a quienes se les había indicado que pensaran en cosas agradables se les pedía de pronto que pensaran en cosas desagradables se observaba entonces un aumento importante de los suspiros una investigación más reciente sobre el problema de la hiperventilación mostró que las difunciones de la respiración se relacionaban en gran medida con la ansiedad además durante los test de hiperventilación el investigador hacía presión en la parte inferior del pecho del sujeto con la palma de la mano para provocar un avance más profundo del aire en casi todos los casos el resultado era una descarga emocional acompañada de llanto y la revelación de importantes datos de la historia del paciente Wilhelm Reich observó que la inhibición de la respiración iba asociada a la inhibición del sentimiento porque ha quedado claro que la inhibición de la respiración era el mecanismo fisiológico de la contención y represión de la emoción y en consecuencia el mecanismo básico de la neurosis Reich creía que en los neuróticos los trastornos respiratorios eran el resultado de la tensión abdominal y mostraba cómo esto produce la respiración superficial y cómo en el miedo se retiene el aliento con ayuda de la contracción abdominal así la técnica de la respiración profunda se emplea durante la terapia para acercar al paciente a sus sentimientos solo después de haber empezado a respirar profundamente comprenden cuán superficial había sido hasta entonces su respiración ahora sienten que el aire baja hasta el fondo esto significa que no se sumergen en el sufrimiento en el curso ordinario de los acontecimientos lo cual indica que una de las funciones de la respiración superficial es impedir la salida del dolor profundo la respiración correcta debería ser instintiva la cosa más natural del mundo y sin embargo los neuróticos rara vez respiran correctamente ello se debe a que utilizan la respiración para empujar hacia atrás los sentimientos en una palabra la respiración se convierte en parte del sistema no natural la respiración neurótica es un buen ejemplo de cómo el sistema irreal reprime al real porque después de las reacciones primales los pacientes respiran automáticamente de una manera profunda y correcta como la respiración neurótica está destinada a bloquear el dolor al obligar al paciente a que respire profundamente se lo suele ayudar a que levante la tapa de la represión el resultado es la emisión de la fuerza explosiva algo que antes había estado difuso en todo el cuerpo en forma de una elevada presión sanguínea alta temperatura temblor en las manos etc las técnicas de respiración primal se convierten en la vía regia al sufrimiento desbloqueando en el camino los recuerdos en este importante sentido constituyen el camino al inconsciente es tentador restar importancia a la experiencia primal como simple resultado del síndrome de la hiperventilación es decir una respiración más profunda de lo que el sistema requiere dando por resultado una mayor oxigenación y una disminución del dióxido de carbono en la corriente sanguínea pero eso significa omitir dos factores importantes el primero es que las investigaciones han mostrado que el sentimiento de dolor o desagrado en y por sí mismo hace más profundo los procesos respiratorios fenómenos que han señalado pero no explicado los investigadores la terapia explica la conexión del sufrimiento con la profundidad de la respiración y muchos casos de hiperventilación van acompañados de vértigo o mareos no ocurre así en una reacción primaria no hay tal acompañamiento de por sí una técnica respiratoria en sí misma no tiene ningún poder intrínseco para transformar una neurosis puede como el suspiro aliviar la tensión por un tiempo pero entonces son considerados una defensa como cualquier otro alivio de la tensión en la mayoría de los casos las técnicas respiratorias son o innecesarias o rara vez se usan después de los primeros días de terapia lo que buscamos es el dolor y que la respiración es uno de los muchos métodos que empleamos para conseguirlo la respiración y la voz que la acompaña parecen ser una señal significativa de neurosis el nervioso huésped de una entrevista televisada parece a menudo incapaz de contener su respiración esto puede atribuirse a la tentativa de presentar una imagen que no está de acuerdo con su yo real el paciente tenso que va a empezar la terapia suele encontrarse en la misma situación con frecuencia está aterrado y llega lamiéndose los labios tragando y jadeando después de que comienza la sesión empieza a trabajarse con ese sistema defensivo y el jadeo aumenta el sufrimiento que parece subir desde el estómago anudado no puede pasar de la barrera del pecho la respiración profunda empieza a chocar con la barrera se pide al paciente que empuje desde abajo al mismo tiempo que dice ah en cuanto el ah se engancha en el sentimiento ascendente el paciente está en lo suyo poder de abajo al encontrar una salida parece empujar automáticamente y el paciente entra en el estado llamado respiración conflicto en este punto es cuando va a producirse la principal irrupción el paciente está por pasar de ser predominantemente irreal a ser predominantemente real la respiración conflicto se produce después de algunas reacciones primales justo antes de la conexión principal que unificará a la persona sumiéndola en sentimientos e introvisiones la respiración conflicto es una etapa involuntaria de la terapia en la que el paciente empieza a jadear fuertemente de un modo que suena animal la respiración se vuelve cada vez más rápida y pesada hasta asemejarse mucho a veces a una locomotora como está tan absorbido por un sentimiento a menudo el paciente no tiene conciencia de la naturaleza de su respiración la respiración conflicto parece ser el resultado del empuje desde abajo de todos los sentimientos negados contra las fuerzas neuróticas que los mantienen hundidos el proceso respiratorio puede seguir 15 o 20 minutos y la persona parece estar corriendo una carrera en la que le va a la vida necesitada de todo el aire que consume una vez que la respiración adquiere vida propia solo queda nada más observado la respiración conflicto es un signo patognomónico de que ha empezado la reacción la tensión es el motivador central del neurótico y lo activa constantemente como la activación es una respuesta irreal no hay nada que le diga dónde detenerse los músculos se ponen tensos se segregan hormonas la mente está alerta todo ello para un peligro que ya no existe la tensión como experiencia corporal total debe causar estragos en todo el organismo sobre todo en los órganos constitucionalmente débiles año tras año va desgastándonos y así se explica el hecho de que los individuos que no son tensos vivan mucho más que los neuróticos el síntoma que se desarrolla depende de diversos factores uno por ejemplo es lo que la cultura de la persona ha llegado a considerar como aceptable las jaquecas y las úlceras son a menudo síntomas esperados en los Estados Unidos pero el significado simbólico del órgano o la zona afectada es más crítico la mayoría de los neuróticos no pueden o no se atreven a ver sus problemas de modo que el mensaje del sentimiento es simbolizado la miopía por ejemplo o el asma que se desarrolla cuando ni siquiera se permite a un niño que respire por su cuenta un paciente que había tenido un asma infantil la representó de nuevo al acercarse durante la terapia a sentimientos primales clave el dolor que parte la cabeza es literalmente simbólico de la decisión neurótica esta afección se debe en gran medida al hecho de sentir de una manera y tener que actuar de otra mi cabeza se avergüenza de lo que siente mi cuerpo decía un paciente el neurótico se alimenta de aspirinas y otros analgésicos sin entender que el dolor con el que tiene que haberselas es el sufrimiento primal las jaquecas se repiten porque el sufrimiento primal está allí constantemente un paciente lo expresó así yo solía decir mamá el dolor de cabeza me está matando sin saber lo que estaba diciendo el dolor de cabeza me estaba matando tenía que hacer como si mis sentimientos no existieran de modo que los metía en cualquier rincón de mi cabeza hasta que sentía que me iba a estallar mucho se pasa en el tiempo calmando dolores equivocados tomando míos relajantes o sedantes del aparato digestivo o analgésicos tratando en vano de disipar la expresión sintomática de verdaderas heridas interiores esos dolores sintomáticos se han abierto camino a través del sistema defensivo para hacernos una advertencia pero dicho sistema hace que lo que habitualmente aparezca sea un puro dolor localizado aquí o allá de modo que la persona no sabe qué es lo que la hace sufrir en una reunión en la academia de ciencias de nueva york varios especialistas se refirieron a una posible relación entre las emociones y el cáncer un psiquiatra Klaus Banson dijo muchos individuos con predisposición al cáncer son los que niegan sus emociones había encontrado que cuando los individuos sufren una tragedia personal los que tienen predisposición al cáncer tienden a canalizar su respuesta emocional hacia adentro mediante el sistema nervioso esto a su vez perturba el equilibrio hormonal influyendo así en el desarrollo del cáncer Banson señaló también que los cancerosos tenían por lo general una relación pobre insatisfactoria mecánica con sus padres decía después que como esos padres eran incapaces de responder emocionalmente o no querían sus hijos desarrollaban una tendencia a reprimir sus sentimientos en lugar de expresarlos otros otras investigaciones tendieron a corroborar estas posibilidades Green encontró entre los cancerosos un alto grado de desesperanza y de desamparo un dato lateral interesante es el de los indios que como se sabe expresan libremente sus emociones entre los cuales casi no se produce el cáncer hay innumerables volúmenes de psicología dedicados a la medicina psicosomática debemos sobre todo al precursor Franz Alexander su obra sobre el significado simbólico de los trastornos somáticos muchas enfermedades corrientes que han sido consideradas puramente físicas deben ser entendidas como un sistema totalmente enfermo dentro del cual hay un cuerpo el cual en circunstancias ordinarias funciona bien y saludablemente cuando el niño es pequeño y su constitución física es todavía fuerte puede aparentemente soportar una buena dosis de tensión al cabo de años de tensión crónica los órganos vulnerables tienden a ceder solo cuando los individuos están preparados para crecer para liberarse de su infancia pueden llegar a ser libres de convertirse en los adultos que son físico y mentalmente la madurez se aplica pues tanto a los miembros y los órganos como a la mente el crecimiento desde toda la persona una mujer muy baja empezó a crecer después de una reacción en la que sintió que significaba para ella ser pequeña seguía siendo baja para que mi padre viera que era siempre su nenita de la que debía ocuparse si crecía nunca hubiera entendido pensaba yo que seguía siendo su nena en mi experiencia con la terapia tradicional nunca observé resultados de este tipo la medicina psicotusomática suele plantear problemas desconcertantes al médico porque en primer lugar el paciente a menudo no tiene conciencia de que es tenso y en segundo lugar es posible que en su vida actual no haya nada que indique la causa de una afección de modo que con frecuencia no hay causa psicológica aparente de una súbita enfermedad un ejemplo de ello es el del hombre hiperactivo que al fin tiene un primer ataque el médico puede atribuirlo a un exceso de trabajo y decirle es preferible que en adelante se lo tome con calma trate de aflojar sin ser tan activo pero esta actitud puede acelerar el segundo ataque porque la inactividad puede equivaler a una supresión del sistema defensivo creando tensiones y aumentando la presión interna de modo que el segundo ataque sería resultado no de un exceso de trabajo sino de una disminución se produciría porque la persona no tiene nada en que concentrarse para lidiar su tensión quizá la rápida muerte de algunos hombres al jubilarse se deba también a la supresión del sistema de defensa todas las neurosis deben ser consideradas un factor en casi todas las enfermedades bloquear un sentimiento es reprimir aspectos de la fisiología propia rara vez se ha visto un neurótico que fuera físicamente sano la medicina algún día ya no establecerá una división entre el cuerpo y la mente esta división ha hecho que la medicina se ocupara de los síntomas físicos y la psiquiatría de los mentales sin entender que dichos síntomas son el resultado de un sistema psicobiológico en conflicto según la teoría primal hay poca diferencia entre un síntoma mental por ejemplo una fobia y uno físico como los dolores de cabeza ese síntoma es solo la forma típica en que el individuo resuelve su conflicto especializarse en el tratamiento de síntomas es ocuparse de fragmentos del ser humano no debe olvidarse que los síntomas están estructurados en sistema tratar una úlcera o una depresión dejando de lado el sistema significa descuidar las causas esto no quiere decir que no haya que ocuparse de los síntomas pero aliviarlos es solo una solución temporal el síntoma era la manera en que el niño pequeño resolvía la escisión los síntomas corporales como la constipación el tartamudeo o los tics no deben ser considerados como simples hábitos que hay que condicionar desde fuera del organismo son las reacciones físicas involuntarias a la escisión el sentimiento desconectado del pensamiento que producen presiones corporales más allá de la voluntad o del control conscientes estas presiones ocasionan síntomas la supresión de un pensamiento real la contrapartida mental de una sensación física puede producir un síntoma mental una idea irreal o una fobia que es un tipo más grande de idea irreal la supresión de la contrapartida física del pensamiento real el doloroso pensamiento primal puede producir síntomas físicos presión menor de gases en el estómago que tarde o temprano se convertirá en úlcera o colitis es importante entender que la gravedad de los síntomas aumenta con la intensidad y la duración de la presión una presión mental inicial puede producir unas pocas ideas irreales o fobias llegado el caso ocasionará ilusiones o alucinaciones las alucinaciones serían sólo el punto final de un proceso de desarrollo de ideas irreales que empezó en la primera infancia a medida que aumenta la presión de sentimientos negados cada vez más numerosos la mente debe retorcerse adoptando pliegues más complejos al mismo tiempo ejerce más presión sobre los órganos vulnerables que ayudan a eliminar parte de la tensión si al fin un sistema orgánico cede la tensión es decir la presión tiende a canalizarse por esa vía si no se logra reducirlo bastante la presión quedarán afectados otros sistemas orgánicos de esta manera quizá encontremos como ocurrió con un paciente primero secreción post nasal después alergias graves asma úlcera y así sucesivamente todos los síntomas neuróticos tanto psicológicos como físicos forman una unidad un sentimiento bloqueado puede originar una tensión acumulada que llegado al caso afectará la mucosa estomacal o ese mismo sentimiento puede ser representado de un modo masoquista dando por resultado una exteriorización del mismo sufrimiento en ambos casos el sufrimiento se vuelve real entonces se puede hacer algo con él para los trastornos hay píldoras para el ritual masoquista hay un comienzo y un fin en ambos casos implica una reubicación del sufrimiento en algo concreto en algo que puede controlarse las enfermedades son síntomas involuntarios del sufrimiento en tanto que el masoquismo es un síntoma voluntario aunque parecen ser fenómenos desemejantes son solo canales diferentes para los sentimientos bloqueados el sadismo es otra variante en que para no sentir el sufrimiento el sujeto lo inflige a otro alguien le pega a su mujer cuando lo que realmente quiere es pegarle a su madre y en un nivel más profundo quizá quiera pegarle a su madre porque sufre por falta de amor la dinámica de la elección de síntomas que actúan interna o externamente puede ser compleja los síntomas psicosomáticos son un comportamiento irreal son el resultado de las circunstancias de la vida y de la propia contextura constitucional pero para comprender un síntoma en este caso el masoquismo o las enfermedades psicosomáticas debemos entender que se trata de un comportamiento reubicado es el centro la forma en que designamos las fuentes aparentes del sufrimiento mi marido es cruel la vida sería distinta si no se emborrachara y no me pegara yo estaría espléndido si solo pudiera terminar con los dolores de cabeza ninguna de las dos cosas suele ser verdadera la vida no sería espléndida ambos comportamientos encajan con el estilo de vida del individuo sirven a un propósito mantener alejado el sufrimiento real como los síntomas mantienen alejado el dolor constituyen una defensa la razón por la cual síntomas importantes suelen ser los últimos en desaparecer en la terapia primal es que el sistema defensivo que se ha formado como entidad estable después de la escena primal principal funciona sobre la base del todo o nada cuando aún quedan sufrimientos críticos que deben ser experimentados durante las etapas posteriores de la terapia primal el paciente vuelve con frecuencia los síntomas iniciales cuando al fin siente lo que provocó en él la decisión completa es improbable que tenga síntomas de nuevo si lo miramos a la inversa será más comprensible cuando un niño pequeño se escinde en el curso de una escena primal el exceso de tensión no resulta y encuentra una salida el síntoma este síntoma maneja el sentimiento y resuelve el conflicto de una manera irreal tratar sólo los síntomas equivale pues a tratar la irrealidad es una tarea infinita trátese de síntomas físicos o mentales por eso el psicoanálisis de los síntomas lleva tanto tiempo en un estudio de Barker y colaboradores se analiza la formación de los síntomas estos autores habían observado anteriormente que los síntomas como el asma las úlceras y la hipertensión empeoraban durante las entrevistas en que se empleaba el amital sódico el amital es un barbitúrico usado como sedante o hipnótico los pacientes hablan con más libertad bajo los efectos del amital la droga parece aflojar algunas de las inhibiciones adquiridas la fachada irreal la cuestión implícita en el estudio de Barker era la siguiente ¿por qué empeora el paciente desarrollando síntomas cuando está menos inhibido? en el estudio sobre convulsiones y epilepsia con pacientes bajo los efectos del amital se describía la siguiente situación el paciente que había tenido ataques epilépticos antes estaba sentado en un sillón semi-reclinable con electrodos sujetos al cráneo para registrar las ondas cerebrales había tenido una semana dura dijo caracterizada por discusiones con su mujer y su madre se le dio a mitad el sódico a razón de un gramo y medio por minuto durante tres minutos la relajación provocada al comienzo de la inyección fue en este caso transitoria el paciente empezó a mostrar una mayor tensión al preguntársele ¿qué pasa? contestó mi madre hizo crujir los dientes gruñó y habló de un modo bastante inconexo de su madre se mostró alteradamente enojado y sufriente los comentarios sobre su madre estaban intercalados de gruñidos oh 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 se le preguntó ¿en qué le molesta su madre? y dijo quisiera librarme de ella la mataría no es buena está siempre fastidiándome todo el tiempo todo el tiempo parecía contener a duras penas una rabia enorme mi madre mató a mi padre continuó algún día la voy a matar me vuelve loco apretó los puños los alzó hacia la frente y dio la impresión de no ser ya capaz ni de contener la rabia ni de expresarla de pronto se le empalideció la cara y lanzó un grito breve estrangulado después le dio un violento espasmo muscular se puso rígido su cara se torció en una gran mueca se le arqueó la espalda cruzó fuertemente los brazos sobre el pecho estiró las piernas tiesas el espasmo muscular rígido se aflojó y volvió en una serie de contracciones y relajamientos típicos de una convulsión importante durante los dos minutos del ataque las ondas cerebrales fueron características de un gran acceso convulsivo la erupción de una crisis epiléptica había hecho abortar la posibilidad de revivir bajo el hipnótico las reacciones con respecto a su madre los investigadores se quedaron francamente asombrados de todo esto porque el animital sódico tiene propiedades anticonvulsivas definidas concluyeron que la crisis había sido provocada por un conflicto entre una rabia incontrolable y las restricciones de la conciencia Baker también dijo que esto era coherente con la idea de Freud de que una crisis convulsiva en su opinión reduce el nivel de descarga del plano de una manifestación significativa al de una actividad neuromuscular subpersonal no significativa los sentimientos bloqueados dan por resultado una acumulación masiva de tensión con la descarga convulsiva final la crisis epiléptica si no estuviera describiendo un ataque hubiéramos pensado que hablaba de lo que ocurre en la terapia primal es evidente que un sentimiento bloqueado en la vida de una persona no produce el síndrome epiléptico como no produce úlceras tartamudeo o asma pero cuando son años de sentimientos reprimidos hay que concluir que se produce una acumulación de tensión superior a la capacidad del organismo para soportarla quedarán afectadas la zona o el órgano vulnerables en la persona que ha nacido con tendencia a la alergia la acumulación de tensión puede llevado el caso convertirse en asma en el que tenga tendencia a los trastornos cerebrales la tensión acumulada puede llevar a la epilepsia que hubiera ocurrido de haberse apremiado al paciente para que gritara lo que sentía creo que la expresión de lo que sentía hubiera impedido el desarrollo de sus síntomas la resolución del conflicto el bloqueo del sentimiento produjo una actividad neuromuscular difusa tensión el hecho de expresar lo que se siente una vez podría detener solo ese ataque particular pero seguiría siendo epiléptico y dada una presión estrés suficiente se presentarían de nuevo los síntomas al suprimir todas las represiones pasadas podría decirse que el paciente tenía una predisposición a la epilepsia pero no la epilepsia misma es como ser esencialmente sensible o alérgico pero sin tener alergias hay síntomas neuróticos que habitualmente no son considerados como tales por ejemplo la baja estatura por lo común una persona no irá al psicólogo porque es baja sin embargo después de la terapia se descubre que su desarrollo había sufrido un retardo no solo mental sino físico se observa que el paciente ha crecido y entonces se puede inferir que su baja estatura era en verdad un síntoma su resolución idiosincrásica de las contradicciones internas que lo torturaban cada hombre es su verdad para el neurótico esas verdades son los dolores primales una mentira en la mente significa una herida en el cuerpo aunque la mente del neurótico diga que todo anda bien su cuerpo dice la verdad los trastornos psicosomáticos son la verdad del cuerpo cuando el neurótico no es presa de la enfermedad resultante de la tensión crónica puede sucumbir al hábito que le sirve para aliviarla el cigarrillo el exceso de comida las píldoras la bebida todo se cobra en su precio aún con ayuda de estos hábitos para descargar la tensión muchos neuróticos siguen sufriendo de enfermedades psicosomáticas el sistema neurótico es como un recipiente gigantesco que desborda de síntomas la tarea es combatir los síntomas de la mejor manera posible pero para ello necesitamos descargar la elevada tensión si queremos suprimir los síntomas solo lo conseguiremos si comprendemos que la tensión neurótica no es normal y no tiene cabida en un sistema sano los síntomas son el resultado de un cuerpo que trabaja contra sí mismo de la presión entre el yo real y el yo irreal una salud física y mental permanente entraña la supresión de esa presión el neurótico quiere el hombre normal necesita para el neurótico querer lo que realmente necesita es sentir el sufrimiento de modo que debe querer sustitutos es decir algo alcanzable el hombre normal tiene simples necesidades porque quiere lo que necesita no algún sustituto simbólico el neurótico puede querer una bebida un cigarrillo prestigio poder cargos elevados un auto veloz todo para cubrir los sufrimientos causados por el vacío el desprecio la impotencia lo que sea en el hombre normal no hay nada que tapar nada que llenar la vida parece conspirar contra el neurótico quiere mucho porque tiene poco pero como debe torcer su personalidad de extrañas maneras para satisfacerse aunque sea mínimamente se convierte en la clase de persona que aleja a la gente sus exigencias hartantes su dependencia su narcisismo resultan intolerables a los demás el hombre normal que no trata de llenar en cada contacto social toda una vida en que ha sido dejado de lado es a menudo buscado y envidiado el neurótico está siempre tomando por mucho que se haga por él no se consigue nada porque debe llenar aquellas satisfacciones una y otra vez hasta que estén debidamente conectadas y resueltas cosa que habitualmente solo se consigue en la terapia un niño mal opera con es preciso en lugar de con sería preciso el comportamiento neurótico significa la abdicación de la necesidad personal como deferencia a los deseos y necesidades de los padres el es preciso de los padres se convierte en el debería de los hijos un niño malo es el que no hace lo que debe el niño pequeño a tratar de ser bueno para ser querido trata de ser lo que sus padres piden lo hace con la implícita esperanza de que al fin ellos satisfarán las necesidades de él que lo tomarán en brazos por ejemplo pero las necesidades de los padres no pueden nunca ser satisfechas por el niño por mucho que lo intente así se plantea la situación en que el niño está tratando perpetuamente de satisfacer a sus padres desagradarles o hacerlos felices nunca será bastante ningún niño puede remediar la desdicha de los padres los deberes del niño son las necesidades de los padres no cumplirlos significa renunciar al afecto de los padres los niños neuróticos se confunden tanto con sus deberes estar quieto ser bien educado colaborar que pierden de vista sus necesidades personales al perderlas quieren lo que no necesitan el escamoteo de las necesidades de los niños suele ser sutil los padres neuróticos recuerdan a los niños deberías estar contento deja de quejarte mira todo lo que hacemos por ti te hemos dado todo a menudo los niños se convencen miran a su alrededor y ven bienes materiales creen que tienen lo que quieren y no saben ya siquiera que necesitan desesperadamente algo afecto el neurótico suele ser indeciso porque está dividido entre necesidades reprimidas y la ejecución de sus deberes el hombre normal puede decidir por sí mismo porque siente su yo y lo que está bien para él el neurótico confía en los demás para que le indiquen sus deberes qué debo pedir para comer de esta manera conduce su vida de modo que los demás le dicen lo que él debe hacer y nunca se permite funcionar de acuerdo con lo que siente esta simple pregunta qué debo pedir para comer suele ser un signo de la inercia del neurótico está diciendo no tengo deseos ni sentimientos ni vida vive tú mi vida por mí el hombre normal no anda en busca del sentido de la vida porque el sentido deriva del sentimiento la profundidad con que se siente su vida la vida que hay dentro de él indica su sentido el neurótico que se ha encerrado para no ver el significado catastrófico real a comienzos de su infancia debe buscar consciente o inconscientemente quizás trate de encontrar un sentido en el trabajo o los viajes y si sus defensas funcionan quizá imagine que su vida tiene sentido otros neuróticos sienten que falta algo y se embarcan en la búsqueda de sentido irán a ver a los gurús estudiarán filosofía se saturarán de religiones ocultos para encontrar un sentido que está siempre mucho más lejos el neurótico debe buscar porque el significado real es el dolor y hay que evitarlo entonces el sentido se convierte en la búsqueda como el neurótico no puede sentir plenamente su propia vida debe encontrar su sentido a través de los demás o de cosas que están fuera de él quizá lo encuentre en sus hijos o en sus nietos en sus éxitos y logros o estará en una oficina importante o en los grandes negocios cuando desaparecen las cosas de afuera el neurótico sufre entonces empezará a sentir ¿para qué sirve todo esto? ¿qué sentido tiene? ¿cuál es el significado de todo? el hombre normal vive dentro de sí mismo y no siente que le falta algo no le faltan partes de sí mismo el neurótico en cambio debe sentirse así si alguna vez detiene la lucha porque le falta parte de sí mismo un paciente lo expresó de la siguiente manera tengo un trabajo fascinante lástima que no me interese no tenía sentido para él el neurótico incapaz de sentir el pleno significado de su vida debe inventar a menudo una super vida o una post vida lugares donde continuará la verdadera vida debe imaginar que en alguna parte está el verdadero sentido y el propósito de todo imaginará que los hombres sabios lo averiguarán por él cuando es el único que puede hacerlo el hombre normal al descubrir su propio cuerpo no necesita conjurar un lugar especial donde realmente transcurre la vida el neurótico busca la psicoterapia y es posible que le ayude a encontrar una vida con más sentido se convierte en una larga búsqueda el hombre normal ha hecho un simple descubrimiento el sentido no es algo que hay que detectar sino solo sentir por lo tanto no corre a seminarios de fin de semana acerca de cómo vivir una buena vida encontrar trabajo o cualquier otra cosa de la búsqueda del neurótico es ejemplo un paciente que se había especializado en filosofía me gustaba la filosofía porque nunca tenía que dar nada por seguro en mi conocimiento nunca comprendí cuánto deseaba ese limbo como era incapaz de sentir lo bueno de la vida ese limbo era perfecto para mí buscaba en el cielo y en las nubes intelectuales algún supersignificado todo eso para no tener que enfrentar el hecho de que todos mis años de discusiones en casa no tenían sentido eran insensatos encontrar un sentido en descartes o en espinosa era una cubierta agradable de todo esto el hombre normal no trata de derivar un sentido de ocasiones especiales como navidad o pascua el neurótico quizás esté deprimido durante las fiestas porque las reuniones familiares no lo hacían sentirse querido ni le hacían sentir que tenía una familia real afectuosa el hombre normal no necesita ser de la vida lo que no es no necesita una gran investigación filosófica sabe simplemente que está vivo y vive y nada más normal es simplemente lo que hace la gente normal y no cavar agujeros interminables para trepar afuera cuando el hijo o la hija independientemente de la edad dejan de luchar por el afecto de los padres son estos ahora los padres quienes empiezan a luchar por el afecto de los hijos cuanto más normal es la actitud de retoño más desesperados se ponen los padres el hijo neurótico es la defensa del progenitor el hijo era el que solía apaciguar el dolor de los padres era el infeliz por el que podían sentirse preocupados a quien podían disminuir para sentirse superiores era la hija abnegada que se ocupaba de su madre sin un hijo a quien telefonear escribir visitar los padres empiezan a sentir su propio sufrimiento el vacío de su vida insatisfecha entonces empieza la lucha por hacer que el hijo vuelva a lo que era porque el progenitor neurótico es realmente el niñito que necesita consejo y consuelo y todas las otras cosas que nunca obtuvo de sus propios padres ¿por qué los hijos se convierten en los síntomas de los padres neuróticos? ¿por qué no los sacan de otros? porque como los hijos son los más indefensos los padres tienen que defenderse menos de ellos esto significa que el progenitor puede descargar mejor sus viejos sentimientos reprimidos en un niño que no tiene poder y que de ninguna manera será una amenaza para él la forma de descubrir qué es de veras una persona consiste en observar su relación con sus hijos si el progenitor ha llegado a considerarse indigno e incapaz en casi todo lo que hizo de niño cada día de su vida como padre tratará quizá de sentir que tiene razón haciendo que sus hijos estén equivocados e importancia volviendo insignificante a sus hijos quizá tome un camino diferente aunque igualmente destructor incitará a su hijo que se vuelva importante para sentirse él también digno trátese de una crítica dura o de una sugestión suave pero firme el resultado es utilizar a un niño indefenso como instrumento para palear viejas heridas de los padres el final de este proceso es que el niño ya no reconoce sus propias necesidades se desinde de ellas en su urgente deseo de satisfacerlas de sus progenitores ser padre es una tarea difícil porque entraña modelar a alguien para que sea él mismo no lo que uno necesita para sí las necesidades insatisfechas decidirán si puede ser creador como padre no importa que sea psicólogo o psiquiatra si sus necesidades siguen allí enterradas el niño sufrirá lo que el niño sufra depende de lo que el padre tenga que borrar para conciliarse con sus propios progenitores lo que el progenitor verá en su hijo es su propia necesidad y la esperanza de satisfacerla el niño no será visto como es alguien que empieza con el nombre mismo que se le ha puesto un niño llamado Percival representa ciertas esperanzas de los padres ya al nacer los progenitores pueden ser honestos esforzarse por sus hijos pero sus necesidades pasadas los hacen constantemente pesados un paciente tuvo una reacción acerca de un padre de este tipo no hables más deja en paz mis sentidos para que yo pueda tener ideas propias este progenitor hablaba tanto con la niña que esta no podía tener sus propios sentimientos privados en realidad cuando se producía un momento de silencio la niña parecía estar pensando el progenitor quería casi siempre saber qué pensaba como el padre neurótico ve su propia necesidad en su hijo el niño que sufre más es aquel cuyos padres más necesidades tienen el padre destructor no es el chiflado excéntrico sino el que tiene aspiraciones y ambiciones para su hijo esas aspiraciones no dejarán que el niño sea el mismo estará ocupado en sentir las necesidades de los padres el padre destructor en una palabra es aquel con el que el niño ha tenido que pactar yo haré esto si tú haces aquello esto es un afecto condicional y la condición del afecto trae como resultado que el niño se vuelva neurótico para entender los síntomas hemos de explorar las causas hay que tener presente que los seres humanos tienen una historia personal quizá parte del problema ha consistido en que las técnicas condicionantes han dado resultado con los animales extrapolándose a los seres humanos pero los hombres no son animales cuando el niño niega la realidad catastrófica deja de ser totalmente real y se empeña en ser cada vez más irreal este proceso es modelado día a día por los padres que no permitirán que el niño sea lo que es y le piden que proyecte una imagen inventada de acuerdo con lo que ellos esperan puede ser el niño bueno el payaso o el tonto irremediable el yo simbólico exige un trabajo incesante la necesidad de protegerse del yo real es permeable día y noche durante el día está la representación simbólica de noche los sueños simbólicos que protegen de los sentimientos reales aunque se esté durmiendo si por ejemplo una persona crece tratando de agradar a una madre perversa será servicial sonreirá cuando ella lo mira le hablará con precauciones actuará para congraciársele se disculpará de casi todo en una palabra se empeñará en diversos comportamientos que emanan del sentimiento inconsciente sé buena conmigo mamita haré cualquier cosa con tal de que seas buena cada uno de esos comportamientos es una referencia simbólica a ese sentimiento central el yo simbólico exige un trabajo incesante la necesidad de protegerse del yo real es permanente día y noche durante el día está la representación simbólica de noche los sueños simbólicos protegen de los sentimientos reales aunque se esté durmiendo si por ejemplo una persona crece tratando de agradar a una madre perversa será servicial sonreirá cuando ella lo mira le hablará con precauciones actuará para congraciársele se disculpará de casi todo en una palabra se empeñará en diversos comportamientos que emanan del sentimiento inconsciente sé buena conmigo mamita haré cualquier cosa con tal de que seas buena cada uno de esos comportamientos es una referencia simbólica a ese sentimiento central como de noche la necesidad no cambia ni desaparece es representada en el sueño de nuevo en forma simbólica el sueño puede ser un intento de aplacar a un monstruo o de hacer algo imposible sin conseguirlo esta tarea simbólica imposible tiene por objeto conseguir que mamá sea buena lo primero pues con respecto a los sueños es que son extensiones del comportamiento de la vigilia y no un fenómeno diferente son la lucha simbólica nocturna la neurosis nocturna parece razonable que un neurótico no deje de serlo mientras duerme que no se ponga bien de noche para despertarse en neurótico la mañana siguiente por el contrario las personas reales no tienen sueños irreales así como no actúan de maneras irreales durante el día en segundo lugar los sueños simbólicos son solo función de personas simbólicas el hombre normal ha sacado el pasado de su camino vive en el presente día y noche una persona que se siente insignificante no puede de noche hacer tratos importantes para tapar ese sentimiento sus sueños se ocuparán de eso es posible que sueñe que lo homenajean por sus éxitos el sueño y la realización efectiva de tratos importantes durante el día son aspectos del mismo sentimiento no experimentado cuando el paciente se refiere a uno de esos sueños se los lleva a asumirse en su sentimiento hasta la raíz lo que experimenta ser un sentimiento doloroso que provocó el importante comportamiento simbólico en el sueño durante el día luego lo que es más importante con respecto a los sueños simbólicos es que sirven para proteger la cordura del que sueñan esta hipótesis se opone a la freudiana de que los sueños sirven para proteger el sueño y dejarnos descansar si entendemos que el yo irreal el yo que convierte los sentimientos peligrosos en símbolos nos mantiene cuerdos y neuróticos vemos que los sueños simbólicos son fundamentales en caso contrario se producirían perturbadoras reacciones primales durante el sueño a veces los sentimientos reales se acercan aún durante el sueño los habituales símbolos oníricos ya no contienen el sentimiento y el resultado es una pesadilla una pesadilla es el sentimiento primal que irrumpe a través de la defensa neurótica el soñador simboliza en un nuevo plano es psicótico sus dragones y monstruos son los que llamaríamos simbolización psicótica las pesadillas son pues la locura nocturna por eso es que produce tanto alivio despertarse de ellas para encontrarse en un mundo real el sentimiento de la pesadilla nos despierta la conciencia para poder seguir siendo inconscientes del sentimiento de la misma manera que algunos neuróticos vuelven inconscientes algunos sentimientos y pensamientos de día mientras están despiertos para usarlos como mecanismos de defensa si lo pensamos en un plano puramente físico vemos que algunos de nosotros nos desmayamos quedamos inconscientes bajo un intenso dolor físico una reacción primal es la extensión y la conclusión lógica de una pesadilla es ese sentimiento de pesadilla ese terror sin la apariencia simbólica el que tiene pesadillas está cerca de su reacción primal en realidad si entre gran terror aún después de despertar tiene el corazón agitado los músculos tensos lo único que no ha hecho es establecer la conexión real y caer en una reacción primal el dolor le impide si estuviera allí en ese momento un terapeuta la persona tendría la reacción primal y habría iniciado el proceso de vuelta a la realidad una pesadilla o un manzueño recurrente es un sentimiento primal que persiste y debe ser simbolizado casi de la misma manera durante años ser atacado por el enemigo tener el arma trabada y no poder escapar pueden ser sueños recurrentes lo que se siente en ese sueño es que no hay nadie que lo ayude a uno la persona suele no tener conciencia de que cualquiera lo ayudaría está solo en su sueño como ha estado solo en el mundo tratando de manejarse contra inconvenientes insuperables necesita gritar socorro algunos tratan de gritar socorro pero no sale nada y por buenas razones ese es el grito primal y el hecho de que no salga es una protección veamos un ejemplo durante una sesión una mujer describía su sueño de la noche anterior me atacaban y algo me corralaba en un rincón de mi cuarto traté de escapar a la casa de mi vecino donde pensaba pedir ayuda a la policía marcaba mal el número y no podía comunicarme con la policía se la hizo que se volviera a hundir de vuelta en el sueño y que lo vuelva a contar ella se negó estaba demasiado asustada por alguna razón y empezó a contarlo otra vez cuando contaba que corría a la casa del vecino se le interrumpe marque bien el número no no puedo pero sí marque bien en el número socorro socorro empezó a gritar gritó durante 10 minutos retorciéndose y revolcándose en el suelo en cada uno de sus actos había estado gritando socorro durante 20 años porque nunca había podido obtenerlo de sus padres había estado tan ocupada en luchar por ayudarlos que no había podido sentir su propia necesidad de ayuda ¿por qué no había gritado en el sueño? por la esperanza si hubiera gritado y nadie hubiese acudido todo se habría perdido tendría que haber sentido su absoluta indefensión y el hecho de que nadie en su vida la ayudaría jamás al no gritar se protegía de esta idea cuando gritó experimentó todos esos horribles sentimientos de indefensión y desesperanza así al no gritar seguía luchando y esperando seguía también tapando sus sentimientos al gritar se rompió la cubierta real y se le facilitó el camino a la realidad muchos neuróticos están tan bien protegidos que nunca llegan cerca del grito en sueños en realidad casi no los recuerdan porque sus sentimientos y símbolos están profundamente enterrados pero los neuróticos son un grito abundante gritamos de maneras sofisticadas ser obsequioso es una manera de gritar para que a uno lo traten bien el hablar constantemente es una manera de gritar para que lo atiendan como se ve por lo que precede la neurosis no es simplemente un desajuste social no podemos juzgar la neurosis o su ausencia por la forma en que una persona se comporta en su empleo una persona que funciona bien de día puede tener pesadillas que son testimonio elocuente de su neurosis por esa razón todas las escalas de ajuste social que pretenden representar la neurosis son irrelevantes porque todas reflejan comportamientos diurnos la profundidad del dolor la densidad del mecanismo de defensa la cercanía de los propios sentimientos pueden ser medios habitualmente en función de los símbolos oníricos cuanto mayor es el sufrimiento más complejos serán posiblemente los símbolos asimismo cuanto mayor sea el sufrimiento mayor será la lucha en los sueños arrastrarse debajo de setos abrir un túnel para salir trepar una montaña empinada etc si los sentimientos suben durante el sueño a pesar de los símbolos podemos sospechar que la persona tiene una estructura defensiva frágil y que está cerca de sus sentimientos por lo general este es un caso fácil y el individuo tiene buenas posibilidades de llegar a ser real de curarse pronto por lo demás los sueños agradables del neurótico son sospechosos por ejemplo el sueño recurrente de volar y sentirse libre el sufrimiento que hay debajo de ese sentimiento agradable flotante puede ser de gran constricción en lugar en lugar de soñar que es prometeo encadenado lo cual sería más real pues indicaría la proximidad de sentimientos de constricción sus sueños de libertad indican una brecha la escisión del yo real encadenado un sueño en que tratara de soltar las sogas que lo atan indicaría una proximidad de los sentimientos reales del yo ¿con qué exactitud se refiere un símbolo o un sentimiento? veamos algunos ejemplos si un niño niega sus necesidades infantiles y trata de actuar como un adulto para agradar a sus padres infantiles con necesidades que también lo son quizás sueña que lo atiende un ejército de criados si tiene que escuchar todos los días las discusiones de sus padres acerca de las cuentas si debe ganarse su dinerito y se le encargan tareas para que esté constantemente ocupado quizás sueñe que se desmaya para que venga una ambulancia a buscarlo y llevarlo a un hospital donde se hagan cargo de él lo sueña sin saber siquiera que lo que siente es basta déjenme descansar y tomarlo con calma su sistema es tratar de decir lo que necesita con sus símbolos mentales debemos observar atentamente esos símbolos los sueños simbólicos tales como los viajes de la droga o cualquier otro comportamiento simbólico continúan mientras dura el dolor son un índice importante no sólo del grado de neurosis sino del progreso terapéutico el simbolismo de los sueños por lo general no puede ser falseado porque el paciente no sabe qué símbolos significan algo aunque lo supiera por lo común ignora cómo graduar la complejidad del símbolo y correlacionarlo con el grado de neurosis una persona que pretende sentirse mejor y funcionar bien y que tiene un sueño muy simbólico puede no estar tan bien como cree los sentimientos de un sueño son la parte más real de la persona es una tentación desechar esos sentimientos como si fueran algo extraño porque se presentan en el contexto de un sueño tan irreal es evidente que no hay nazis que nos persigan ni armas que nos ataquen pero el miedo que ha hecho necesarias esas historias nocturnas es absolutamente real si no no estaría allí y con seguridad no nos despertaría el miedo real es el que hace que el que sueña difrase su terror con uniformes nazis así como el terror real es el que hace imaginar al paranoide que la gente reunida en una esquina está conspirando contra él incapaces de experimentar el miedo real tanto el que sueña como el paranoide deben proyectar sus temores en algo aparente tanto la ilusión paranoide como el sueño simbólico tratan de volver racional un sentimiento inexplicable devolverle la razón tengo miedo porque los nazis me persiguen la diferencia entre la ilusión y el sueño neurótico reside en que el paranoide vive su sueño durante el día cree que sus símbolos son reales el neurótico sabe que sus símbolos los nazis son irreales si alguien entra en el consultorio de un psicoterapeuta para decirle que lo persiguen los nazis se pondría en tela de juicio su cordura si se añade era un sueño el diagnóstico cambia muchos neuróticos sufren de frecuentes pesadillas en cierto sentido se van a dormir y al bajar la guardia bordean la locura una vez tras otra no es de sorprender que teman irse a dormir pero esas pesadillas parecen descargar tensión suficiente como para impedirles volverse locos durante el día la persona con un sufrimiento desordenado es incapaz de limitar su locura a las horas nocturnas consideremos una pesadilla para ver cómo el sueño y los comportamientos de la vigilia son exenciones recíprocas ayer cuando pensaba que las cosas andaban bien me llamó el director de mi escuela para transmitirme algunas quejas de los padres de uno de mis alumnos aunque sabía que esas quejas eran crónicas e injustificadas me perturbé seguí perturbada todo el día y no pude olvidarlo no sabía qué pasaba pero me fui a la cama tensa soñé lo siguiente voy manejando el coche por un camino estrecho y sinuoso de pronto un coche me choca de costado justo cuando me creía salvo consigo seguir andando pero ahora estoy en un túnel angosto en que los recodos se suceden en cada uno choco contra la pared parece el túnel del terror no puedo dejar de chocar contra la pared miro por la ventanilla y veo a una mujer policía que me vigila y me está esperando no puedo escapar está detrás de mí observando cómo raspo las paredes una vez tras otra estoy realmente aterrada de pronto me despierto con gran alivio porque estoy fuera del túnel qué alivio saber que no es cierto es cierto la parte sentimental de toda pesadilla es cierta lo que no es cierto es el contexto el modelo mental inventado a partir del sentimiento se le hizo volver a la pesadilla y contarla de nuevo con una máscara sobre los ojos como si la estuviera reviviendo empezó a sentir el mismo terror creciente se le pidió hundirse en ese terror y dejar que la abrumara enseguida estaba totalmente perturbada y revolcándose en el diván empezó a hablar de su infancia de chica podía hacer todo lo buena que quisiera pero gastaba un gesto equivocado e inevitable para desencadenar a mi madre como un desastre aquí empieza a hablar de un incidente de su infancia una ocasión en que había hecho todo perfectamente bien limpiado la casa lavado los platos pero en que por accidente había derramado unas gotas de perfume en un mueble su madre se puso furiosa y la mandó a su cuarto ella se deprimió porque se había esforzado tanto por hacerlo todo bien ah ahora se los choques contra las paredes eran como las cosas que siempre salían mal en casa por buenas que fueran mis intenciones aquella madre policía estaba siempre esperando implacable a que yo cometiera un error fatal por buena que fuera siempre estaba allí en un rincón como en el sueño esperando para arruinar las cosas luego vincula esto con lo sucedido en la escuela justo cuando pensaba que todo iba bien en su tarea de maestra y alguien había tenido que echarlo a perder es siempre lo mismo dijo la escuela el sueño mi vida aquí siente toda esa vida de sufrimiento y grita no te enojes mamá no soy mala no me arruines la vida revive la escuela el sueño y su existencia todo en un sentimiento terrible el terror a su madre y como lo obligó a comprimir su vida hasta quitarle toda la sabia la situación en la escuela desencadenó el sueño el sentimiento en ambos casos era inconsciente es bastante asombroso pensar que aún en sueños nuestro sistema nos mantiene inconscientes de los sentimientos amenazadores pero el organismo humano es una maravilla la pesadilla es una alegoría exacta de la situación escolar diaria en que las cosas van bien y luego se ponen feas y todo se echa a perder ¿cómo sabe el cuerpo para producir una alegoría tan perfecta en el sueño cuando la mente o parte de ella tiene una absoluta inconsciencia del sentimiento que hay detrás? los procesos simbólicos del sistema real son inconscientes automáticos y mecanismos necesarios para proteger el organismo la pesadilla de esa mujer era una extensión del terror sentido como tensión que ella experimentó en la escuela el sentimiento produjo un sueño a fin de pactar con ese terror y con la esperanza de resolverlo quizás podría apartarse de la policía en el sueño no los neuróticos nunca pueden ¿por qué? ¿por qué no podía esa mujer alejarse de la policía en el sueño? porque los sentimientos reales de toda una vida mantienen allí a la policía esta era un símbolo del miedo de ella de la paciente solía tener pesadillas con una acomodadora de cine que la atrapaba cuando trataba de colarse sin billete la acomodadora la pescaba siempre por astuta que fuera porque no podía escapar mientras no hubiera resuelto en la realidad ese terror esto explica por qué en las pesadillas no podemos escapar porque tenemos los pies y las piernas como de plomo cuando tratamos de huir de un enemigo ¿por qué nos persiguen sin fin? porque somos perseguidos por interminables sentimientos primales mientras no terminen en la realidad con una reacción primal estamos condenados a tener pesadillas mientras esos sentimientos no sean resueltos cualquier terapia que alivia a un paciente pero no suprima las pesadillas indica que el individuo tiene sentimientos no resueltos y por lo tanto no ha tocado la base del comportamiento neurótico simbólico en el caso de la maestra despertó automáticamente cuando el sentimiento del sueño era demasiado para seguir soportándolo con esto se quiere significar que la paciente buscaba seguir inconsciente de un sentimiento intolerable el bloqueo de la conciencia con el consiguiente comportamiento neurótico parece reflexivo la paciente se despertó para reconstruir sus defensas nunca había sabido hasta entonces que tenía tanto miedo de su madre no lo sabía porque estaba demasiado ocupada en ser la nena buena de mamá ser perfecta dulce era su manera de evitar el miedo el miedo inconsciente a su madre esa misma defensa funcionaba bien por lo común en la escuela porque era una maestra meticulosa con el pizarrón limpio los libros ordenados los alumnos controlados sus defensas empezaban a desmoronarse cuando vino una queja de afuera una pesadilla pues no es miedo al objeto de un sueño en este caso no es el miedo a la policía motorizada la reacción de la paciente aún durante el sueño era totalmente desproporcionada al simple hecho de que hubiera un policía esperándola para hacerle una boleta ella respondía a algo verdadero a una vida de horror y miedo de la misma manera reaccionaba excesivamente a la queja de la madre en la escuela esa queja y el sueño eran símbolos de sentimientos de la infancia después de la reacción primal dijo el hecho de sentir el terror de la noche me ayudó a entender el terror de cada día su pesadilla diurna y nocturna había terminado sentir el terror o los dolores primales de cualquier tipo los hace desaparecer para siempre por el solo hecho de ser sentidos una vez experimentados una vez conectados desaparecen es lógico que los neuróticos tengan el sueño perturbado perturbado por sentimientos reales el mismo dolor que los gobierna durante el día los obliga a producir personajes oníricos que los mantienen ocupados durante la noche no es de sorprender que el neurótico se despierta a menudo más cansado de lo que estaba al acostarse se ha pasado la noche ocupado en protegerse de sus sentimientos las acciones de sus personajes oníricos por ejemplo trepar producen reacciones musculares durante el sueño de modo que en cierto sentido ha estado realmente trepando una montaña durante la mitad de la noche el pobre neurótico sencillamente no descansa se despierta cansado y menos capaz de lidiar durante el día esto a su vez produce más ansiedad y más problemas que de nuevo se abren paso en el sueño trastornándolo todo de nuevo la naturaleza del amor el concepto de amor ha sido muy usado quizá sea útil considerarlo en función de la teoría primal básicamente amor significa apertura y libertad para sentir y permitir que los otros también sean libres significa permitirles que se desarrollen y se expresen a sí mismos naturalmente es esencial ser uno mismo y dejar que los otros sean naturales la definición primal del amor es dejar que los demás sean lo que son esto solo puede suceder cuando las necesidades están satisfechas implícita en la definición del amor está la existencia de una relación real entre los que se aman después de todo se puede dejar que el otro sea el que es ignorándolo pero la respuesta al otro es parte integrante del amor debemos recordar que dejar que alguien sea realmente el mismo significa satisfacer sus necesidades esta es la tarea de los padres amantes más tarde habrá pocas necesidades para satisfacer y el amor puede ser realmente darse el uno al otro desgraciadamente el amor para el neurótico significa satisfacer sus necesidades irreales en forma de deseos significa regalos o muchas llamadas telefónicas o cualquier otra prueba de un afecto inmortal el neurótico se siente no querido cuando sus necesidades enfermizas no son atendidas que mejor ejemplo que el sufrimiento de un hombre homosexual cuando su amante lo ha abandonado el amor es sentir existe cuando dos personas conversan toman café o tienen relaciones sexuales cuando no hay sentimiento es decir cuando el sentimiento está bloqueado y oculto los neuróticos pueden acceder a todas estas actividades sin que haya un ápice de amor en cambio hay una succión como se dice en que se trata de conseguir algo de alguien para llenar el vacío interior a comienzos de la vida el amor significa satisfacer las necesidades primales en los primeros meses y años esto entraña muchas caricias y mimos el niño no da la palabra amor al hecho de que lo tomen en brazos pero sufre cuando eso le falta el contacto físico es una condición sine qua non para los niños sin eso no se les puede demostrar amor no es suficiente para el niño saber que sus padres no demostrativos lo quieren debe sentirlo no llenar esa necesidad es no amar por muchas que sean las protestas de amor que se hagan el padre que trabaja tanto que apenas ve a sus hijos puede racionalizar que trabaja para ellos pero cuando no tiene contacto cuando no se da a ellos debemos suponer que trabaja para lidiarse si el niño necesita cerca a su padre que está lejos trabajando la mayor parte del tiempo sus necesidades no son satisfechas los niños criados en instituciones donde hay poco afecto o atención personal desarrollan personalidades sin relieve apagadas hay en ellos una apatía una inercia que continúa en la edad adulta esos niños hacen automáticamente lo que los protegerá de la falta de amor se vuelven indiferentes a otros sufrimientos se encierran en sí mismos se ha observado que los perros criados sin contacto físico con otros perros o con seres humanos son inestables e inmaduros se vuelven fríos y duros al llegar adultos en general asexuales y no aprenden a corresponder al afecto por mucho que se los quiera después su estado no se altera se ha llegado a las mismas conclusiones con monos criados en aislamiento en los experimentos ahora famosos de Harlow se dividía a los monos en tres grupos uno se criaba en completo aislamiento otro con madres de trapo y el tercero con madres de alambre y clavijas Harlow descubrió que los monos aislados eran los que más sufrían parecían incapaces de dar y recibir afecto los que tenían madres de trapo parecían estar tan bien como los que tenían madres verdaderas comían la misma cantidad demostraban poco temor eran más sociables y estaban más dispuestos a explorar un medio extraño Harlow insistió en la importancia del contacto corporal cuando se le permitía a un mono tener en brazos y sujetar una madre de trapo los saltos de afecto entre ellos eran tan fuertes como los de un mono pequeño con su madre real podemos concluir de estos experimentos que lo que se llama amor en los primeros meses de vida se centra en el tacto y en la calidez del contacto físico un niño no querido puede ser aquel al que no se ha tocado lo suficiente las primeras caricias son importantes sobre todo si consideramos que durante décadas muchos niños fueron criados científicamente los padres respondían a sus hijos con arreglo a un conjunto de reglas en lugar de seguir sus sentimientos alimentaban a sus hijos horario y no cuando el niño lloraba de hambre y no lo tomaban en brazos por temor de malcriarlo las guías pediátricas de las últimas décadas estaban bajo la influencia de las obras de los primeros psicólogos de jah de oristas para quienes a fin de preparar al niño para un mundo frío y duro no había que mimarlo y acariciarlo cada vez que lloraba ahora vemos que la mayor preparación para vivir en el mundo están todos los mismos contactos y caricias que los padres puedan dar a sus hijos pero no se trata solo de los gestos los sentimientos sentimientos también importan cuando un padre es tenso y brusco y maneja al niño a saltos convulsivamente el niño sufrirá pero siempre que el contacto exista por malo que sea el daño no es irrevocable y total un niño pequeño sabe cuando está mojado hambriento y cansado y cuando le duele algo cuando se lo pone cómodo podemos decir que está experimentando amor amor es lo que suprime el dolor cuando se le permite explorar gritar chuparse el dedo agarrar a la madre podemos hablar de amor cuando se le impide todo esto cuando no es tenido en brazos cuando no se le habla puede sentirse incómodo y tenso podemos decir que el amor y el sufrimiento están en dos polos opuestos el amor estimula el yo el sufrimiento lo sofoca pero el amor no consiste solo en tocar a un niño y tenerlo en brazos si se le niega la expresión de lo que siente y tiene que excluir una parte de sí mismo es posible que por más que sus padres lo tomen en brazos y lo acaricien siga sintiéndose no querido nunca se insistirá bastante en la importancia de la libre expresión que puede determinar el destino del niño por el resto de su vida unos cuantos abrazos o una frase como ya sabes cuánto te queremos no pueden disimular esa negativa como el sentir es uno no es posible prohibir ciertos sentimientos y esperar la total expresión de otros lo que el niño neurótico sienta más adelante tenderá a quedar borrado y sofocado nieguese la cólera a un niño por ejemplo y se verá obligado a fingir lo feliz y amado que se siente ningún afecto posterior una nueva situación en la vida cantidades de personas afectuosas a su alrededor abolirá esa privación primera a menos que sea revivida junto con el sentimiento original que ha sido negado el neurótico se pasa gran parte de su vida adulta tratando de tapar su dolor con nuevos amores asuntos sentimentales y flitreos cuantos más amores e historias sentimentales tenga menos son paradójicamente sus posibilidades de sentir la casa parece interminable porque para él sentirse amado significa primero sentir con toda intensidad el viejo dolor de no ser querido como el amor entraña sentir el yo no podemos transferirlo a otro cuando alguien dice me hace sentir una mujer o contigo me siento querido por lo general quiere decir que no se siente y que se necesitan actos y símbolos del exterior para lograr el convencimiento de ser amado el amor no es cuestión de dar algo a alguien para que su tanque indique lleno tampoco podemos vaciarnos de amor como no podemos vaciarnos de sentimiento no es algo divisible que puede repartirse en pedazos ni desglosarse en especialidades tales como amor maduro y amor inmaduro el viejo neurótico puede afirmar su amor eterno verbalmente pero cuando el sentimiento está afectado las protestas de amor suelen no querer decir nada además las afirmaciones verbales de amor son a menudo ruegos disfrazados para lograr la satisfacción de necesidades desesperadas la gente que siente rara vez necesita seguridades verbales la gente que no siente parece necesitarlas constantemente lo que el neurótico busca en el amor es el yo que nunca se le permitió ser necesita alguien especial que pueda hacerlo sentir tenderá a definir como amor todo lo que echaba de menos y lo que le impide ser completo a veces lo que necesita es un contacto físico y tratará de fabricar el amor a partir del sexo es decir hacer el amor a veces se trata de la búsqueda de protección en otros casos es la necesidad de ser entendido y de que se le hable el dilema del neurótico consiste en que mientras el amor es nada más que la libre expresión del yo tiene que dejar de lado su yo sensible para sentirse amado por sus padres en la infancia el neurótico por definición debe creer o que es amado o que lo será en caso contrario no continuará la lucha neurótica en breves palabras como el tercer grupo de monos de Harlow el niño neurótico mantiene la ilusión del amor a través de la lucha para no tener que ver que solo hay alambres y clavijas así si un niño de 6 años tuviese que enfrentarse con la verdad y la desesperanza es dudoso que él luchara la promesa de amor tanto implícita como explícita mantiene la esperanza y no le deja enfrentar la realidad de su joven vida puede pasarse toda la existencia buscando algo que no solo no existe sino que nunca existió el amor de sus padres puede hacerse el gracioso para entretenerlos el erudito para impresionarlos el inválido para provocar cierta tensión el acto mismo impide el amor porque está tapando lo que realmente haría y sentiría el neurótico recrea más tarde en su vida la situación de desamor que tuvo a comienzos de la misma para representar el mismo drama con la esperanza de un final feliz no se casa con una figura materna simplemente porque desea su madre desea una madre amante pero no toma su amor directamente primero debe establecer su ritual tal vez encuentre a una persona fría como su madre y trate de sacar de ella algún afecto o si es una mujer buscará a alguien áspero y rudo como su padre y tratará de sacarle algo amable y bondadoso se trata de una representación simbólica si el sujeto se interesar en una persona verdaderamente amante tendría que dejarla porque siempre le estaría remordiendo en su interior el viejo sentimiento de desamor en una palabra al hallar una persona afectuosa se impediría que la lucha simbólica resolviera al fin los viejos sentimientos en este sentido encontrar ahora el amor y el afecto significa sentir el sufrimiento de no conseguir el viejo amor aún en los sueños el neurótico crea la misma lucha a menudo hay obstáculos para alcanzar al ser amado le hará trepar montañas o meterse en un laberinto y seguirá sin llegar a la tierra del amor como no le ha sido permitido experimentar sus propios sentimientos el neurótico suele creer que el amor debe estar en otra parte y en otra persona la grave se entiende que está en su interior esta búsqueda frenética es una tentativa de llegar a sí mismo el problema habitual es que simplemente no sabe cómo no tiene una palanca para llegar a sus sentimientos en este sentido pues la búsqueda del amor es nada más que la búsqueda de ser de sentir la desesperación la persecución los viajes a nuevos lugares son a menudo la tentativa de encontrar a ese alguien que le hará sentir algo pero sólo el sufrimiento puede cumplir esa tarea y entonces se ve repetido sin fin el mismo triste drama una obra de tercera categoría con una trama monótona actores ineptos y sin final feliz la lucha se establece para que la persona consiga el fin aunque sea modo de sustituto el cariño infantil que necesitó años antes y que nunca tuvo lo que no busca es amor adulto en el presente incluso cuando se le ofrece parece evitarlo como deferencia hacia la lucha así la noción primal del amor se senta en el hecho de que es la búsqueda de lo que no se tuvo posiblemente décadas atrás el neurótico tenderá a definir como amor lo que llene esa necesidad quizá por eso hay tantas definiciones diferentes del amor tantas como necesidades distintas desgraciadamente aunque los padres del neurótico pudieran metamorfosearse de pronto en personas afectuosas compresivas nada cambiaría el neurótico no puede usar ese amor en su vida posterior porque sería solo un sustituto de lo que realmente ha sucedido años atrás entre el niño y los padres desamorados sentirse no querido tiene la prioridad el niño desdichado con su conducta neurótica su agresividad sus enfermedades sus fracasos trata de decir a sus padres quieranme así no tendré que vivir mi mentira como hemos visto la mentira es un pacto inconsciente entre él y sus padres en el que se conviene ser insincero consigo mismo para hacer lo que ellos esperan conviene satisfacer sus necesidades siempre que más tarde ellos satisfagan las suyas y detengan su obligación de mentira pero mientras mantiene la mentira la cortesía el desamparo la inutilidad la independencia etc tanto él como sus padres están convencidos de que hay un intercambio de amor no pone fin a la mentira por temor de no ser querido cosa curiosa más tarde cuando le ocurre algo que desafía la mentira la persona tiende a sentirse no querida por lo general el neurótico es confuso llega a pensar que el amor es lo que le dieron sus desamorados padres si sus padres estaban siempre preocupados por él quizá trata de provocar preocupación a través de la enfermedad o el fracaso a provocar reacciones similares al comportamiento de sus padres el neurótico se las arregla para mantener el mito del amor suele estar tan empeñado en la lucha por mantener el mito que no siente su desdicha es posible por ejemplo que empiece la terapia diciendo mis padres no eran perfectos nadie lo es pero a su manera me querían esa manera hizo ser al niño también a su manera neurótico tal vez siga diciendo mi padre era severo y amigo de la disciplina no muy demostrativo de afecto pero los chicos sabíamos que los quería traducido significaría papá espera la perfección nunca dice una palabra de elogio no demuestra verdadero afecto pero mientras cumplamos sus órdenes podemos decirnos que nos quiere pero al parecer lo que le decimos a nuestro yo no importa el verdadero yo no querido lo siente cuando un sujeto que racionalizaba de dicha forma se ve obligado en la terapia a pedir que el papá lo tome en brazos y lo acaricie sufre todas las cosas que pensaba verdaderas se desmoronan ante el sufrimiento ¿por qué es tan universal la búsqueda del amor? ¿por qué es la búsqueda del yo? que nunca pudo ser más precisamente la búsqueda de ese alguien especial que nos dejará ser lo que somos como somos tantos los que hemos visto nuestros sentimientos ignorados o aplastados terminamos por hacer lo que no sentimos los matrimonios tempranos los noviazgos rápidos derivan de la frustración interior y de la desesperación por sentir a través de los demás la búsqueda es interminable porque poca gente sabe de veras lo que busca es raro que la pérdida de un amor en el presente produzca resultados catastróficos como el intento de suicidio si la pérdida no refleja otra más profunda más antigua en la infancia cuando al fin el neurótico se siente no querido inicia el camino que lo llevará a sentirse querido experimentar el dolor es descubrir la realidad del cuerpo y sus sentimientos y no puede haber amor sin sentimiento la teoría primal diferencia al sexo como acto del sexo como experiencia el acto sexual abarca todos los movimientos francos que hacen los individuos durante el juego y las relaciones sexuales la experiencia sexual es el significado de esos movimientos en la neurosis la experiencia del acto puede ser muy diferente del acto mismo así un acto heterosexual puede ser experimentado de una manera homosexual con fantasías homosexuales y un acto homosexual puede ser experimentado como heterosexual es posible por ejemplo que se cumplan todos los gestos de la sexualidad sin experimentar ninguna sensación sexual como lo prueban muchas esposas frígidas lo que da al sexo su significado es pues la plena sensación de la situación total lo que lo altera es el esfuerzo neurótico por derivar un valor simbólico del acto según la teoría primal las necesidades no satisfechas y los sentimientos bloqueados a comienzos de la vida emergen en forma simbólica en el plano sexual esto significa que el acto será experimentado habitualmente por el camino de la fantasía como la necesidad insatisfecha veamos unos ejemplos un paciente de 30 años sufría de impotencia su erección terminaba apenas penetraba a su mujer el hombre había sido criado por una madre fría exigente mala que no le había dado afecto sino sólo órdenes como estaba fuera de sus posibilidades de comprensión que mereciera el afecto de alguien se negó o no reconoció la necesidad de afecto se casó con una mujer que era muy agresiva y exigente como su madre pero que se hacía cargo de su vida y le permitía ser pasivo en el momento de penetrarla ya no era cuestión de tener relaciones sexuales con una mujer era el niñito amado simbólicamente por la madre el aspecto simbólico del acto incesto le impedía funcionar como un adulto este hombre había negado sus tempranas necesidades de afecto y buscó el cariño materno en otras mujeres las mujeres eran símbolos del amor maternal y el acto sexual con ellas era simbólico el funcionamiento quedaba pues perturbado es evidente que si las mujeres fueran sólo hembras adultas no habría disfunciones sexuales los problemas surgen porque se convierten en símbolos maternos los órganos sexuales como cualquier sistema orgánico funcionan de una manera real cuando la persona es real y de una manera real cuando la persona es irreal en cada acto del neurótico opera un sistema dual el sistema real con sus privaciones y sus necesidades y el sistema irreal que trata de satisfacer simbólicamente esas necesidades habitualmente inconscientes entonces el yo irreal parece tener una sexualidad madura mientras el niño interior está tratando de ser querido como trata de obtener un amor infantil el neurótico debe convertir inconscientemente a su pareja en figura materna alguien irreal no es sorprendente pues que sea impotente o que su cuerpo lo traicione de otras maneras otro ejemplo un hombre no conseguía excitarse con su hermosa mujer si ella no le hablaba de otros hombres con los que quería acostarse la descripción detallada del pene de otros hombres lo estimulaba la idea de los órganos sexuales masculinos lo excitaba sexualmente la relación con su mujer desde el punto de vista primal era esencialmente homosexual no se ponía en relación con ella sino con su necesidad que había sido negada a comienzos de su vida y surgía en la preocupación simbólica por los órganos sexuales este hombre había tenido un padre débil e incapaz que nunca le hablaba y mucho menos lo acariciaba o tomaba en sus brazos si quería algo tenía que acudir a su madre que entonces se lo pedía al padre es decir para llegar al padre tenía que pasar por la madre que era en esencia lo que hacía en la sexualidad la necesidad de su padre estaba siempre presente pero al ser negada volvía simbolizada en forma de pene de modo que en el acto sexual se ponían en relación con el símbolo del amor paterno no con su mujer tuvo que anular esa necesidad de su padre para poder ser realmente heterosexual un ejemplo final durante el acto sexual una mujer fantaseaba que era dominada obedecía órdenes y era poseída contra su voluntad la experiencia del acto era de una niña indefensa víctima y no participante esta mujer había tenido un padre brutal y sádico que la trataba de puta en su adolescencia no le permitía tener amigos y se burlaba de ella cuando se maquillaba la mujer negó su necesidad de amor paterno pero durante el acto sexual se recreaba a sí misma como una víctima inerme de su padre para poder sentir algo en cada uno de estos casos el acto sexual es simbólico una tentativa de resolver viejas necesidades la persona no siente la situación en que está porque la relaciona con una fantasía así para algunas mujeres el acto puede significar amor para algunos hombres puede significar virilidad poder venganza la función de la fantasía durante el acto sexual consiste en recrear la lucha temprana entre el padre y el hijo pero la diferencia crucial reside en que durante el acto sexual la persona obtiene lo que siempre imaginó que habría al final la lucha de toda su vida besos caricias y amor y la posibilidad de sentir el neurótico hace terminar bien su lucha simbólicamente dándole una salida fantaseada que nunca podría ocurrir en la realidad como dijo una mujer mis fantasías durante el acto sexual son un buen ejemplo de cómo viví con la mente en lugar de vivir con el cuerpo no podía sentir siquiera lo que pasaba por debajo de mi cintura cuando el sujeto siente la necesidad original la fantasía ya no tiene objeto cuando el hombre impotente de primer ejemplo sintió su profunda necesidad de una madre como es debido humana y solícita no necesitó buscar sustitutos su mujer ya no era una madre porque había sentido la realidad de lo que era su madre su problema sexual desapareció porque estaba construido sobre un acto simbólico que no tenía relación con lo que sucedía en su vida lo mismo ocurría con el hombre que necesitaba que le contaran historias sobre grandes penes cuando sintió lo terrible de haber estado privado de un padre ya no necesitó símbolo tangible de ese padre estos ejemplos indican que la sexualidad neurótica es simbólica pues la persona rara vez ve a su pareja el hecho de abrazarla en la oscuridad no hace sino aumentar su valor simbólico la fantasía puede no ser siquiera consciente el neurótico puede relacionarse con su pareja como si fueran su padre o su madre sin darse cuenta de que está viviendo la fantasía algunas mujeres dicen solo puedo acostarme con alguien a quien amo en el caso de una neurótica quizás quiera decir para poder gozar de las sensaciones naturales de mi cuerpo debo convencer a mi mente de que importa más de lo que es para tener libertad de sentir debo sentirme querida esta es también la expresión inconsciente de la necesidad de amor como requisito previo para sentir cuando una persona ha sido querida al comienzo de su vida no necesita tratar de obtener el amor de la sexualidad la actividad sexual puede ser lo que es una relación íntima entre dos personas que se sienten mutuamente atraídas esto significa que el sexo es algo aislado del amor no necesariamente una buena persona no trata de meterse en la cama con todo el mundo quiere compartir su yo que incluye su cuerpo con la persona que le interesa pero no prologa esa relación con algún concepto místico del amor el acto sexual será el desarrollo natural de una relación como cualquier otra no tiene por qué ser justificado por el amor cuando una mujer neurótica ha reprimido sus sentimientos por más que piense que su relación amorosa marcha bien es probable que no goce plenamente del acto sexual pero si es normal no tendrá que convertir el sexo en algo especial no tiene por qué ser fiel a un concepto como el del amor no tiene por qué escuchar palabras especiales de amo para gozar físicamente de sí misma cuando un niño nunca ha gozado del amor de sus padres quizá le existe terriblemente la perspectiva de la actividad sexual porque siente que al final tendrá lo que necesita en consecuencia será muy impulsivo incapaz de detenerse para hacer uso de un anticonceptivo por la urgencia de todas esas viejas necesidades negadas que pasan a primer plano el resultado puede ser un embarazo no querido una consecuencia ineseada de un impulso desesperado por satisfacer necesidades desesperadas pero cuando una persona ha sentido sus necesidades de amor paterno toda la desesperación por la actividad sexual parece desevanecerse se convierte en una experiencia más agradable de la sensibilidad haber sido querido por los padres a comienzos de la vida es la única protección que tendremos más adelante contra la promiscuidad son muchas las muchachas que se engañan al pensar que son amadas cuando tienen relaciones sexuales en la adolescencia porque necesitan creerlo trágicamente esto suele darle el primer afecto y contacto físico agradable que han tenido en la vida el verdadero amor es cuando un muchacho y una chica se gustan y aceptan mutuamente por ser lo que son con inclusión del cuerpo los neuróticos explotan los cuerpos de los demás para satisfacer viejas necesidades esto les impide tener una relación entre iguales de toma y daca muchas veces el muchacho neurótico establece la relación con partes las sexuales de una chica no puede tratarla como una persona completa esta decisión ha sido llamada el complejo de la madonna prostituta las chicas buenas no tienen cuerpo son asexuadas y las chicas malas son solo sexo las mujeres normales no necesitan ser seducidas con frases llegarán al acto sexual cuando la relación lo exija muchos consejeros matrimoniales ven cantidades de mujeres que declaran amar a sus maridos pero que no sienten nada durante el acto sexual una mujer frígida no puede estar enamorada porque no puede entregarse totalmente solo una persona totalmente sexual puede estar enamorada reflexionando con todo esto se puede señalar que hay cantidades llamados neuróticos que parecen gozar mucho de la actividad sexual pero esos mismos neuróticos tienen una gran tensión que pueden haber erotizado mentalmente aplicándole el rótulo de sexo y dándole apenas más contenido que un buen estornudo prueba de ello es que la mayoría de los pacientes que pierden la tensión durante las primeras semanas de terapia también pierden por un tiempo el impulso sexual se ha comprobado la elevada frecuencia de la frigidez y la impotencia entendiéndose por frigidez a la incapacidad de tener una sensación sexual plena en la mayor parte de las veces se trata de una incapacidad para llegar al clímax la forma en que las mujeres se comportan como resultado de la frigidez varía con la personalidad algunas se vuelven promiscuas en la esperanza de encontrar al hombre capaz de hacerla sentir si el problema se ha planteado con la madre la mujer frígida puede ignorar simplemente el sexo lo que experimenta a través de su comportamiento puede ser la esperanza de mantener su dignidad y su honor para conservar así el amor de la madre muchas mujeres frígidas descubren que solo pueden llegar al clima cuando se masturban este es un buen ejemplo de relación con las propias necesidades y no con la pareja en ese caso las mujeres se han masturbado con frecuencia desde el comienzo de su adolescencia habitualmente con el mismo tipo de fantasía el pene sería entonces solo un símbolo de amenaza de sonor de invasión y es evitado por su significado que por lo común es inconsciente un ejemplo una mujer es criada por una madre mojigata que la llena de mitos sobre el sexo los hombres y la moral oye cosas como los hombres son animales solo buscan una cosa te hacen el amor y después te dejan además de lo que oye tiene la prueba bajo la forma de un padre brutal la muchacha llega a creer lo que su madre le ha dicho se niega a sí misma toda experiencia hasta casarse para descubrir que es frígida se queja al médico de que parece tener la vagina anestesiada es que esta mujer ya no experimenta sensaciones sexuales en la vagina solo experimenta miedo basado en la negación de las sensaciones sexuales no es necesariamente un miedo consciente pero como no tenía un padre a quien acudir y solo podía confiar en que la madre le proporcionara las migajas de afecto que podía encontrar en su casa llegó a asociar la sexualidad libre con la pérdida de la esperanza de que su madre la probara lo que hizo entonces fue casi literalmente renunciar a una parte de su yo sensible por su madre hablando de forma figurada su vagina le pertenecía a su madre no sentir se convirtió en la forma en que la muchacha presentaba a la madre la imagen de la chica buena de la que pudiera estar orgullosa pero una vez que sintió la imposibilidad del afecto de sus padres tuvo abundantes sensaciones vaginales nuevas como ocurre en muchos pacientes porque al sentirse desesperada de conseguir jamás el amor de su madre esta mujer se liberó para sentir su vagina porque trataba de encontrar aquel amor en cada contacto sexual siendo la nenita buena es decir frígida y asexuada que su madre quería la nena buena era la única que la mamá querría al renunciar a ese amor se liberó de la lucha por tratar de conseguirlo simbólicamente a través de su vagina frígida una mujer que había sido frígida lo explicaba a la luz de una terapia que había terminado me crié en un hogar muy religioso donde nunca se mencionaba el sexo y mucho menos se lo condenaba se hablaba de mujeres zafadas y de promiscuidad lo bastante como para asustarme del sexo más tarde para aceptar las sensaciones sexuales de mi propio cuerpo tuve que imaginarme que era otra durante el acto sexual con frecuencia mi mente no reconocía simplemente lo que mi cuerpo estaba sintiendo de modo que muchas veces imaginaba escenas de que era violada entonces y solo entonces podía tener sensaciones sexuales otra mujer tenía que imaginar que era objeto de cunilingus por otra mujer estaba casada con un hombre afeminado que prefería ese tipo de relaciones sexuales de modo que la fantasía le era más fácil a ella para la teoría primal la fantasía es decir la experiencia durante el acto sexual es un intento de satisfacer las necesidades reales de ser querida y besada por la madre la satisfacción de esas necesidades es lo que determina la capacidad de sentir sexualmente y en definitiva a seres heterosexuales pero la fantasía irreal no puede satisfacer nunca necesidades reales de modo que el comportamiento simbólico se vuelve repetitivo y compulsivo cuando el marido de esta mujer intentaba penetrarla con su pene ella se volvía frígida y la relación era dolorosa en su lenguaje inimitable el cuerpo le estaba diciendo que dentro había dolor no debemos atribuir la frigidez únicamente a una educación sexual defectuosa o a malas experiencias sexuales muchas niñas son tan cerradas que podemos predecirle frigidez si una niña se ha apagado y apenas puede sentir alguna sensación como el gusto de la comida es muy probable que más tarde no tenga sensaciones sexuales esto significa que necesitará un estímulo muy intenso para sentir casi todo lo que ella considera una zona prohibida por este motivo la frigidez es un problema tan frecuente una mujer reprimida está obligada hasta cierto punto a ser frígida rara vez una mujer que se ha sometido a la terapia no se siente completamente distinta en cuanto a la sexualidad aunque no haya ocurrido por un problema sexual definido la sexualidad significa sentir el cuerpo no controlarlo si ese cuerpo retiene viejas sensaciones dejarse ir significa dejar salir estas sensaciones así algunas mujeres se convierten en tigresas en la cama arañan desgarran y muerden creyendo que son sexualmente apasionadas hay pasión pero esa pasión no es sexual es rabia contenida que irrumpe cuando el cuerpo empieza a sentir aquí vemos de nuevo que la sensibilidad es una propuesta de todo o nada sentir significa sentir todo puede ser que el sexo sea para los neuróticos mitad violencia y quizá la justaposición de sexo o violencia en la publicidad cinematográfica no sea accidental pero lo que se reprime no es necesariamente la violencia algunas mujeres que lloran después de la culminación de la experiencia sexual expresan una tristeza reprimida cualesquiera que sean los sufrimientos reprimidos la persona no puede sentir plenamente la sexualidad mientras no hayan desaparecido los sentimientos neuróticos contaminantes la frigidez sexual no es solo un problema de sensaciones sexuales es un problema de sentir ser libre de sentir significa ser libre sexualmente ser reprimido significa ser reprimido sexualmente aun cuando parezca que el funcionamiento sexual es adecuado cuando una persona viene a una terapia porque dice tener solamente un problema sexual pronto nos enteramos de sus otros temores y represiones a la inversa cuando alguien viene por otros problemas debemos sospechar que los hay sexuales el problema no afecta una parte del individuo todas las partes están conectadas y son interdependientes el neurótico tiene sufrimientos almacenados que impiden sentir el cuerpo la información sexual sigue siendo mental mientras el cuerpo no es liberado la persona que lucha con la pregunta ¿quién soy? lo hace porque ha tenido que ser otro para conseguir lo que parecía el amor de los padres todas las formas en que se ha visto obligado a actuar en lugar de ser tienden a confundir su llamada identidad la única persona con la que es posible identificarse es uno mismo si uno no las bases del miedo y de la cólera uno de los mitos sobre el ser humano es el de que debajo de nuestro plácido exterior bullen en una caldera la furia y la violencia que sólo la sociedad tiene en jaque cuando este sistema de contención falla la violencia innata del hombre irrumpe dando por resultado guerras y holocaustos sin embargo es sorprendente hasta qué punto no es agresiva ni violenta la gente cuando se suprimen las fachadas llamadas civilizadas los pacientes que son abiertos e indefensos no son coléricos no hay rabia quizá el proceso mismo de la civilización es el que vuelve a los hombres tan civilizados entre sí produciendo frustración y hostilidad ser civilizado significa demasiado a menudo controlar nuestros propios sentimientos y este control puede ser la fuente de la rabia interior el hombre colérico es el que no ha sido amado el que no pudo ser lo que era habitualmente está enojado con sus padres porque no lo dejaron ser y enojado consigo mismo por arrastrar esa negación de su propio ser pero la necesidad es básica la cólera es secundaria y se produce cuando la necesidad no ha sido satisfecha cuando consideramos el proceso terapéutico vemos una secuencia casi matemática por su falta de variación las primeras reacciones primales suelen ser de cólera las del segundo grupo de dolor y las del tercero de necesidad de amor la necesidad y su no satisfacción son por lo general la principal herida la secuencia es como la vida al revés al comienzo de la vida está la necesidad de amor luego la herida por no obtenerlo y por fin la cólera para aliviar la herida lo que ha sucedido con frecuencia el neurótico es que ha perdido las etapas primera y segunda y se encuentra con una cólera inexplicable pero la cólera como la depresión es una reacción al dolor no una característica básica del hombre a veces es más fácil para un niño pequeño enojarse que tolerar el terrible sentimiento de soledad y rechazo que hay debajo entonces pretende que su sentimiento de desamor y soledad es otra cosa odio pero en la terapia los pacientes rara vez conocen solo el odio a sus padres es más frecuente el caso del quiéreme por favor por qué no me quieren cuando el neurótico llega a adulto tiende a pensar que su único sentimiento es de odio pero en la terapia encuentra que el odio es una tapa más que ha puesto a la necesidad una vez sentida la necesidad poco queda de la cólera la teoría primal considera que la rabia existe contra el que trata de exprimir la vida del sujeto tenemos que recordar que los padres del neurótico están inconscientemente matando a sus hijos en cierto sentido están matando al yo real de su retoña la muerte psicofísica es un proceso real en que les es exprimida la vida el resultado es la cólera los odio por no dejarme vivir ser algo distinto de uno mismo es estar muerto cuando el neurótico reprime la necesidad de amor y se enoja puede tratar de descargarlo en objetivos simbólicos como su mujer sus hijos sus empleados cada día de su vida como no efectúa la conexión correcta con la fuente de su cólera puede seguir descargándola de maneras irreales por ejemplo un paciente por lo general un hombre respetuoso y moderado estaba horrorizado por lo que acababa de hacerle a su mujer escupirla en la cara ¿por qué? porque ella no le creyó cuando él le dijo dónde había ido una mañana en la terapia sintió su cólera por no haber sido nunca creído en nada por sus padres desgraciadamente años después la volcaba en su mujer vuelva a ser real la cólera y desaparecerá mientras ello no ocurra muchos estallidos presentes contra los demás serán representaciones y por lo tanto no serán reales evidentemente hay también una cólera real que no emana del pasado cuando alguien nos hace un trabajo chapucero en el coche podemos sentir una cólera legítima pero las pataletas absurdas y cotidianas significan que el pasado predomina esto quiere decir que el neurótico está siempre a punto de sentir ahora lo que ha negado entonces lo que ha quedado sin resolver en la infancia se infiltrará en casi todo lo que el individuo haga después en su vida hasta que se resuelva es importante la diferenciación entre la cólera real y la simbólica vemos un ejemplo una joven maestra con una sonrisa constante y maneras conciliadoras vino en busca de ayuda debido a un continuo estado de rigidez y tensión en sus músculos se refirió a como su padre siempre la había criticado se había mofado burlado de ella ridiculizándola en general de pronto se puso furiosa y empezó a golpear la almohada durante más de 5 minutos después se sintió aliviada y dijo que no tenía idea de que había tanta cólera en ella pero la tensión persistía a la quinta visita se refirió de nuevo a las injusticias pasadas y los sentimientos comenzaron a surgir una vez más esta vez no le fue permitido golpear la almohada sino que se la premió a que dijera qué pasaba empezó a agitarse de una manera violenta incontrolable y al mismo tiempo a verbalizar su odio cómo iba a estrangularlos antes de que murieran cómo haría pedazos a su padre por todo el daño que le había hecho sin dejarla defenderse ni una vez cómo le clavaría un cuchillo a su madre por haber permitido que eso ocurriera etcétera etcétera todo esto fue gritado entre contorsiones gruñidos el estómago apretado y pérdida total en control en la culminación empezó a gritar ahora sé ahora sé tenía tensos los músculos para no atacarlos y de nuevo más violencia verbal esta mujer no recordaba haber levantado la voz ni una vez en su vida siempre hablaban voz baja en la agradabilísima pensión donde vivía en que las señoritas se comportaban con decoro después de esta última reacción dijo que se sentía suelta y sin control por primera vez en su vida había estado aferrándose a su yo irreal durante todos esos años para que sus padres no la rechazaran totalmente en caso de que alguna vez se dejara ir y volviera a su yo real hubo tapas durante la terapia primero tuvo durante toda su vida una tensión vaga y difusa que la ataba la primera reacción tenía que llegar debajo de esa tensión y sentir la parte física de la cólera reconocer incluso que estaba enojada después golpeó una almohada porque no había establecido la conexión mental el trompeo de la almohada era una representación simbólica la cólera era sentida pero no dirigida que es la razón por la que la cólera persiste evidentemente no estaba enojada con la almohada la almohada era un objeto simbólico de su furia de la misma manera que algunos niños trompean una bolsa o los padres enojados azotan a sus hijos en el caso de los niños indefensos o inermes desgraciadamente los padres coléricos pueden encontrar algo malo que justifique sus rabias a medida que pasa el tiempo con este tipo de trato el niño no tarda en dar a los padres un motivo real de enojo una vez que esta mujer estableció la conexión principal ya no sintió cólera ni es inútil decirlo la tensión crónica de los músculos que le había hecho sufrir casi toda la vida podría haber golpeado la almohada días y años sin cambiar la cólera posiblemente hubiese encontrado un alivio temporario pero la cólera hubiera vuelto al cabo de un tiempo en la terapia anterior se había estimulado a esta mujer a que desahogara su hostilidad con los miembros del grupo ella sentía que hacía progresos en la terapia convirtiéndose en una persona firme pero la tensión y los dolores de los hombros persistían era porque su cólera real de niña persistía por mucho que se actúe en la terapia y en la vida como un adulto poco tiene esto que ver con la madurez mientras no se siente al niño lo que ocurre es que el yo real inerme y pasivo pretende ser afirmativo sobre todo en una atmósfera segura de la terapia de grupo una niña buena expresa en la terapia su cólera así como una niña buena la contiene en su casa ambos comportamientos siguen siendo la lucha por el amor esto explicaría también por qué a menudo queda tan poco de la agresividad demostrada en grupo y de la capacidad de afirmarse en la vida pública cotidiana debemos sentir plenamente la cólera para suprimirla cuando una persona puede sentirse a sí misma en lugar de representar simbólicamente sus sentimientos es improbable que actúe de una manera impulsiva o agresiva la dialéctica de la cólera como la del dolor consiste en que cuando es sentida desaparece y cuando no es sentida está a la espera de serlo la idea de manejarse a sí mismo implica la decisión neurótica lo peligroso es la decisión porque significa que deben controlarse los sentimientos negados así una persona libre espontánea que no se controla es la que está en condiciones de tener menos agresiones internas espontaneidad significa sentir en tanto que impulsividad es el resultado de la negación del sentimiento así una persona impulsiva en realidad está preparada para actuar agresivamente y necesitaría control hemos considerado a la persona impulsiva como libre y anárquica olvidando que habitualmente está obligada por viejos sentimientos precisos que representa de una manera circunscripta y no la libertad o anarquía que aparenta una persona puede estallar todos los días de su vida sin darse cuenta de que es colérica por lo general es capaz de arreglar las cosas para justificar la cólera presente de modo de no tener que sentir su origen si el neurótico no encuentra nada que justifique la cólera podemos estar seguros de que se las arreglará para interpretar mal algo insignificante a fin de aliviar su cólera rebosante la tergiversación en general parecería apuntar a una necesidad contenida no se trata simplemente de una cuestión de semántica lo que pone colérico a un neurótico depende de la exacta situación en que lo puso el daño al principio de su vida por ejemplo una paciente que se enojaba porque sus hijos no le ayudaban en la casa les pegaba duramente porque eran descuidados su sentimiento al fin resultó ser he trabajado tanto y nadie parece preocuparse ni apreciar mis esfuerzos sentimientos que abrigaba hacia su madre que le había hecho limpiar la casa desde los ocho años de edad otra persona se ponía furiosa cuando la hacían esperar cada vez que le pedía a su padre que jugara con él éste le contestaba más tarde ahora estoy ocupado más tarde nunca llegó pero la rabia sí el problema consiste a menudo en que el niño se siente frustrado y colérico y luego no se le permite siquiera que lo demuestre de modo que está obligado a buscar sustitutos para aliviarse peleas en la escuela jaquecas alergias etc así se priva al niño de sus deseos y luego de sus sentimientos sobre sus deseos no satisfechos es decir que pierde dos veces si el niño enojado muestra una cara triste es posible que le digan sonríe ¿por qué tienes esa cara larga? entonces es privado por tercera vez y obligado a volverse sobre sí mismo para ocultar sus sentimientos la elevada presión sanguínea es un posible resultado de esta profunda represión de la cólera cuando los pacientes con tendencia a la presión sanguínea alta terminan sus reacciones primales de cólera se nota a menudo una caída de la presión cuando se considera que se trata de acumular presión en un organismo hasta que esta ejerza su fuerza a través de todo el sistema sanguíneo es fácil ver qué violenta puede llegar a ser la persona cuando se suprimen las contenciones a la inversa se comprende la presión elevada cuando se imponen continuamente restricciones los padres suelen sembrar la cólera en sus hijos a los que ven como una negación de su propia vida el casamiento temprano y el sacrificio que exigen durante años los hijos no son bien aceptados por aquellos padres que nunca habían tenido una verdadera posibilidad de ser libres y felices entonces el niño suele sufrir debe pagar incluso por estar vivo porque el hecho mismo de su existencia constituye una negación de la libertad de los padres en niños castigado muy pronto no se le permitirá mostrar sus deseos llamados pedir cosas ni lloriquear gritar o hacerse oír se le dará un cúmulo de órdenes que cumplir para ganarse el derecho de estar vivo será diestrado cada día de su vida para que se ocupe de sí mismo no pida ayuda y llegado el caso se haga cargo de las obligaciones y responsabilidades de los padres muy pronto sentirá que es un obstáculo y tratará desesperadamente de espiar un crimen que nunca ha cometido crecerá demasiado rápido asumirá demasiadas obligaciones para apaciguar a unos padres irritables que lo detestan sin razón un paciente que era la causa de que sus padres hubieran tenido que casarse muy jóvenes dijo me he pasado la vida tratando de encontrar razones para mi vida caótica cuántas críticas y sermones por las cosas más insignificantes que hacía al fin estudié filosofía para encontrar una razón de vivir para tapar el hecho de que no había un motivo racional de seguir en mi casa después de tratamiento queda poca cólera porque la cólera es la esperanza al revés la esperanza de este tipo de cólera es la de convertir a los padres en personas decentes sensibles por ejemplo la fantasía de algunos pacientes era la de ver a sus padres y enfrentarlos con los abusos que habían cometido con sus hijos pero implícita en esa confrontación está la esperanza de que los padres vean lo horrible que han sido y se conviertan en individuos nuevos afectuosos la cólera implica una esperanza irreal y que el niño pequeño aún tiene deseos y no se ha separado de los padres no hay cólera adulta si es que el paciente es un adulto real por la misma razón de que el paciente no se enojará por las extravagancias neuróticas de cualquier persona que conozca será un adulto que verá objetivamente la neurosis de sus padres la objetividad es la ausencia de sentimientos inconscientes que hacen que una persona desvíe la realidad de su dolor hacia la satisfacción de la necesidad serán simplemente otros dos adultos con neurosis solo hay cólera contra los padres cuando una persona quiere que cambien y sean lo que ella necesita cuando las necesidades son sentidas desaparecen y la cólera también los celos son otra cara de la cólera también son determinados por el sentimiento de la falta de amor de los padres como al niño no le está permitido dirigir su hostilidad hacia sus padres tiende a desviarla hacia sus hermanos pero por lo general el niño no está enojado con ellos solo está enojado con los símbolos el foco del odio ¿por qué es tan colérico y celoso el niño? quizá porque muy pronto los padres inculcan a sus hijos la noción de que el amor es algo así como una cantidad limitada que se gasta rápido dicen mira a tu hermano no ha dejado nada en el plato tendrá el pedazo más grande de torta o si no mira a tu hermana ha limpiado su cuarto así que irá al cine cuando el niño ve enseguida que el amor es dispensado cuando se es bueno y no cuando se es malo tal vez lo considere como un don especial los celos implican el sentimiento de parte del niño de que no obtiene su parte bajo este sentimiento está implícito el supuesto de que hay partes ese supuesto se da en los hogares neuróticos en que los padres no dan libremente sino que tienden a distribuir a condición de que el niño debe pues luchar por todo los niños pelean como las mujeres en las liquidaciones de las tiendas quizá se enojen con los otros porque amenazan su porcentaje ser plenamente amado significa no ser celoso los niños no son celosos por naturaleza como tampoco son coléricos por naturaleza pueden tomarlas con sus hermanos pero los padres son los que más de las veces exigen critican retienen lo que el niño necesita los padres son los que tienden a ser impacientes e irritables de una manera infantil y los que favorecen a un niño más que a otro lo que los padres neuróticos ven cuando miran a sus hijos es la esperanza una imagen de lo que necesitan respeto adulación atención se ponen en relación con un símbolo no con el niño el niño que obtiene lo que pasa por ser amor es el que más se acerca a esa imagen el que se convierte pues en un neurótico simbólico en lugar de convertirse en una persona que puede considerar propios todos sus sentimientos en general el niño favorecido es el que ha quedado completamente destruido y sin embargo el que con frecuencia funciona muy bien en la vida el rebelde el que no se conformaba y sometía quizá nunca haya funcionado bien y sin embargo quizá sea mucho más un ser humano que su hermano bien adaptado el pobre niño que es el favorito a menudo es castigado por el no favorecido y debe pasarse los primeros años pagando un crimen cometido por sus padres debe pagar el precio de que su hermano o hermana se burlen de él y lo fastidien por ser lo que sus padres necesitan en cierto sentido estos celos son la forma en que el niño no favorecido trata de obtener su parte con que pudiera destruir y suprimir al hermano favorecido con que pudiera señalar lo que ha hecho mal quizá lo consideren un poco más los celos de la infancia quiero mi parte continúan en la vida el niño celoso ignorado por sus padres crecerá y tendrá hijos a los que ridiculizará y castigará cuando exijan la atención de la madre los hijos pagarán el precio de obtener que la madre les preste atención en lugar de prestársela al padre los celos continuarán hasta que la persona encuentre el contexto correcto de su cólera y la sienta plenamente entonces sus propios hijos ya no tendrán que sufrir por la infancia descuidada del padre a menudo ese niño celoso convertido en el adulto competitivo que quiere más de lo que tienen todos los demás es el que no ve los defectos de su hijo porque debe tener el mejor el niño no solo se enoja porque no es querido sino que se siente frustrado pues no podría dar su afecto a nadie si hubieran sabido cuánto tenía para darles gemía un paciente en cambio se lo di todo al perro además hay la amargura de que no se le haya permitido siquiera pedir el afecto que necesitaba la necesidad se convirtió en un crimen en mi casa dijo un paciente yo sentía que si hubiera dicho tomame en brazos papito habría ridiculizado mi necesidad como cosa de maricas a los que creen que los celos y la hostilidad son instintos naturales en el ser humano no es así los sueños de los pacientes están desprovistos de cóleras y celos aunque fueran capaces de controlar la cólera durante el día la mostrarían de noche cuando se aflojan los controles pero no ocurre así esto indica que el concepto de un acervo instintivo de agresión sería erróneo si algún instinto existe es el del ser amado es decir ser uno mismo un terror corriente persistente pero aparentemente más irracional es por lo general una manifestación de un miedo más antiguo y con frecuencia más profundo es miedo del entonces no de la hora de modo que el hecho de explicar a alguien una fobia irracional equivaldría a explicarle un recuerdo en general el neurótico cree que controlar los miedos aislándolos y compartimentándolos harán que no sienta más miedo entonces evita lo que teme o lo que cree que teme pero si una persona se acerca al objeto aparente de su miedo como un balcón alto con una barandilla baja lo que surge es el miedo real simbolizado por la situación del momento el neurótico atrapado en ese balcón puede sentir realmente miedo de perder el control de sus sentimientos de autodestrucción no un simple miedo a las alturas los miedos actuales que a menudo tienen una cierta base razonable como el miedo a los aviones suelen ayudar al neurótico a evitar el hecho de que es simplemente un ser temeroso si se viera obligado a sentir su miedo constante la vida podría resultarle intolerable hay dos razones para la elección de un miedo irreal fobia la primera es la existencia real de un verdadero trauma tal como un accidente automovilístico o una mala caída de un techo para el neurótico que sufre esa experiencia el miedo a conducir o de volar podría continuar más allá de lo razonable y durar toda la vida lo que suele hacer el neurótico es generalizar a partir de una sola experiencia real a una amplia serie de experiencias que no guardan relación con el miedo original así una persona que se ha caído de un techo evitará después los balcones altos aunque las dos cosas no se relacionan de esta manera el neurótico se ve impelido a ampliar sus miedos porque un solo accidente ha abierto el pozo primal del miedo es lo mismo que el neurótico que ha tenido una mala experiencia con su madre la generaliza todas las mujeres la generalización se produce porque los sentimientos originales no recibieron la respuesta ni fueron resueltos en lo que eran el segundo motivo para la contracción de una fobia sería el valor simbólico del miedo presente si una persona nunca se ha caído de un techo ni ha tenido un accidente su pusilanimidad sigue exigiéndole que encuentre un foco adecuado para sus temores por lo general elegirá un símbolo del miedo verdadero el que se ha sentido aplastado por sus padres tendrá miedo quizá de quedar atrapado en lugares pequeños como un ascensor el que ha sentido absolutamente descuidado por los padres tendrá quizás miedo de los espacios grandes abiertos en los cuales puede errar el camino en sentirse perdido es decir tener el sentimiento original de estar perdido este mismo individuo podría casarse con la persona que se hace cargo de todo que la dirige y gobierna la vida para poder seguir representándose pero no sintiéndose perdido y sin guía esto es significativo porque un miedo neurótico forma parte del sistema neurótico total no es un hecho aislado así los intentos de enfrentarse con el miedo concreto sin relación con todo el sistema solo perpetuarían el sistema neurótico fragmentado y desviarían la concentración del paciente de la cosa verdadera el miedo es un agente de supervivencia el miedo no solo nos permite saltar del camino de los objetos que caen sino que mantiene vivo al niño no permitiéndole experimentar aquellos primeros sentimientos catastróficos que podrían hacerla abdicar en la vida el miedo es lo que contribuye a producir la neurosis para protegernos contra la catástrofe la gente que no puede seguir siendo neurótica suele volverse temerosa o ansiosa así como el neurótico debe ser colérico por no haber sido amado todo neurótico debe ser temeroso en su interior algunos niegan el miedo otros lo proyectan en fobias y algunos lo representan en forma de contrafobias el miedo hace señales cuando los dolores primales están encerrados esto se comprueba porque cuando los dolores ascienden después de debilitarse una defensa también asciende el miedo el miedo neurótico es el de perder la mentira que ha estado viviendo el sujeto todo desafío la mentira evoca el miedo porque la mentira contiene la esperanza cuando una niña trata de ser un varón para papito cuando trata por él de destacarse en los deportes y fracasa se volverá ansiosa porque su yo real está asomando cuando un niño pretende ser el caballerito de mamá se volverá ansioso cuando ella se burle de su lenguaje de chico por encontrarlo vulgar y grosero un paciente lo explicó así siempre tuve miedo de que si gobernaba mi vida mi manera si hacía lo que quería y decía lo que pensaba mis padres no querrían saber nada conmigo tuve que ser lo que ellos esperaban dejar de dirigir sus vidas para ellos viviendo la mentira significaba ser abandonado totalmente rechazado esto era aterrador para mí me asusté de mí mismo la relación entre el miedo y el dolor es importante el individuo presenta una fachada para no ser herido si el individuo es exactamente lo que es no puede ser herido y no necesita la ansiedad la función del miedo real e irreal es apartarnos de las heridas la única manera de vencer el miedo es sentir las heridas en la medida en que no son sentidos la contrafobia consiste en hundirse en lo que más se teme por ejemplo el que tiene miedo de las alturas se dedicará al paracaidismo acrobático para probar lo contrario la actividad contrafóbica debe ser compulsiva y continua porque la persona trata de negar un miedo real con una actividad simbólica es una forma de neurosis más grave porque los sentimientos reales están tan profundamente enterrados que obligan a la persona la representación total la contrafobia indica pues un estado represivo más total había un paracaidista acrobático que tenía un miedo descabellado a la muerte cada salto decía es como haber tenido una escaramuza con la muerte y no estaba tan mal cada uno de los saltos era un intento de calmar el miedo inconsciente lo que hacía compulsiva su actividad era que los miedos reales volvían de nuevo cada día de su vida y exigían nuevas pruebas de que realmente no existían después de romperse una pierna en un salto sintió un gran alivio por no tener que seguir contestando a la pregunta ¿tengo miedo? toda acción que contraría un sentimiento de miedo real puede ser considerada contrafóbica la sexualidad es un buen ejemplo muchos hombres temen el acto sexual pero se ven arrastrados a él compulsivamente por temor de no ser hombres de verdad esto ocurre sobre todo con los que tienen inclinaciones homosexuales latentes para probar al mundo que éstas no existen tratan de conquistar a cuanta mujer ven hablan constantemente de sexo con las mujeres se burlan de los maricas y pelean con los otros hombres o se casan y tienen muchos hijos cuantos más varones mejor para probar su virilidad la mayor parte de las veces la actividad sexual compulsiva y las conversaciones sobre el tema son contrafobia una opción el miedo puede ser no hago tanto como los demás y entonces tendré que enfrentarme con el hecho de que no soy un hombre la cólera de muchos neuróticos es una contrafobia es una respuesta al miedo una madre le pega a su hijo porque cruza por delante de un coche en movimiento convirtiendo en cólera el terror en la mayoría de los casos la cólera es la negación del miedo los hombres no demuestran miedo demuestran cólera un rasgo más masculino ¿cuántos hombres no solo dicen que tienen miedo sino que lo demuestran? para señalar las causas de la contrafobia tomemos el ejemplo del niño de 5 años que baja corriendo las escaleras para buscar a su padre papito papito ¿dónde estás? grita a llegar al dormitorio de su padre abre la puerta y lo encuentra preparando una valija me voy por un tiempo dice su padre te quedarás viviendo con tu mamá solamente la idea de no ver nunca más a su padre puede ser catastrófica ¿qué hace el niño con tan temible sentimiento? como no puede expresarlo como no hay nadie que le ayude a entender lo que le está ocurriendo el miedo se ha enterrado más tarde para librarse de la corrosiva aunque vaga tensión que el miedo enterrado produce quizá imagine situaciones de miedo será torero o correrá carreras de autos actividades para legitimar su miedo latente al fin encuentra algo en que poner sus temores quizá admita tener miedo en esas situaciones que son sustitutos de la real que nunca tendrá un papá un paciente recuerda que se cayó en un pozo y estuvo a punto de ahogarse al salir su padre lo obligó enseguida a volver al agua para vencer el miedo su padre lo hizo actuar contrafóbicamente la contrafobia es un rasgo general de la personalidad actuar contra un tipo de sentimiento significa a menudo ir contra otros diferentes la sociedad contribuye también a que seamos contrafóbicos todos los días se nos dice que venzamos el miedo que dominemos la frustración que nos libremos de la incompetencia todo lo que tenemos que hacer es eliminar nuestros sentimientos pero esos sentimientos constituyen nuestra vida no hay manera de vencer la vida en su momento la cosa puede cobrar un significado literal porque los contrafóbicos lo que han sofocado tan profundamente los sentimientos de la vida al fin pueden arreglárselas para hacerla volar de una u otra forma la contrafobia es lo que mantiene vivo al miedo negar el miedo significa tener que luchar contra él simbólicamente toda la vida el que tiene una fobia por lo menos reconoce que está asustado es ya un paso en el camino a la salud gran porcentaje de los miedos infantiles se producen cuando el niño está de noche en su cama los niños pueden tener coraje suficiente como para zambullirse desde un trampolín muy alto pero aterrarse en la oscuridad la razón reside en parte en que el niño está solo consigo mismo el miedo es de la misma especie que el que sienten los pacientes preprimales cuando los aislamos en una habitación de hotel el miedo del yo el niño niega a menudo el yo proyectándolo fuera de sí mismo diciendo que está asustado de los ladrones su mente se concentra en causas aparentes el crujido de una hoja el golpeteo de la puerta una sombra cada ruido cada sombra contribuyen a justificar un miedo latente los padres deben cuidar de no quitarle a un niño sus miedos es fácil decirles no hay nada que temer no hay nadie en el armario no seas un nene déjate de tonterías todo esto significa enterrar el miedo que se manifestará en forma de neuresis o de trastornos físicos si los padres no pueden entender la razón del miedo del niño es preferible aceptarlo como sea antes que sofocarlo el suicidio el suicidio es intentado cuando todas las formas en que el individuo trata de matar su dolor resultan nulas cuando la neurosis no consigue aliviar el dolor el sujeto puede verse obligado a adoptar medidas más drásticas quizá parezca paradójico pero el suicidio es el último refugio de la esperanza para el neurótico decidido a ser irreal hasta el fin una mujer de 29 años que se sometió a la terapia había atentado contra su vida varios meses antes del tratamiento su novio la había dejado por otra ella suplicó rogó y por último lo amenazó sin resultados entonces se volvió a su casa la limpió se duchó se puso su camisón limpio y tomó 90 píldoras de somnífero contó metódicamente las píldoras en montoncitos de media docena sintiéndose totalmente separada de lo que estaba haciendo dijo me sentía extrañamente separada de todo como si no me estuviera sucediendo a mí solo cuando empecé a sentir que mi respiración aminoraba me asusté llamé a mi amigo y le pedí que me mandara un médico cuando el amante de esta mujer la dejó se sintió no querida aunque quizás se hubiera convencido a sí misma que intentaba matarse por lo que le estaba sucediendo en ese momento la pérdida actual parecía haber acentuado el sentimiento de los años en que no había sido querida cuando él la abandonó ella empezó a experimentar nuevamente el vacío que había sentido de niña rechazada por sus padres había llegado a sentirse fea e imposible de ser querida estaba segura de que había algo muy malo en ella para que la descuidaran tanto usaba a su amante para tapar ese terrible sentimiento pero cuando él la abandonó viendo la imposibilidad de llenar el vacío dejado por una vida de rechazo se vio obligada a volver a aquellos sentimientos de rechazo de desesperanza trató de matarse antes de sentir el choque brutal de aquellos sentimientos el desapego a que se refieren a menudo los suicidas refuerza la hipótesis primal de que suicidio es un acto escindido en que el objetivo rara vez consiste en destruirse irrevocablemente es una tentativa de preservar del choque suprimiendo el dolor que la neurosis ya no puede tapar esta mujer nunca pensó que moriría lo prueba el hecho de que cuando su muerte parecía inminente pido ayuda es evidente que los neuróticos tratan de matarse simbólicamente como hacen todo lo demás algunos están dispuestos a llegar hasta el fin para mantener intacta la neurosis como dijo un paciente el suicidio no es tan irracional si se considera que toda neurosis es la lucha por mantener lo que uno no quiere la neurosis es el suicidio patológico si uno ha renunciado a todo o parte de la propia vida los propios sentimientos por los padres para ser querido no es un paso demasiado grande matar ese yo de una manera más literal cuando falla la neurosis se piensa en el suicidio parecería que muchos neuróticos prefieren morir antes que vivir como lo hacen no creo que una verdadera urgencia de morir produzca el acto suicida como tampoco la impresión de no saber qué más hacer para aliviar el dolor la persona está hecha de luchas o bien necesita una lucha nueva que le ofrezca un alivio temporario o necesita matar la lucha en la terapia debe recordarse que la neurosis salva y mata a la vez proteja el yo real de una mayor desintegración pero al hacerlo entierra ese yo real entonces el niño crece aferrándose a un yo irreal que paradójicamente lo estrangula y le quita la vida si lo pensamos como una progresión quizá resulte más claro el niño trata primero de ser querido por lo que es al fracasar busca el amor siendo otro pero cuando ese otro el yo real fracasa en la obtención del amor quedan abiertas dos opciones al principio de la vida puede ser la psicosis más tarde la opción puede ser el suicidio el suicidio es la esperanza es representar a fin de matar el sentimiento ascendente de la desesperanza es a menudo un desesperado intento de evitar el sentimiento catastrófico de no interesar de verdad a un solo ser humano en esta tierra en el momento mismo en que la persona a través de su intento está diciendo renuncio también dice los obligo a preocuparse aunque sea la última cosa desesperada que hago a veces el intento produce el resultado deseado la gente empieza a llamar a cuidar a la familia todo el mundo lamenta no haber comprendido lo desesperada que estaba la persona pero cuando los amigos interrumpen las visitas cuando la familia se va el suicidio potencial se queda de nuevo solo con el yo que está dispuesto a destruir antes que asentirlo en general la tentativa de suicidio es el acto de alguien que ha vivido fuera de sí mismo y a través de los otros por no habersele permitido vivir con sus propias necesidades y sentimientos los otros se han convertido en el sentido de su vida y su pérdida suprime ese sentido el centro de la existencia de los individuos con tendencia a suicidio suele estar fuera de ellos mismos son tan fuertes como lo es el apoyo de los otros tan presentables como lo permita la apreciación de los otros el momento del suicidio parece llegar cuando ni el yo y el real ni el real son amados lo que debe hacerse con el presuicida es ayudarlo a sentir el yo que quiere destruir a sentir el si nadie me quiere moriré con toda su intensidad una vez que siente que el yo no querido no es realmente una amenaza para su existencia es improbable que quiera destruirlo lo que el presuicida y el que intenta suicidarse suelen recibir esa ayuda para tapar el sentimiento mismo al que se acercaban quizá encuentren el camino en una clínica para situaciones de crisis donde se procurará remendar las cosas tranquilizar al paciente y mantenerlo en funciones a menudo se les prescriben drogas que lo ayudan alejándolo así de sus sentimientos pero lo que hay que ordenar son esos sentimientos para suprimir el yo irreal que actúa de un modo irracional el peligro viene del yo irreal histriónico y en este yo irreal el que parece sostenido por la próxima crisis mientras el individuo tenga un terapeuta a quien aferrarse el peligro del suicidio será mínimo pero cuando el paciente deja al terapeuta ¿qué razón hay para creer que no sigue siendo autodestructivo y con tendencia a suicidio? si no ha sentido la agonía del niño no querido desesperanzado caer dentro de él quizá quiere inconscientemente matarlo parece incongruente decir que el objetivo de matarse es vivir pero todos los que intentan suicidarse llegan a esa conclusión hay excepciones como los enfermos crónicos pero por la general la tentativa de suicidio es una súplica más del sujeto para que lo quieran en este sentido la tentativa de suicidio es un llamado a la vida el exceso de comida es una de las adicciones porque la persona debe comer continuamente para sentirse relajada a semejanza de la administración continua de drogas tranquilizantes el sujeto suele comer no por hambre sino movido por un impulso incontrolable que habitualmente lo arrastra cuando está solo y debe pasar de tiempo consigo misma la grasa causada por el exceso de alimentación parece formar literalmente una capa aislante contra el dolor por este motivo los obesos suelen ser pacientes difíciles para la terapia lo esencial es recordar que el comer como la sexualidad compulsiva es la salida de muchas clases de necesidades el alimento calma dolores que pueden no estar en relación con la privación de comida a una edad temprana por eso ocuparse de esos problemas de alimentación suele ser una terapia inútil se puede elegir la comida en lugar del alcohol y las drogas para calmar el dolor a causa de la subcultura en que ha crecido el individuo que puede otorgar más importancia al hecho de comer aunque imponga fuertes previsiones al alcohol el neurótico tiene falsas necesidades ocuparse de pseudo necesidades terapéuticamente significa no ocuparse de las verdaderas por ejemplo una paciente contó que de pronto había empezado a comer la semana anterior había tenido un sueño mi madre flota en el cielo con un cuchillo de carnicero en la mano dispuesta a clavármelo estoy aterrada y trato de escapar hago como que no soy yo solo un monstruo feo pero es inútil está a punto de atacarme cuando me despierto se le hace hundirse en el sentimiento mientras lo cuenta como si estuviera ocurriendo en el momento vuelve a experimentar el terror y entonces ve todo el cuadro su madre era muy posesiva con el padre la madre quería ser la chiquilla linda y vivaracha que por su atractivo retuviera la atención del marido muy temprano la paciente empezó a sentir que su madre no quería que ella fuese bonita y acicalada para contrarrestar los celos de la madre la niña engordó y así quedó durante casi toda su vida había sentido la actitud competitiva de su madre y su grito primal fue no te enojes jamás no te quitaré a papito sentimiento que representaba con su obesidad siendo gorda y fea negaba los miedos de su madre y cuando este sentimiento amenazó con asomar a la superficie durante la semana anterior empezó a sobrealimentarse de nuevo para evitarlo un gran peligro para su existencia era pues ser proporcionada y acicalada la deformidad era su defensa y no hubo terapia ni dieta que pudiera modificar radicalmente el exceso de peso mientras no experimentó los sentimientos centrales en el fondo de cada neurótico hay una realidad dolorosa la cordura cuando es sentida la locura en este sentido es una defensa contra esa realidad aplastante la gente se vuelve loca para no sentir su verdad esto es lo contrario de muchas teorías psicológicas que consideran al hombre como intrínsecamente irracional controlado solo por la sociedad todo lo irracional los sueños las alucinaciones las ilusiones son armaduras para mantenernos seguros en funciones en cuanto a la gravedad de la psicosis si el yo no ha tenido seis o siete años para solidificarse antes de que se produzca la decisión cabe esperar un yo o ego como saben los freudianos débil si se continúa negando al niño apoyo y amor y no tiene salidas para las heridas dolorosas esos saltos a un yo ya debilitado darían por resultado un fuerte yo irreal que protege al niño indefenso entonces el yo irreal predomina protegiendo al niño pero conduciéndolo a la psicosis este predominio del yo irreal el yo insensible explica la inercia que observamos en los neuróticos muy reprimidos y en los psicóticos están literalmente más muertos que vivos la psicosis es pues un ahondamiento de la decisión neurótica que produce una existencia de otra calidad la prueba gráfica de la decisión es la paranoia en que la persona ya no puede contener la disociación que hay dentro de ella y es incapaz de seguir usando el cuerpo como defensa entonces proyecta sus sentimientos fuera de sí mismo poniendo sus pensamientos en la cabeza de los demás o imaginando que están conspirando contra él o controlando sus pensamientos aunque el contenido de la paranoia difiere en cada individuo el proceso es el mismo proteger a la persona contra el dolor intolerable por ejemplo la persona que no puede soportar el sentimiento de su terrible soledad conjurará a alguien que está siempre vigilándolo lo que piensa el personaje imaginario simboliza los sentimientos del enfermo por ejemplo el paranoico puede creer que una camarera está pensando algo malo de él quizá durante la infancia sus padres hayan pensado constantemente mal de él de modo que ha aprendido a ser cauteloso para protegerse de golpes psicológicos esa cautela habrá continuado haciéndole esperar un daño aún que no existe así la memoria del pasado sobreimpuesta al presente da a sus reacciones actuales características raras esa rareza es la incapacidad para distinguir el pasado del presente lo interno de lo externo no es demasiado ilógico que alguien espere que lo oieran cuando han abusado constantemente de él en la infancia el paranoico no sabe que está respondiendo a su memoria sus ilusiones son reales son recuerdos reprimidos y proyectados en el mundo el dolor hecho real ve gusanos trepando por una pared solo si esto tiene un significado interno cualquiera que sea el contenido paranoide habitualmente lleva implícito el ver o oír cosas afuera que aliviarán el dolor de adentro la herida debe ser muy intensa para forzar a una persona poner tanta distancia entre ella misma y sus sentimientos a menudo las ilusiones paranoides tienen un poder explosivo el enfermo imagina que alguien tiene un látigo con el que puede literalmente fustigar su mente pero ese poder puede ser el de sus sentimientos puestos fuera de él para su seguridad y para protegerlo del peligro interno el paranoico sigue en cierto modo conectado con sus sentimientos por lo menos sus ilusiones tienen cierta organización propia a diferencia de otros tipos más desintegrados de psicóticos que parecen hablar una esteringonza el paranoico todavía es capaz en líneas generales de establecer un contacto puede hablar del precio de los tomates o citar los puntajes del campeonato mundial solo asomará su extravagancia cuando la parte tocada sea la del yo tapado aunque el paranoico sea preciso cuando se trata del puntaje de un partido de fútbol una transacción con el heladero puede ponerlo ansioso por imaginar que el hombre que le vende el helado está conspirando un secreto para dañarlo la razón de que el paranoico vea a menudo conspiraciones secretas antes que algo abierto es una parábola de su propio secreto de sus sentimientos desconocidos proyecta el secreto afuera con lo cual ahora puede concentrarse en algo que le exige cautela es análogo al neurótico solo que el núcleo de su miedo su fobia es un poco más plausible para entender bien las alucinaciones y las ilusiones hay que comprender la profundidad del terror primal un terror que casi nunca vemos porque lo mantenemos controlado gran parte del tiempo en general lo controlamos envolviéndolo en una ideación consoladora tomemos por ejemplo la creencia en el más allá para hacer que la muerte sea menos definitiva e irrevocable ahora no consideramos psicótica la creencia en el más allá porque ha sido institucionalizada socialmente pero si la mayoría de las personas o muchas no creyeran en un más allá que pasaría esta creencia irracional irracional porque no se basa en nada comprobable puede existir en una persona que por otro lado es eminentemente racional pero que a causa del terror primal se ve obligada a tejer una tela irracional para mantener en jaque el sentimiento para conciliar la incongruencia visible de sus ideas racionales e irracionales coexistentes esta desarrollará otra noción irracional la de que existe en todos nosotros un lado oscuro o irracional que desafía la razón y la explicación toda esta superestructura ideológica solo para no experimentar el sentimiento real la extrañeza de la ideación ilusión o de la percepción alucinación dependerá de la profundidad del terror cuanto mayor sea el miedo más forzado el razonamiento para taparlo mientras los sentimientos en cierto modo puedan ser pensados la mente podrá mantenerse en orden y bajo control cuando por una u otra razón el sujeto no puede ordenar o organizar sus sentimientos se acercará a su terror el dolor del psicótico es inmenso porque su yo real así como el irreal no han sido aceptados la persona ha tenido pocos recursos a comienzos de su vida salvo el retirarse del mundo si tuviéramos que caracterizar con una frase la diferencia entre el neurótico y el psicótico diríamos que el neurótico ha encontrado una manera de ponerse cómodo en el mundo su fachada le permite seguir nada puede poner cómodo a psicótico nada funciona lo que ocurre cuando una persona se vuelve paranoica es que por razones de tensión el yo irreal ya no puede mantenerse entero y se hace pedazos esto ocurre cuando la mente no puede seguir conteniendo los sentimientos del cuerpo en ese punto la psiquis se reconstruye en un nuevo nivel psicótico como dijo un paciente uno se vuelve loco cuando no puede seguir haciendo funcionar la neurosis el hecho de que el paranoico habla a menudo consigo mismo y responda a ese yo indica la decisión a que nos referimos de un yo que habla con otro el neurótico es habitualmente capaz de mantener este diálogo dentro de su cabeza el psicótico no es tan afortunado un paciente que había sido paranoico se refiere a esto en mis primeros años de vida dejé de escuchar las mentiras que mis padres me decían y empecé a oír solo cuando quería mi oído para las cosas exteriores empezó a cerrarse literalmente tanto que pensé que me estaba poniendo sordo muy pronto empecé a oír solo mis propias invenciones voces después de la reacción primal mi oído se abrió de nuevo descubrí que ya no podía escuchar las cosas tal como eran en mi juventud sino solo tal como yo las había hecho la dialéctica de la paranoia como en todo comportamiento irreal consiste en que cuanto más nos acercamos a la verdad dolorosa más lejos debemos subir de modo que hay varias distancias de la realidad van de la mala interpretación de lo que se ve al hecho de ver lo que no está según la teoría primal cuanto más cerca se está de los propios sentimientos más cerca se estará de la realidad exterior con más agudeza se verán los demás en los fenómenos sociales cuanto más bloqueada esté la realidad interior más cerrada será la percepción social entonces el paranoico en su desesperada huida de su verdad debe modificar su realidad exterior de una manera menudo extraña el verdadero contacto con la realidad es siempre un proceso interior las defensas se establecen contra el mundo interior no contra el exterior el esquizofrénico no está aterrado de los demás los demás ponen de relieve los temores a sus propios sentimientos después de una reacción primal los pacientes se tocan la cara o tocan un mueble y observan que es como si hubieran tocado y sentido la realidad la realidad externa por primera vez las proyecciones paranoicas nos dan indicio de lo que yace en el pozo pero analizar esas proyecciones simbólicas llegar al interior del sistema ilusorio fingir con el paciente o tratar de sacarlo con engaños de su ideación paranoica y real no puede dar resultados al paranoico como cualquier ser humano enfermo no se le puede explicar su dolor en la medida en que las categorías de diagnósticos de los psicóticos catatónicos esquizofrénicos maníaco depresivos y paranoicos no influyen materialmente en la clase de tratamiento que reciban ese diagnóstico será en general inútil si el individuo puede establecer un contacto interpersonal probablemente sea posible tratarlo el concepto de la neurosis y la psicosis como defensa es esencial se produce un momento crítico cuando se despiertan los sentimientos y la persona puede sentirlos o negarlos y enfermarse mentalmente en el proceso el niño pequeño niega sus sentimientos su yo real se convierte en otro el que sus padres esperan que sea su neurosis es una defensa el adulto que niega sus sentimientos primales también puede destruirse y convertirse en otro pero ese otro estará totalmente en desacuerdo con la realidad Napoleón Mussolini el Papa una crisis nerviosa es análoga a una reacción primal sin el terapeuta es empezar a experimentar los sentimientos primales y huir aterrado a un lugar mental y real una reacción primal es esa misma quiebra de las defensas que deja salir el sentimiento buscamos el sentimiento de los sentimientos algo que el neurótico ha dejado atrás pero que se entromete todos y cada uno de los días de su vida los sentimientos que dicen papito sé bueno mamá te necesito esos sentimientos primales son los que se sobreimprimen en la vida diaria y producen perturbación permanente son los sentimientos que ocasionan malos sueños impulsan a las personas a hacer matrimonios apresurados desposamos la lucha o producen poderosos impulsos perversos son los sentimientos intocados por 60 o 70 años de experiencia vital la curación solo elige y exige sentirlos el neurótico atrapado en el pasado no tiene pasado está separado de él por el dolor de modo que debe representar continuamente su historia día tras día por ese motivo no cambia demasiado en toda su vida es el mismo a los 40 a los 12 a los 13 a los 40 30 teje y desteje su lucha ejecuta sus rituales neuróticos expresa su neurosis en cada palabra que dice encuentra nuevas fuentes para recrear la temprana situación de familia de sus primeros tiempos el hombre normal tiene una historia una continuidad del yo en que el dolor no ha establecido un corto circuito tiene todo de sí mismo como el neurótico se ha arrastrado por su pasado su desarrollo tanto mental como físico es a veces defectuoso su cuerpo y su mente no se desarrollan con fluidez de modo que podemos comprobar un crecimiento físico retardado una vez superado el regazo observamos cosas tales como una garba que crece por primera vez en hombres maduros una actividad sexual real y todas las pruebas indiscutibles que hemos visto de un cambio físico y psíquico diversas teorías psicológicas se ocupan del crecimiento pero ¿se refieren al crecimiento de la persona en su totalidad? la caída espectacular de la presión sanguínea los cambios de la temperatura del cuerpo en descanso y la disminución del ritmo del pulso pueden convencernos de que los individuos que han completado la terapia no solo llevan una vida más sana sino que gozan de mayor longevidad aparte de las otras razones para ser real la irrealidad mata parece desgarrar literalmente el cuerpo en dos suprimir ciertas hormonas estimular otras acelerar la mente y mantener el cuerpo en una noria ser real significa estar relajado sin depresiones fobias o ansiedades desaparece la tensión crónica y con ella las drogas el alcohol el exceso de comida el cigarrillo el exceso de trabajo ser real significa no tener que actuar ya simbólicamente significa ser capaz de producir sin los habituales bloqueos que atormentan otras personas que podrían ser creadoras significa tener relaciones que no nos exploten de modo que al fin se pueda romper el molde y producir nuevos seres humanos que puedan realmente estar satisfechos ser real es haber satisfecho las propias necesidades y ser capaz de satisfacerla de los demás la necesidad es lo básico los niños necesitan lo que ellos pueden relacionar al comienzo de su vida es la necesidad se puede desviar la necesidad reprimirla ridiculizarla ignorarla pero todo es inútil porque eso no la cambiará un ápice así la necesidad básica frustrada puede convertirse después en la necesidad de beber de tener una actividad sexual o de comer desmedidamente pero la necesidad real está siempre allí volviendo compulsivas e inoportunas las necesidades sustitutivas que eso es lo que busca la terapia primaria sentir la necesidad no harían falta tantas reglas porque las personas normales entenderían la conciencia de aminorar o detenerse a los cruces y no necesitarían conducir peligrosamente respetarían los derechos de los demás y no tendrían interés en suprimir la vida de nadie la represión del sentimiento y la necesidad exige una buena dosis de control cuando no se confía en un sistema real cada elemento del comportamiento debe ser verificado examinado y finalmente controlado el control es necesario para contener el sistema real pero la enfermedad exige sus síntomas de modo que un control aquí o allá significa un síntoma diferente en otra parte el control total significa la acumulación de presión interna hasta que el sistema mismo se rompa o estalla en una sociedad irreal los que muestran menos sensibilidad serán tenidos por modelo en tanto que quienes la demuestran abundantemente son a menudo calificados histéricos o hiper emotivos parecería lo contrario pero en un medio irreal el desapasionamiento seguro y la pasión sospechosa esto se ha extendido tanto que en nuestra sociedad los mismos médicos los psicólogos y psiquiatras han sido adiestrados para no mostrar emoción alguna se les ha preparado para que reflejen impávidos de sentimiento en lugar de ser provocados dinámicamente algunos prefieren el neurótico país de tu caña donde nada es absolutamente verdadero porque así podemos apartarnos de otras verdades personales que duelen demasiado el neurótico tiene un interés personal en negar la verdad y esto es lo que debemos enfrentar ante la declaración de que se ha hallado una verdad hallar la verdad es hallar la libertad significa eliminar la elección neurótica que no es nada más que la anarquía racionalizada el neurótico que quiere ser libre para ver todos los aspectos de la cosa muchas veces no puede creer que pueda llegar directamente a lo verdadero no a mi verdad sino a la suya solo tiene que